El bosque sabe tu nombre. A la izlece haga. Primera parte. Fuego. El hilo invisible. La primera vez que sentí el fuego tenía 11 años. Fue la misma tarde en que la abuela Soledad saltó por el acantilado que había detrás de nuestra casa. Mi hermana Alma ya podía hablar con los muertos antes de que a nuestra abuela se la tragaran para siempre las aguas heladas del Cantábrico, pero yo tuve que esperar hasta aquella tarde. Alma y yo habíamos salido a explorar el bosque que crecía frente a nuestra casa como solíamos hacer cuando los días se volvían luminosos y claros otra vez, después del interminable invierno. Aunque conocíamos casi de memoria cada roble centenario, cada raíz que se asomaba entre las hojas secas del suelo o las huellas que los jabalíes dejaban en la tierra húmeda, cada tarde, después de la siesta que nuestra madre nos obligaba a dormir, Alma y yo nos escabullíamos de la mansión y caminábamos de la mano para perdernos en el bosque hasta que empezaba a oscurecer. —Estás sangrando, Estrella, me dijo Alma sin volverse para mirarme. La noche en que yo nací, un cometa atravesaba el cielo dejando a su paso una estela de fuego, cielo y estrellas rotas. —Y ese es precisamente el nombre que mi madre eligió para mí, Estrella. —Ten cuidado, añadió. —Si te manchas el vestido, mamá te regañará otra vez. Sabes de sobra que a ella y a Carmen no les gusta que juguemos en el bosque, creen que no es propio de señoritas. —Te equivocas, es por los lobos, mamá y Carmen tienen miedo de que se nos coman vivas y después solo encuentren nuestra ropa hecha jirones y nuestros zapatitos entre los matorrales, todo manchado de sangre, respondí, intentando asustarla. —Sí, igual que le pasó a la hija sin padre de la maestra del pueblo. A la pobre ni siquiera pudieron hacerle un entierro decente con lo poco de ella que no se comieron los lobos. —Una lástima, añadió Alma, en un tono que no me sonó nada compasivo. —Igual que todo el mundo en Basondo, yo había escuchado muchas veces esa misma historia, pero ahora, al pensar en la hija despedazada de la maestra, un escalofrío me bajó por la espalda. —¿Todavía sangras? —añadió Alma con voz cantarina. Me miré la mano derecha y vi el corte en mi dedo índice, era una herida irregular que bajaba hasta el nacimiento de la uña. —No es nada, solo me he arañado con una rama, respondí de mala gana. El sol de la tarde apenas era capaz de llegar hasta nosotras atravesando las ramas más altas del bosque, tejidas entre sí como una cúpula vegetal, así que enseguida noté la sangre saliendo de mi herida y resbalando por mi mano, sangre de color rojo brillante, y tan caliente, que sentí una quemadura invisible formándose bajo mi piel. Nunca antes me había asustado la visión de la sangre, pero en ese momento me pareció algo horrible, casi insoportable. Mi estómago se cerró por el asco y agité la mano intentando librarme de ese hilo al rojo vivo que recorría mi piel. Algunas gotas cayeron sobre la tierra del bosque, pero la mayoría mancharon la falda de mi vestido azul. —Te dije que tuvieras cuidado, insistió Alma mientras rodeaba el tronco de un pino enorme para seguir avanzando. —Y deja ya de portarte así, llevas de morros desde que hemos salido de la mansión. Me aburro. No eres nada divertida cuando te enfadas, estrella. No estoy enfadada, mascullé. Lo que pasa es que algunas veces te pones insoportable. Insoportable. —Pero si yo soy Alma la Santa, respondió ella con voz demasiado cariñosa. La supuesta, santidad, de mi hermana era un secreto a voces en basondo. Algunos vecinos creían que Alma era una especie de elegida capaz de ponerles en contacto con sus seres queridos al otro lado de la muerte. —Mamá no se enterará de que hemos estado en el bosque si tú no se lo cuentas, respondí, mirando las traicioneras gotitas de sangre que salpicaban mi falda. Le daré el vestido a Carmen para que lo lave. Seguro que ella sí me guarda el secreto, no como tú. Alma se volvió para mirarme, sus ojos amarillos siempre parecían más brillantes cuando estábamos en nuestro bosque. —Yo también te guardaré el secreto, tonta. Mi hermana solía pasar largas horas perdida en su propio universo con la mirada fija en algún rincón vacío de la casa. No solía importarme porque Alma era mi hermana gemela y yo siempre sabía lo que estaba pensando, siempre, excepto cuando ella tenía esa expresión embrujada. —Teníamos seis años cuando me confesó que veía personas, que ya no existían, viviendo en nuestra casa. —Fantasmas. Me contó que algunos hablaban o lloraban en silencio por las habitaciones vacías y los largos pasillos de Villa Soledad. —¿Has visto algún espectro últimamente? Le pregunté yo, fingiendo que no estaba muy interesada en su respuesta. Alma esquivó una raíz retorcida que salía del suelo. La primera vez que fuimos allí mi hermana se cayó al suelo alfombrado de hojas secas después de que esa misma raíz se le enredara en los pies. Se hizo un corte en la frente al caer, pero le contó a mamá que yo la había empujado mientras jugábamos en el jardín lateral de la mansión. Pasé dos semanas castigada por su culpa. —Te aseguro que hablar con los muertos no es algo tan bueno como parece, respondió cuando ya casi habíamos llegado a nuestro claro secreto. Carmen dice que es un mal augurio estar siempre en compañía de los difuntos, y mamá, bueno, mamá no me deja hablar de cosas de fantasmas con ella, así que solo te tengo a ti para desahogarme. Me aparté un mechón de pelo negro de la cara. A pesar del frío que flotaba en el aire del bosque, el sudor por la caminata hacía que mi pelo se pegara a la frente. —De todas formas me da igual, olvida que te lo he preguntado, respondí con desdén. Además, ni siquiera me creo que puedas verlos de verdad. No eres más que una mentirosa a la que le gusta fingir que es especial para poder engañar a todo el mundo. Tenía celos de cada cosa que Alma podía hacer y yo no. Ella se encargaba bien de que eso fuera así. Sin embargo, algunas noches la escuchaba susurrar en el dormitorio que ambas compartíamos cuando pensaba que yo ya dormía, Alma mantenía largas y misteriosas conversaciones de madrugada con personas que no estaban en nuestra habitación o se reía en voz baja, algunas veces también lloraba contra la almohada, dependiendo del fantasma que nos visitara esa noche. —No estés celosa, estrella. —No estoy celosa en absoluto, muchas gracias, mentí. Podrás engañar a otros fingiendo que eres especial o que puedes hablar con los muertos, pero yo soy tu hermana y sé muy bien cómo eres en realidad, eres idéntica a mí. Alma acarició la hiedra que subía por el tronco del último roble. Unas pequeñas flores silvestres de color azul crecían enredadas a la hiedra igual que un collar de perlas. Sí, somos gemelas, pero no somos idénticas. Tú tienes un ojo de cada color, uno verde y el otro amarillo, me recordó. Y yo tengo los dos amarillos. Detalles, nada más. Somos idénticas en todo lo que importa. Ya casi habíamos llegado al claro. Podía saberlo porque reconocía las hallas retorcidas que habíamos dejado atrás o los helechos de hojas grandes y lustrosas. Desde donde estábamos ya podía escuchar el agua corriendo de prisa en el riachuelo. Después de pasar entre cuatro pinos, tan altos como torres de vigía que se levantaban formando una línea casi recta, vi el prado de flores silvestres y hierbas altas. Allí si llegaba la luz del sol, del mismo color dorado brillante que los ojos de alma, allí el aire olía a flores frescas y a hierba que nunca había sido cortada. Algunas semillas de diente de león flotaban entre los rayos de sol de la tarde y se perdían al otro lado del riachuelo, de vuelta al bosque oscuro. Si tanto miedo te dan los muertos, ¿por qué no se lo cuentas al padre Dávila? Quizás con un par de padrenuestros y unos cuantos rezos te curas y dejas de ver fantasmas, le dije de malos modos. Confesarlo todo. Nadie me creería, o peor aún, me creerían y me quemarían en la hoguera por bruja, se lamentó Alma, sentándose cerca de la orilla con las piernas cruzadas. No, no puedo contárselo a nadie. Alma se cubrió la cara con las manos como si estuviera sollozando, aunque yo sabía que fingía. Estamos en 1927, Alma, ya no queman a nadie por brujería, le aseguré. Además, Carmen me contó una vez que sólo quemaban a las mujeres que eran pobres, y tú y yo somos prácticamente marquesas. Nadie en su sano juicio se atrevería a acusarnos de brujería y mucho menos a quemarnos en la plaza del pueblo. Me reí al pensarlo, pero Alma me preguntó angustiada. ¿Qué te hace tanta gracia? Ya no te acuerdas de la historia de Juana de Arco que nos contó la señorita Luis. Tuve pesadillas horribles con las llamas devorándome durante semanas después de aquello. Yo también soñaba con el fuego, pero a diferencia de Juana de Arco o de mi hermana, el fuego que me rondaba en mis sueños estaba dentro de mí y chisporroteaba bajo mi piel. Nadie va a quemarte, Alma, dije mientras me sentaba a su lado en el suelo. Se supone que tú eres la hermana buena, de modo que si una de nosotras ha de consumirse entre las llamas, seré yo. Alma sonrió y pareció extrañamente aliviada por mi comentario. Supe entonces que ella, como los demás, también pensaba que yo era la hermana prescindible. Una vez leí en un libro que cuando un gemelo muere el otro siente como si le faltara un brazo, una pierna o un ojo durante el resto de su vida, empecé a decir. ¿Te imaginas? Ir toda tu vida por ahí como si te faltara una parte del cuerpo. Yo desde luego no quiero sentir algo así solo porque tú hayas tenido la tonta idea de contarle al cura que puedes ver a los muertos. Ha sido idea tuya, me recordó Alma, cortando una flor silvestre de color azul que crecía junto a sus zapatos de charol. Acto seguido, la posó en su mano. Así que ahora si me matan será culpa tuya. Un escalofrío bajó de prisa por mi columna pero no tenía nada que ver con el frío que salía de la tierra esponjosa y húmeda debajo de mí. No. Había algo oscuro en las palabras de Alma, una premonición, una siniestra promesa entre hermanas. Si me matan será culpa tuya. Miré fijamente la flor azul en la palma de su mano y por un momento me pareció que la florecilla comenzaba a moverse. Al principio pensé que era el viento del norte que había atravesado el bosque buscándonos. El mismo viento helado que subía desde el mar por el acantilado y se colaba entre las ventanas de nuestra habitación las noches en que los muertos nos visitaban, pero no era el viento. Sentí un hormigueo debajo de la piel, un calor febril que nacía en el centro de mi pecho y que se extendía rápidamente por mis venas como veneno caliente, entonces la florecilla empezó a dar vueltas sobre su tallo con la misma delicadeza que una bailarina da vueltas en su caja de música. ¿Lo estás haciendo tú, Alma? Le pregunté con la boca seca. ¿Eres tú? Alma ya era especial, no me pareció justo que también tuviera el poder de mover la flor. No. Creo que eres tú, estrella, susurró ella mirando la flor que bailaba en su mano. La flor giraba más deprisa ahora, flotando en el aire de la tarde unos centímetros por encima de la palma de la mano de Alma. No te creo, eres tú, lo estás haciendo para burlarte de mí. Para ya. Grité, y la flor giró más deprisa todavía. ¿Qué pares te digo? Cuanto más me enfadaba yo, más deprisa giraba la flor. Noté el hormigueo abrasador corriendo bajo mi piel como una descarga eléctrica hasta llegar a la palma de mi mano, igual que una lupa que concentra todo el calor del sol en un único punto. Eres tú, estás haciendo magia, estrella. No soy yo, es el fuego. Había esperado once largos años mientras Alma, con sus imposibles ojos amarillos, hablaba con los muertos o llevaba mensajes del más allá a los vivos que lloraban emocionados y la abrazaban al escuchar las palabras de sus seres queridos ya desaparecidos. Hasta esa tarde. Salimos de nuestro bosque y regresamos a casa por el camino más largo, el que serpenteaba junto al acantilado al otro lado de la carretera. No te preocupes tanto, si ese fuego que supuestamente sientes es de verdad seguro que podrás hacerlo más veces, me retó Alma por encima del rugido de las olas. Me miré la mano disimuladamente esperando ver una quemadura o la piel agrietada por las llamas, pero todo lo que vi fue el corte que me había hecho en el dedo de camino al claro, nada más, ni rastro de heridas o ampollas. Y, sin embargo, todavía podía sentir el calor del fuego bajo mi piel, dentro de mí, parecido al calor residual que desprenden las brasas incluso después de haber sido apagadas, el recuerdo del fuego. Tú no tienes ni idea de cómo funciona el fuego, así que deja ya de hablar como si lo supieras todo, le dije, aunque tampoco yo tenía ni idea. Por si se te ha olvidado, yo soy la hermana mayor. Solo por dos minutos de diferencia, masculló Alma con un moín. Dos minutos es suficiente, te aguantas. Yo esperaba que Alma siguiera discutiendo pero entonces su expresión cambió y se quedó quieta, paralizada mirando el cargadero de metal que sobresalía del acantilado y que se utilizaba para bajar el mineral de hierro de nuestra mina a los barcos que no podían acercarse a la pared de piedra. La abuela Soledad está ahí, dijo de repente. Miré alrededor por si acaso nuestra abuela había salido a dar un paseo por el acantilado y nos había visto salir del bosque donde no teníamos permiso para jugar. ¿Qué dices? ¿Dónde está? Está ahí mismo, respondió Alma. De pie en el muelle, justo en el borde, como si fuera a saltar al mar. Es que tú no la ves. El cargadero estaba unos pasos más adelante pero no había nadie al final del saliente de hierro. La abuela Soledad no está ahí, idiota. A esta hora estará tomándose su amaretto sour en el invernadero como hace cada tarde antes de cenar. Pero los ojos de gata de Alma estaban fijos en el cargadero, viendo algo invisible para mí, mientras luchaba por contener las lágrimas. Puedo verla tan claro como te estoy viendo a ti, dijo Alma con voz frágil cuando empezó a comprender lo que eso significaba. Su pelo plateado está mojado y parece más largo ahora de lo que parecía esta mañana, le llega más abajo de la cintura. Ahora me mira, lleva puestos sus collares de perlas y uno de sus elegantes vestidos largos de seda mexicana, el de color rojo sangre. De verdad no puedes verla, estrella. Caminé furiosa hasta el borde del precipicio, muy decidida, aunque noté cómo me temblaban las piernas y el estómago me dio un vuelco al estar tan cerca del abismo. El olor a salitre era intenso allí y se te metía por la nariz con cada respiración, igual que si una ola te hubiera dado un revolcón. Mientes, no eres más que una mentirosa que tiene celos de mí porque tú no puedes sentir el fuego. No miento. La abuela Soledad está ahí mismo, en el muelle, justo delante de ti. Ahora está diciendo algo. Alma guardó silencio un segundo como si estuviera escuchando. Dice que ya estaba cansada de vivir aquí, lejos de su tierra querida, donde el abuelo la trajo a la fuerza siendo una niña y la obligó a vivir todos estos años. No lo soportaba más. Yo solo tenía 11 años pero sabía bien lo que eso significaba, nuestra abuela estaba muerta. La abuela dice que lo siente mucho, continuó Alma ya incapaz de retener las lágrimas. Siente dejarnos solas, pero quería volver a su hogar, a su tierra. Sabía que si se moría de vieja aquí, en Basondo, papá mandaría que la enterraran en nuestro cementerio como a una zuloaga y entonces ya nunca podría volver a su casa, su verdadera casa. Esta es su casa. Cállate. Grité yo. La abuela Soledad está en casa y está bien. No pienso seguir escuchándote. La abuela quiere que sepas que te ha dejado el colgante de la esmeralda, ese que tanto te gusta y que siempre has querido tener. Sabe que te lo pruebas a escondidas cuando ella no está y que te miras en el espejo de su tocador para ver si hace juego con tu ojo de color verde. Te lo ha dejado sobre tu almohada, ahora es tuyo, dijo Alma entre sollozos, entonces sacudió la cabeza en silencio como si estuviera escuchando algo terrible. No. ¿Qué pasa? ¿Qué más dice la abuela? Le pregunté con el sabor salado de las lágrimas atascado en la garganta. Alma parpadeó dos veces y después bajó la mirada. No tuve que preguntarle para saber que la abuela Soledad ya se había marchado. Una de nosotras se reunirá con ella antes de cumplir quince años, respondió Alma, igual que quien pronuncia una maldición en un cuento de hadas. Una de nosotras va a morir. Me aparté del precipicio y caminé de vuelta hasta donde estaba mi hermana. ¿Te ha dicho cuál de las dos? Pregunté, conteniendo el aliento temiendo cualquiera de las posibles respuestas. Alma tardó un instante en responder. No. No me lo ha dicho. Supe que mentía, lo supe nada más ver sus ojos ahogados por las lágrimas. Eché a correr entre las hierbas altas en dirección a la casa, crucé el jardín delantero y atravesé el vestíbulo de la mansión sin detenerme, los pulmones me ardían mientras subía las escaleras hasta nuestra habitación en el último piso, pero tenía que verlo con mis propios ojos para estar segura. Cuando por fin llegué junto a mi cama ahí estaba, sobre la almohada, justo donde Alma había dicho que estaría, el collar con la esmeralda que la abuela Soledad me había dejado antes de saltar al mar. Y así es como descubrí que mi hermana Alma sí que podía hablar con los muertos. Estate quieta, estrella. Así no hay manera de abrocharte los botones del vestido. Bastante difícil es ya como para que encima lo pongas más difícil con tus juegos, me dijo Carmen mientras luchaba con la tira de botones en la espalda de mi vestido negro. Parece que estés hecha de la piel del demonio, niña. Yo hice una mueca aprovechando que Carmen no podía verme la cara, pero dejé de moverme dentro del incómodo vestido de seda salvaje y organza para que terminara de arreglarme. Nos estaba preparando para ir al funeral de la abuela Soledad. No me gusta este vestido, tengo muchos otros y más bonitos que este. ¿Por qué no puedo llevar alguno de esos? Le pregunté. Carmen se colocó un mechón corto de su pelo castaño detrás de la oreja y suspiró. No era la primera vez que se lo preguntaba esa tarde. ¿Por qué este te lo han hecho especialmente para el funeral de la señora marquesa, tu abuela? Me explicó Carmen con paciencia. Todo el mundo importante irá al entierro. Los invitados te saludarán y te darán el pésame, por eso tu hermana y tú tenéis que estar las dos muy guapas. Mira Alma qué formal y bonita está, no me digas que no está elegante con su vestido de seda y sus zapatos de charol. Casi parece una muñequita de porcelana. Miré a Alma, que estaba sentada en el borde de su cama con las piernas colgando. Ella ya estaba preparada. Carmen la había vestido primero porque sabía que se quedaría sentada después en vez de salir al jardín y mancharse como planeaba hacer yo. Sí, como una muñequita, acepté yo a regañadientes. Me harás una trenza de corona igual que la de ella. Alma llevaba su pelo negro y brillante recogido en una bonita trenza que rodeaba su cabeza. Claro que te la haré, pero tienes que estarte muy quieta para eso, me dijo Carmen mientras conseguía abrochar por fin el último de los botones forrados de seda a mi espalda. Algún día Alma y tú seréis las marquesas de Zuloaga. Tenéis que iros acostumbrando a ser el centro de todas las miradas. Debéis aprender a comportaros como señoritas elegantes y no como animalitos salvajes del bosque, estamos. Yo hice un moín, pero Alma le sonrió con dulzura. La señorita Luis dice que las dos seremos una suandar falladies algún día, tú también lo crees, Carmen. Quiso saber Alma como si de repente estuviera muy preocupada por el asunto. ¿Crees que seremos tan buenas marquesas como fue la abuela Soledad? Pues claro que sí, criatura, mejor incluso. Vuestra abuela era una buena mujer, guapa y con una clase que no se puede comprar con dinero, pero la pobre nunca fue muy feliz aquí. Los ojos castaños de Carmen se volvieron tristes al hablar de la abuela pero yo no entendí por qué. Espero que ahora la señora marquesa esté en un lugar donde por fin se sienta en casa. Ninguna de nosotras dijo nada durante un buen rato, casi como si temiéramos que la abuela Soledad estuviera aún en la habitación escuchando nuestra conversación. Ahora está en su hogar, en el de verdad. Me pone triste pero también me alegro de que la abuela esté por fin en su casa, dijo Alma, fingiendo una fragilidad que yo sabía que no tenía. Ahora por fin está en su tierra. No estés triste por tu abuela, cariño. La señora marquesa no hubiera querido que te pusieras triste, ni siquiera en este día. Carmen se olvidó de mí para acercarse a consolar a Alma, que estaba sentada cabizbaja en el borde de su cama. Ya verás cómo dentro de un tiempo te sientes mejor. Vuestra abuela os conocía bien y os quería mucho, sus nietas erais lo que la animó los últimos años. Aún así la voy a echar mucho de menos, añadió Alma. Carmen suspiró y se apartó de ella para regresar junto al tocador a terminar de peinarme. Bueno, tú aguanta el tipo como sea, niña, le dijo. ¿Qué si los demás intuyen que eres débil enseguida te comen viva? Alma no respondió, pero pude ver en el reflejo de su cara en el espejo que no le había gustado nada que Carmen volviera a mi lado. Estábamos las tres en el dormitorio, en nuestra pequeña torre sobre el Cantábrico. Ese era el único cuarto que había allí arriba, separado de todas las demás habitaciones de la casa por una escalera de caracol que ascendía desde el tercer piso. Carmen, cuando Alma y yo seamos marquesas, podremos hacer lo que nos dé la gana como hace padre. Le pregunté a nuestra niñera. Ella me sonrió con tristeza y después me dio la mano para ayudarme a bajar del escabel donde estaba su vida para vestirme. Las mujeres casi nunca hacemos lo que nos da la gana, ni siquiera las marquesas. Eso está solo reservado para los hombres, respondió con resignación. Vamos, ahora siéntate en el tocador y estate quieta un rato para que pueda peinarte igual que a tu hermana. Tu padre subirá pronto para llevaros al funeral y no le gustará que no estéis listas. Claro, como él no tiene que preocuparse de abrocharse todos estos botones. Mascullé yo tocando la espalda de mi vestido. Menudo fastidio. Ni que los hubieras cerrado tú, niña, me recordó Carmen. Alma soltó una risita en la cama y yo la fulminé con la mirada a través del espejo del tocador. Este vestido no me gusta, es duro y me aprieta cuando respiro, insistí. Seguro que la idiota de la modista se ha vuelto a confundir con las medidas. O tú te has confundido y me has puesto a mí el de Alma, que está más gorda que yo. Carmen cogió el cepillo del juego de tocador de plata y me lo pasó unas cuantas veces por mi larga melena negra para desenredarla. No me he confundido, respondió sin mirarme. Y aunque lo hubiera hecho da igual porque Alma y tú sois idénticas hasta en la talla, así que no seas tan picajosa, niña. No somos iguales, protesté yo, pero después miré a mi hermana pequeña mientras Carmen terminaba de peinarme. Era como ver mi reflejo en el espejo dos veces. Yo tengo un ojo de cada color. Me fijé en que Carmen sacudía la cabeza mientras dividía mi cabello en tres partes para empezar a hacerme la trenza. Puede que sientas que el vestido te aprieta al respirar porque pronto dejarás de ser una niña para convertirte en una jovencita, me sugirió. Yo no entendí del todo lo que Carmen quería decir, pero por si acaso bajé la cabeza casi temiendo que mis pechos hubieran crecido de repente mientras Carmen me abrochaba los botones del vestido. No sé lo que quieres decir, mascullé, sintiéndome avergonzada sin saber muy bien de qué. Yo sí que lo sé. Quiere decir que dentro de un año o dos nos desarrollaremos y dejaremos de ser niñas, ¿verdad que sí, Carmen? ¿Verdad que eso era lo que querías decir? Preguntó Alma con una media sonrisa de satisfacción en sus labios rosados. La señorita Luis me ha hablado un poco de ello y hasta me ha permitido ver un libro con unos dibujos asquerosos de cómo es el cuerpo femenino por dentro, pero Luis también me ha dicho que una señorita jamás habla de eso. Es un secreto. Pues menudo secreto, niña. Ya se nota que la señorita Luis es extranjera y de buena familia, ya. Ahora me dirás que parir es un secreto también. Aunque apenas tenía treinta años, Carmen Barrio había cuidado de nosotras desde que yo podía recordar, antes incluso. Uno de mis primeros recuerdos era ella sentada en el suelo de esa misma habitación jugando con nosotras a la oca, mientras fuera, el cantábrico se revelaba en forma de tempestad y arrancaba de cuajo el viejo cargadero de hierro que colgaba del acantilado como si se tratara de una hoja en mitad de una tormenta. Después supimos que hicieron falta cuatro meses de trabajo y dos partidas de hombres trabajando por turnos sin descanso para sustituir el desaparecido muelle por uno nuevo. Estoy guapa. Parezco más mayor. Le pregunté a Carmen intentando mirarme en el espejo sin confundirme con Alma. «Estás muy guapa, niña. Igualita que tu hermana», me respondió ella con resignación. «Y no tengas tanta prisa por hacerte mayor, no es tan bonito como lo pintan». Carmen tenía la piel bronceada y las mejillas son rosadas como si siempre estuviera acalorada. Era una mujer joven, incluso para una niña como yo a quien todos los mayores de 20 años le parecían viejos, pero al mismo tiempo parecía estar ya cansada de todo, derrotada por la vida. Sus ojos eran castaños, cálidos y afables aunque a menudo parecían estar muy lejos de la mansión y de Basondo, como quien se asoma por una ventana intentando ver el paisaje que hay más allá del horizonte. Algunas veces Carmen también lloraba. Una tarde hacía casi siete años, Alma y yo la descubrimos llorando en su habitación del sótano sentada con la espalda apoyada en la pared y abrazada a las rodillas. Fue unos meses antes de que naciera su hija, Catalina. «¿Por qué se mató la abuela Soledad?» preguntó Alma desde la cama. «Fue por nuestra culpa. No estaba contenta con nosotras. Dos días antes, mamá nos había contado que la abuela Soledad estaba paseando cerca del acantilado cuando se había caído al mar por accidente. Nada de eso. ¿Y quién te ha dicho que la marquesa se ha matado?» preguntó Carmen, dejando mis trenzas y mirándola sorprendida. «Ha sido el marqués». Alma negó con la cabeza y se levantó despacio de su cama con cuidado de no arrugarse el vestido negro de funeral. «No», me lo dijo la abuela, respondió sin más cuando llegó hasta el tocador. «La misma tarde que la abuela Soledad murió nosotras la vimos en el cargadero, ¿verdad que sí, Estrella? Yo tenía solo una de las trenzas hecha pero asentí de mala gana. Sí. En realidad solo la vi yo porque Estrella no puede ver a los muertos, claro», se corrigió Alma, mientras se apoyaba en el respaldo de la silla donde yo estaba sentada. La abuela dijo que estaba cansada de vivir aquí, lejos de su tierra querida de donde el abuelo la obligó a venir siendo solo una niña. «¿Qué significa eso, Carmen? Estaba triste y ya no nos quería más. Por eso se mató». Las dos miramos a Carmen esperando una respuesta, ella era el único adulto en la mansión de los Zuloaga, y seguramente en todo el valle de Basondo, que nos trataba como si fuéramos personas y no molestas muñequitas de porcelana. Carmen colocó las manos en las caderas y miró al techo abovedado de nuestra habitación pensando una respuesta que pudiéramos comprender pero sin tener que mentirnos. «¿Significa que vuestra abuela tampoco podía hacer lo que le daba la real gana, por muy señora marquesa de Zuloaga que fuera, y después de un tiempo se cansó, respondió por fin? No le contéis esto a nadie, ¿de acuerdo? El marqués se enfadaría mucho si se descubre en el pueblo que vuestra abuela saltó a propósito desde el cargadero del acantilado. Sería una gran vergüenza para él y para la familia. ¿Lo entendéis? No lo contaremos, le prometí, cruzando mis dedos sobre la falda del vestido para que Carmen no me viera. Teníamos prohibido jugar en el cargadero o acercarnos al acantilado, pero algunas tardes, mientras Carmen enseñaba a leer a su hija Catalina, Alma y yo nos escabullíamos para asomarnos al precipicio que había medio kilómetro más abajo de la mansión y competíamos para ver cuál de las dos se atrevía a acercarse más al borde del acantilado antes de darse la vuelta. Cerrábamos los ojos y contábamos en voz alta, gritando por encima del ruido de las olas furiosas que rompían abajo contra la pared de roca. Era uno de mis juegos favoritos porque yo siempre ganaba, pero una vez me acerqué tanto al borde que estuve a punto de caerme cuando una asquerosa gaviota pasó graznando muy cerca de donde yo estaba. Me resbalé sobre los hierbajos que crecían justo en el borde y perdí uno de mis merceditas, hechos a mano y traídos desde Madrid sólo para nosotras, cuando abrí los ojos asustada vi el zapato caer al vacío y hundirse en el Cantábrico. Tuve que volver a casa con el pie manchado de barro, los dientes castañeteando por el frío y con el susto todavía en el cuerpo. ¿Qué quería decir la abuela con lo de que ésta no era su casa? Insistí, mientras Carmen volvía a empezar mi trenza por tercera vez. Esta era su casa. Se llama como ella, Villa Soledad. Por eso el abuelo Martín le puso ese nombre a la mansión, por la abuela y por lo mucho que él la quería, ¿verdad que sí? La historia de amor del abuelo Martín con la abuela Soledad era épica, casi una leyenda familiar que Alma y yo habíamos escuchado contar a todo el mundo, a todo el mundo excepto a la abuela Soledad, ella jamás hablaba de ello, ni siquiera después de que el abuelo hubiera muerto, nunca mencionaba su boda, ni nos hablaba de cómo se conocieron o de cómo era su vida en México antes del abuelo. Carmen. Pero cuando Carmen alargó la mano libre para coger unas horquillas del tocador su mano tembló ligeramente. Vuestro abuelo Martín conoció a Doña Soledad en un diminuto pueblo de México mientras estaba allí haciendo las Américas. Ya era marqués desde que nació, pero su padre perdió todo el dinero de la familia en una mala inversión, así que a vuestro abuelo no le quedó más remedio que marcharse a América, empezó a decir Carmen, evitando levantar los ojos de mi pelo. Se casaron enseguida y cuando decidió que era momento de volver a casa, se trajo a Doña Soledad con el avasondo. Alma y yo habíamos visto las fotografías de la boda de nuestros abuelos que estaban colgadas en el pasillo del segundo piso. La abuela Soledad era muy joven y era muy guapa también, aunque curiosamente en ninguna de las imágenes aparecía sonriendo. El vestido de novia era de encaje blanco y contrastaba con su piel de color canela. No llevaba velo sino una corona de rosas rojas sobre su melena, negra como las alas de un cuervo, que le caía suelta casi hasta su cintura. La abuela llevaba siete carísimos collares de perlas naturales enredados entre sí. Sabíamos que eran siete porque Alma y yo los habíamos contado una y otra vez. Vuestra abuela es una princesa mexicana que se cansó de vivir en esa tierra seca y dejada de la mano de Dios. Por eso se vino aquí, solía decir padre cuando le preguntábamos por los orígenes de la abuela o por su piel, que era más oscura que la nuestra. A la abuela Soledad no le gustaba vivir en basondo. Preguntó Alma jugueteando con el perfumero de plata y cristal del juego de tocador. Cuando la vimos en el acantilado dijo que quería volver a su casa. Su casa está en México. ¿Tú has estado en México alguna vez, Carmen? ¿Cómo es? Es muy distinto de basondo. También llueve todo el tiempo como aquí. En México no llueve, tonta, la corregí yo. No, yo nunca he estado en México ni en ningún otro sitio, pero vuestra abuela echaba de menos su tierra y su hogar, respondió Carmen mientras terminaba de peinarme. Imaginad que a vosotras os obligan a vivir en otro sitio lejos de esta casa y del bosque, también estaríais muy tristes. Pero nadie la obligó, insistió Alma. El abuelo incluso le puso su nombre a la mansión para demostrarle a todo el mundo cuánto la quería y le regaló el collar con la esmeralda. ¿Por qué iba la abuela a querer marcharse? ¿Por qué algunas cosas en este mundo, muy pocas pero muy terribles, no pueden solucionarse con dinero, respondió Carmen? ¿Y con esmeraldas? Tampoco. Quise saber. Tampoco. Carmen dejó las horquillas que le habían sobrado en el tocador y me dio un empujoncito cariñoso para que bajara de la silla. Ya estás lista. Dejad que os vea a las dos juntas. Yo me puse junto a mi hermana para asegurarme de que Carmen nos había peinado a las dos igual y miré nuestro reflejo en el espejo, idénticas excepto por el color de los ojos. Estáis muy guapas las dos. Lástima que pronto vayáis a dejar de ser niñas, algún día no muy lejano estaré en esta misma habitación ayudando a una de vosotras a vestirse de novia, nos dijo Carmen con una sonrisa triste. No pude explicar por qué, pero las palabras de Carmen me hicieron sentir intranquila. ¿Puedo llevar el collar de la esmeralda al funeral de la abuela? Le pregunté de repente. Seguro que a la abuela Soledad le gustaría verme con él en su entierro. Desde que encontré la gargantilla sobre mi almohada padre había intentado sin éxito quitarmela para guardarla en la caja fuerte de su despacho con las joyas de mamá y algunos bonos del tesoro. Como sabía lo que tramaba había escondido el collar dentro de una de las cajas para sombreros que guardábamos en el armario de nuestra habitación. No, no puedes ponértelo, niña. Esa joya no es apropiada para un funeral, me respondió Carmen. Las joyas no son para las niñas, es un collar muy valioso y podrías perderlo sin querer mientras correteas por ahí. Pero entonces nadie sabrá que la abuela me dejó el colgante a mí y no a Alma, protesté yo. Recorrí la habitación dando grandes zancadas hasta la pared de armarios empotrados que había al otro lado. Estate quieta y no lo revuelvas todo ahora, que el marqués está a punto de subir, me advirtió Carmen. Si te despeinas no te arreglaré el pelo otra vez, estás avisada. Pero a pesar de su amenaza yo abrí todos los armarios hasta que vi la torre de cajas redondas de distintos colores. Puedo hacer lo que quiera con el collar, ahora es mío y si quiero ponérmelo me lo pongo, repliqué mientras abría las sombrereras y dejaba las tapas esparcidas por el suelo. Tú solo eres nuestra niñera, no puedes impedírmelo. Carmen suspiró frustrada y caminó hasta donde yo estaba. Tu abuela te dejó el collar para que lo usaras cuando seas un poco más mayor, no ahora. Pero yo abrí otra de las cajas y tiré la tapa debajo de mi cama sin miramientos. ¿Y qué pasa si nunca me hago, más mayor? Mascullé revolviendo entre los sombreros y el papel de seda. ¿Y si me muero antes de cumplir 15 años? Tú no te vas a morir antes de cumplir 15 años, niña. ¿De dónde sacas esas ideas tan raras y se puede saber? Me preguntó Carmen intentando ocultar el miedo en su voz. Yo miré a Alma de Refilón. Aquí está el collar. Exclamé satisfecha. Vamos, pónmelo, que quiero llevarlo al funeral. No. Aunque estés triste y enfadada por lo de tu abuela no puedes llevar el collar a su funeral, que tienes mucha manía de querer salirte siempre con la tuya, niña, me regañó Carmen. Venga, déjalo otra vez en la sombrerera para que tu padre no lo encuentre y yo recogeré todo esto mientras estáis en la capilla, que menudo lío has organizado tú sola en un momento. La abuela Soledad me contó que el abuelo le regaló este collar porque ella tenía los ojos verdes como una esmeralda, recordé. Yo solo tengo uno de color verde, a lo mejor por eso ella me lo dejó a mí y no a Alma. Carmen se agachó a mi lado y me quitó el collar de la mano con dulzura. No es culpa vuestra que la señora marquesa se matara, niñas. Puedes obligar a alguien a vivir en un lugar pero no puedes obligarle a que lo sienta como su hogar, la tierra es algo que uno lleva siempre en el corazón, nos explicó Carmen. Ya lo entenderéis cuando seáis más mayores, pero no hay forma humana de mandar en los sentimientos de otra persona, esa es la única cosa en este mundo sobre lo que nadie tiene poder. Ni siquiera el señor marques. Como si nuestro padre se hubiera materializado en el aire al nombrarlo, José de Zuloaga apareció en la puerta de la habitación. Ya están listas. Le dijo a Carmen a modo de saludo. Su madre ha terminado de prepararse y las espera abajo para llevarlas a la capilla. No le habíamos escuchado subir por la escalera de caracol y no sabíamos cuánto tiempo había estado escuchando en la puerta, pero no parecía muy contento, aunque nuestro padre nunca parecía muy contento. Carmen arrugó los labios al verle, ella tampoco sabía cuánto de nuestra conversación había escuchado. El marqués de Zuloaga tenía el pelo tan negro como nosotras y nuestra abuela, pero sus ojos eran oscuros y pequeños, parecidos a los de algunos animales del bosque. Aunque Alma y yo éramos niñas ya intuíamos que padre era el tipo de hombre que inspiraba miedo en los demás, no sólo a nosotras, a los trabajadores de la mina Zuloaga, al servicio doméstico o a nuestra madre, no, padre intimidaba prácticamente a todo el mundo porque sabía que podía hacerlo. Sí, ya están preparadas, dijo Carmen, jugueteando con el collar que aún tenía en la mano. ¿Qué haces tú con eso? Preguntó padre cuando vio el collar. Trae, dámelo, anda. Tú no sabrías qué hacer con algo así. Soledad no nació siendo marquesa de Zuloaga precisamente, replicó Carmen al entregarle el collar. Padre miró a Carmen y sus ojos chisporrotearon debajo de sus cejas oscuras. Incluso desde donde estaba sentí la violencia latiendo bajo su piel, la certeza tensa de que padre estaba pensando darle un bofetón a Carmen. Padre. Me atreví a decir. Venga, levantaos del suelo, niñas. Sólo los salvajes y los asilvestrados se sientan en el suelo, nos dijo él guardándose el collar en el bolsillo de su traje. Andando, vuestra madre os espera en el vestíbulo. Aunque esa tarde se había puesto un traje negro para asistir al funeral de su madre, el marqués casi siempre iba vestido con ropa de cazador confeccionada especialmente para él, capas enceradas, chalecos de tweed verde o beige, pantalones con botones de caray en el frente, botas de piel que le llegaban hasta casi la mitad de la pierna para protegerle de las zarzas, y elegantes boinas planas para cubrir su cabeza. A padre le gustaba vestir como si fuera un lord inglés, o como él pensaba que se vestían los lores ingleses, por eso mismo mandaba hacer toda su ropa en una conocida sastrería de Rillant Street, en Londres, que vestía también a condes, empresarios, banqueros y duques de media Europa. Aunque su pelo ondulado y moreno, sus ojillos inquietos bajo sus cejas pobladas y juntas y sus modales bruscos le daban al marqués un aspecto fiero y provinciano, muy alejado del perfil distinguido de los nobles británicos a los que tanto admiraba. Y de bajando que yo tengo que hablar un momento con Carmen. Alma y yo salimos del dormitorio pero nos volvimos una vez más para mirar a Carmen, que estaba sentada en la silla del tocador y lloraba en silencio. El funeral por la abuela Soledad se celebró en la pequeña capilla de la finca que llevaba su nombre. La capilla familiar estaba en el extremo oeste del jardín, lejos de la casa. Para llegar hasta allí había que dejar atrás la fuente de la entrada principal, con sus peces japoneses de colores brillantes dentro, bajar por un camino de los setas grises y atravesar un grupo de Shikou Mourous con la corteza del tronco de color verde amarillenta. En el mismo llano en el que crecían los Shikou Mourous, donde el aire siempre olía dulce como a higos maduros, se alzaba la capilla de Villa Soledad. Allí celebrábamos todas las fiestas de guardar además de los bautizos, funerales, comuniones y bodas de la familia Zuloaga. Detrás de la capilla había un pequeño cementerio que colgaba sobre el Cantábrico donde estaba enterrado el abuelo Martín y también un hermano de nuestro padre que había muerto siendo un niño. Vuestro abuelo mandó construir esta capilla cuando diseñó la mansión, nos explicó mamá mientras dejábamos atrás los Shikou Mourous y su olor dulce en el aire de la tarde. El abuelo Martín era un hombre muy religioso, un verdadero cristiano, los años que pasó viviendo en México y en Cuba siempre tenía con él a un sacerdote que le ayudaba a tomar buenas decisiones en sus negocios y en su vida. Por eso ordenó construir una capilla aquí, en su casa de Basondo. Mamá nos llevaba a una de cada mano mientras nuestro padre caminaba un poco más adelantado, estaba muy guapa esa tarde, con su pelo castaño cortado a la altura de la nuca y peinado con ondas al agua. Se había puesto un vestido de seda negra que le llegaba hasta más abajo de las rodillas y que le marcaba la forma de su cuerpo incluso debajo del abrigo de Angora. El cuello y las mangas de su abrigo estaban forradas de suave pelo de armiño del mismo color, y llevaba un tocado negro con un velo de red que le cubría los ojos. ¿Y la abuela? Vamos a enterrarla aquí en el cementerio. Le preguntó Alma, que caminaba con cuidado de no salirse del camino de piedras para no mancharse los zapatos de Charol. Igual no quiere quedarse aquí. Niñas, ya os he explicado que no han podido recuperar el cuerpo de vuestra abuela del mar. No hay nada que enterrar en el cementerio, el cantábrico se la ha tragado, respondió nuestra madre, más alto de lo que pretendía. Solo vamos a simular que la enterramos para que todos podamos llorarla, ¿lo entendéis? Mamá nos había explicado que en realidad íbamos a celebrar un funeral por la abuela pero sin que hubiera cuerpo o ataúd. Por eso mismo saltó desde el cargadero de metal, para que el mar se tragara su cuerpo y nunca pudieran enterrarla en el cementerio de los Zuloaga. Desde donde estábamos ya se podía ver el tejado de la capilla al final del camino. Me fijé en que había un grupo de personas esperando de pie en la entrada de la pequeña iglesia. Toda esta gente conocía a la abuela. Pregunte. Mamá nos soltó la mano y se colocó mejor el tocado. No, claro que no. Ya sabes que en los últimos años vuestra abuela apenas salía de casa nada más que para ir a comprar licor de cerezas al pueblo. La pobre nunca superó la muerte de vuestro abuelo, se querían tanto y hacían tan buena pareja. Respondió mi madre estirándose el abrigo de lana de hora antes que llegáramos a la entrada de la capilla. Toda esta gente está aquí por tu padre, muchos tienen negocios con él en Madrid o en Inglaterra, compran el hierro que sacamos de la mina para construir barcos, trenes o armas y quieren darle el pésame. Pero si no conocían de nada a la abuela, ¿por qué están aquí? ¿Qué más les da a ellos? Insistí. ¿Qué preguntas haces, estrella? Eso es lo que se hace con la gente importante aunque no les conozcas, vas a su entierro, me explicó mamá, se calmó y después volvió a sonreír. Cuando alguien importante muere, o alguien de su familia muere, la gente de bien va a darle el pésame al funeral. Es una cortesía. Por eso las dos tenéis que portaros muy bien durante la misa y estar calladitas, ¿de acuerdo? No querréis que esta gente que ha venido desde tan lejos solo para ver a vuestro padre se forme una mala impresión de vosotras, ¿verdad que no? Alma y yo negamos con la cabeza a la vez. Bien, nos dijo mamá. Ahora dejad que os vea a las dos juntas, estáis muy guapas. Ya sabía yo que la seda negra era lo mejor para este diseño. Sed educadas y no habléis con los mayores a no ser que ellos os hablen primero, y acordaos siempre de sonreír, niñas. Voy a hacerle compañía a vuestro padre, que el pobre está muy triste desde lo de la abuela. Después mamá se alejó en dirección a la capilla caminando con cuidado para que sus zapatos de tacón, forrados de tela negra, no se quedaran atascados entre las piedras del camino. ¡Qué guapa está mamá y qué elegante va siempre! Ojalá nos parezcamos a ella cuando seamos mayores, dije, todavía mirando a nuestra madre mientras observaba como un grupo de desconocidos la saludaban entre sonrisas y halagos. Tú y yo nos parecemos a la abuela Soledad, no a mamá. Tenemos la piel clara como mamá, pero eso es lo único que hemos sacado de ella, lo demás es todo de la abuela, respondió Alma estirándose una arruga invisible de la falda de su vestido. Sobre todo tú. Dentro de la capilla olía a incienso y a cera derretida, pero debajo de eso, podía sentirse el olor a humedad y la mezcla de perfumes caros flotando en el aire. El padre Dávila estaba de pie esperando a que la gente se sentara en los bancos. Detrás de él, el retablo de madera que el abuelo Martín había encargado hacer a un famoso evanista veneciano lucía adornado con flores blancas y velas encendidas en honor a nuestra abuela. La capilla estaba a rebosar pero nadie nos saludó al entrar, como si Alma y yo fuéramos invisibles. Nuestro padre, sentado en primera fila al lado de mamá, estaba arrodillado en uno de los reclinatorios de caoba y terciopelo rojo traídos desde una iglesia muy antigua en el sur de Italia. Tenía los ojos cerrados y las manos juntas mientras rezaba. Has visto que elegante está todo el mundo. Le pregunté a Alma en voz baja. Sí. Mamá ha dicho que algunos invitados han venido desde Londres solo para el funeral. Allí seguro que tienen mucho más estilo que en Basondo, respondió Alma. Las mujeres lucían chaquetas de terciopelo o estolas de piel de chinchilla encima de sus vestidos negros para protegerse de la humedad del mar, que se colaba por entre los muros de la capilla. Todas llevaban la cabeza cubierta para poder entrar en la iglesia, algunas con tocados y velo como el de nuestra madre, y otras con delicadas mantillas rematadas en un precioso encaje de color negro hechas a mano. Nunca había visto a gente tan elegante antes, le susurré al oído a mi hermana. Ni siquiera la vez que salimos a hurtadillas de nuestra habitación para curiosear en la fiesta de fin de año de mamá, ¿te acuerdas? A nuestra madre le encantaba dar fiestas en Villa Soledad, fin de año, carnaval, el cumpleaños del marqués, cualquier excusa era buena para llenar la casa de gente, música y cócteles, pero Alma y yo no teníamos permiso para asistir a las fiestas aún y debíamos quedarnos en nuestra habitación con Carmen mientras los invitados bailaban, jugaban a hacer espiritismo en el saloncito con ayuda de una medium falsa o tomaban caviar ruso en el porche. Hace un par de años, Carmen se quedó dormida mientras nos leía un cuento y nosotras aprovechamos para asomarnos al vestíbulo, pero mamá nos descubrió y nos llevó de vuelta a nuestro cuarto. Estuvimos castigadas dos semanas, pero sólo por ver los trajes de los invitados había valido la pena. Cuando yo me muera quiero que todos vengan así de elegantes a mi funeral, le dije a Alma, mirando fascinada a las invitadas sentadas en los bancos de delante envueltas en seda y puntillas finas. ¿Me has oído, Alma? Yo también quiero que mi entierro parezca una fiesta de fin de año. Estábamos sentadas en el último banco, muy cerca de la puerta lateral por la que se accedía al pequeño cementerio. Yo ya había mirado la puerta de refilón un par de veces pensando en cómo salir de allí, cuando el padre Dávila empezó el servicio. ¿Quieres que nos marchemos? Me preguntó Alma sin apartar sus ojos del párroco. Si tienes cuidado y no haces ruido podemos llegar a la puerta lateral sin que nadie nos vea. Y aunque nos vean me da igual, no pienso quedarme aquí dentro, huele a cera y hace mucho frío. Me levanté con cuidado del banco helado y caminé en dirección a la salida. Alma se levantó también, y me siguió con sus andares de bailarina. Podía escuchar la seda de mi vestido crujir con cada paso, pero todos tenían su atención puesta en el padre Dávila, así que nadie se percató de nuestra huida. Menos mal, empezaba a marearme con el olor a incienso, mentillo, frotándome las sienes como si me doliera la cabeza para darle más dramatismo. ¿Quieres ir al cementerio? Aún no he visto la tumba de la abuela. Se suponía que a la abuela Soledad la habían enterrado el día anterior, aunque en realidad solo habían enterrado un ataúd vacío bajo una lápida con su nombre. Yo tampoco he visto su tumba. Mamá dice que una tumba no es algo que los niños deban ver porque se asustan y luego tienen pesadillas. A mí no me asustan los muertos, repliqué, pero a medida que nos acercábamos al cementerio noté cómo se me hacía un nudo en la garganta. El pequeño cementerio de la familia Zuloaga estaba medio escondido detrás de la capilla, suspendido sobre el mar Cantábrico y rodeado por un murete de piedras irregulares. Aquí fuera hace más frío que en la iglesia, comentó Alma. Después se le escapó la risita nerviosa de quien pretende hacerse la valiente y ahuyentar a los difuntos. Esquivé un charco que se había formado cerca del murete cuando vi una única flor entre la hierba. Era de color azul. Es como la que hice flotar el otro día, dije yo agachándome para cogerla. Nunca había visto flores aquí dentro, creía que nada crecía en esta tierra porque el salitre del mar mataba las raíces y envenenaba el suelo. Además de la hierba corta y desigual, en el cementerio familiar sólo crecía un árbol, un sauce llorón deslucido e inclinado hacia un lado con las ramas arrastrándose penosamente sobre la tierra. Yo tampoco había visto flores aquí antes. Igual es la misma flor que te ha seguido desde nuestro claro para que la hagas bailar otra vez, me sugirió Alma mirándome con sus ojos amarillos muy brillantes. No lo creo. Pero volví a mirar la flor en la palma de mi mano y sentí la sangre arremolinándose bajo mi piel, quemándome por dentro. La abuela Soledad está ahí de pie, junto a su lápida, dijo Alma de repente. Yo me olvidé de la flor y de la quemazón para mirar a la tumba más reciente. Sobre la losa descansaba una enorme corona de rosas rojas. No empieces otra vez, Alma. No quiero oír tus cuentos de fantasmas ahora. No es un cuento. La abuela es joven otra vez, muy joven, y está vestida de novia igual que en las fotografías que hay en el pasillo, continuó Alma, mirando fijamente a la lápida. Lleva puestos sus collares de perlas, los siete, y su vestido blanco de encaje. Justo en ese momento una ráfaga de viento helado estremeció las ramas del sauce, que se agitaron y rascaron la tierra del cementerio como si fueran las garras de un animal. No te creo, murmuré, pero mentía. La abuela dice que quiere que sepamos la verdad sobre ella y sobre el abuelo Martín, aunque es una verdad fea, de las que solo se cuentan cuando uno ya está muerto. Alma arrugó los labios intentando contener las lágrimas. No. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Pregunté por encima del ruido del viento. Cuando era una niña, la abuela Soledad era tan guapa que todo el mundo en los alrededores del pueblecito de México donde vivía había oído hablar de su belleza. También decían que era una hechicera, una bruja conocedora de la tierra capaz de predecir cuándo se desatarían las tormentas o las desgracias de una familia. Por eso tú y yo tenemos poder también, lo hemos heredado de ella, explicó Alma. Los rumores sobre su belleza y su poder llegaron a oídos de un español que había ido a México buscando hacer fortuna, el abuelo Martín. Te lo estás inventando todo, la abuela era una princesa mexicana, padre lo dice siempre, insistí. Pero los ojos amarillos de Alma seguían fijos en algún punto junto a la lápida. El español sintió curiosidad y le pidió al padre de la muchacha que se la llevara a la hacienda para verla. Él no era el primer hombre que se interesaba por Soledad, pero sí era el primero con dinero. El abuelo se encaprichó de ella, añadió. Se casaron el mismo día que la abuela Soledad cumplió 15 años. 15 años. Miré la flor azul en mi mano mientras pensaba en lo que Alma acababa de decir. La abuela Soledad tenía poder también, por eso hablaba el idioma secreto de los pájaros, sabía cuándo crecerían las rosas del jardín o conseguía que los árboles dieran mejores manzanas. Ella sentía el fuego dentro, igual que yo. Recordaba a la abuela saliendo al jardín con una cesta en la mano en pleno diciembre para recoger manzanas del manzano americano que el abuelo trajo con él. Aunque no fuera temporada, ella siempre volvía a casa con la cesta llena de unas manzanas rojas y brillantes. Alma se despidió con un gesto de la mano de alguien a quien solo ella podía ver. Ya no está, dijo con la voz líquida por las lágrimas. La abuela se ha marchado para siempre, estamos solas. Dejé la flor azul sobre la tumba vacía de la abuela y al instante salió volando en el viento del norte. ¿Te ha dicho la abuela cuál de las dos va a morir antes? No, respondió Alma, pero me cogió la mano. No te disgastes conmigo, Estrella, quien sabe cuánto tiempo nos queda para estar juntas antes de que una de las dos haga compañía a los muertos. Apreté la mano de Alma que estaba tan fría como la mía. Nos queda mucho tiempo de pasar juntas porque cuando yo muera, antes de cumplir quince años, tú todavía podrás verme igual que ves a los demás aparecidos. Será como si nunca me hubiera muerto, susurré. Alma esbozó una media sonrisa y levantó su mano entrelazada con la mía. Nunca jamás te dejaré ir. Tú y yo estamos unidas para siempre por un hilo invisible, pero tan fuerte que puedo sentirlo, aquí, atado con un nudito alrededor de mi muñeca, me dijo en voz baja. Un extremo está atado a mi muñeca y el otro a la tuya, así que nunca nos separaremos, no importa cuál de las dos muera primero. Unidas para siempre. Inseparables. Yo miré nuestras manos juntas un momento más y casi pude notar el cordón invisible del que Alma hablaba atado alrededor de mi muñeca. ¿Lo juras? Pregunté con voz temblorosa. Ten presente que estamos en un cementerio haciendo promesas. Lo juro. Y que me mueras y miento. La cueva de las estrellas. No volvimos al bosque hasta una semana después del entierro de la abuela. La casa que llevaba su nombre estaba de luto, así que nos prohibieron abrir las ventanas o salir al jardín y todos vestimos de negro durante siete largos días en los que mamá no encendió su gramófono. Padre no era supersticioso pero igualmente ordenó cubrir los espejos más grandes de la casa con sábanas para evitar que el alma de la abuela se quedara atrapada en ellos, aunque nosotras sabíamos que ya se había marchado. Va a pasar algo malo, lo presiento, dijo Alma con sus ojos de miel fijos en el bosque. Ya ha pasado algo malo, hemos enterrado a la abuela Soledad hace una semana, te parece poco. Pero Alma sacudió la cabeza todavía mirando fijamente a la hilera de árboles que teníamos enfrente. No, no es eso. Hoy es cuando todo empieza a pudrirse, puedo sentir las raíces del bosque descomponiéndose bajo la tierra, susurró sin mirarme. Pronto llegará el día en que las dos lamentemos haber entrado esta tarde en nuestro bosque. Todavía podía sentir el calor de las luces de la casa encendidas detrás de mí, pero el aire húmedo y oscuro que salía del bosque me acarició la mejilla dándome la bienvenida, igual que la garra de una criatura invisible. El bosque es diferente cuando está oscuro, parece más salvaje ahora, murmuré mientras dejábamos atrás los árboles que marcaban la frontera invisible entre Basondo y el bosque. Tal vez no deberíamos estar aquí, nunca venimos tan tarde. Miedica, repetí yo mientras buscaba flores azules con la mirada. Si tanto miedo tienes puedes volver a casa, soy perfectamente capaz de arreglarmela sin ti, muchas gracias. No tengo miedo. Pues claro que lo tienes, lo que pasa es que te gusta perderte en el bosque, igual que a mí, le dije con una media sonrisa de satisfacción. En el fondo tú eres como yo, aunque te guste hacerte la buena para engañar a todo el mundo, pero yo soy tu hermana gemela y a mí no me engañas, sé lo que hay en tu cabeza. Lo sabía bien y algunas veces eso me asustaba terriblemente, conocer el abismo que separaba a la chica que Alma fingía ser de la persona que era en realidad. Pero otras veces, casi todo el tiempo, Alma era solo mi hermana pequeña y yo fingía no saber lo que había en su cabeza. Así era como se mantenía el orden familiar, Alma buena, estrella mala. Yo solo soy como tú por fuera, estrella. Tú estás hecha de roca y fuego, yo no soy así, me dijo muy seria. Cada una tenemos el nombre que nos merecemos. Esos son tonterías, es solo que te aterra pensar que los demás puedan tratarte como a mí, no aguantarías ni una semana en mi piel, respondí. Por eso finges ser mejor que yo. Estaba a punto de decir algo más cuando escuché un ruido que venía de lo más profundo del bosque, una voz. Alma también lo escuchó porque me puso la mano en el hombro y noté su piel fría a través de la tela de mi vestido, casi como si fuera un fantasma quien me sujetaba y no mi hermana. ¿Qué es eso? Es ese lobo negro que te sigue a todas partes. Susurró Alma con voz rasposa. ¿Lo has llamado tú, estrella? Los lobos no hablan. Eso solo pasa en los cuentos de hadas, tonta, dije en voz baja. Calla. Intenté distinguir la misteriosa voz entre los demás sonidos del bosque, pero los ruidos nocturnos nos rodeaban haciendo imposible distinguir nada. Igual tú lobo sí que puede hablar, susurró Alma dándome la mano. Te he visto hablar con el lobo mientras sueñas. No es un lobo, alguien está pidiendo ayuda. Vamos. Era una voz muy humana y venía del otro lado del bosque, del coto de caza de nuestro padre. Avancé entre los árboles sin soltar la mano de Alma para no perdernos en la oscuridad. La luz de las estrellas no llegaba a atravesar la maraña de ramas sobre nuestras cabezas, así que apenas podía ver nada más allá de mi nariz. ¿Sabes a dónde vamos? Preguntó Alma con sus ojos imposibles mirando a todas partes. ¿Esta parte del bosque no es donde solemos estar? Creo que sí. El coto de padre no está lejos y puede que haya alguien herido allí, respondí yo con la respiración entrecortada por la caminata. No sería la primera vez que alguien del pueblo se cuela en el coto para cazar conejos y termina perdido o algo peor. Teníamos prohibido acercarnos hasta allí por nuestra propia seguridad, unos cuantos años antes, un par de chicos del pueblo entraron en el coto para cazar pensando que nadie se enteraría si se llevaban un par de conejos a casa, pero padre les disparó por accidente creyendo que eran jabalíes. No los mató, pero a uno de ellos tuvieron que cortarle el brazo por las heridas de metralla y ya no pudo volver a trabajar en la mina. No podemos estar aquí, estrella, no tenemos permiso. Este sitio es peligroso, me recordó Alma con voz temblorosa. Ya lo sé, pero padre no está aquí ahora y él es el único peligro real de este lugar. También hay animales, replicó. Y tú dices que no es peligroso, pero apuesto a que los furtivos que se colaron aquí unos años atrás pensaron exactamente lo mismo que nosotras, y mira lo que les pasó. Los furtivos se lo buscaron ellos solitos por colarse aquí para robarnos, esos conejos, los jabalíes y todo lo demás que hay aquí son de padre, le dije muy convencida. Y también nuestros. Los conejos no son de nadie, estrella. Y menos aún de padre. En esa zona no había tantos árboles. El terreno era desigual, lleno de cuestas y desniveles profundos por donde era fácil resbalarse con el barro húmedo y caer por uno de los muchos terraplenes. Los robles y los pinos crecían más distanciados unos de otros y se podía ver el cielo nocturno sembrado de estrellas brillantes. Vi algo moviéndose un poco más adelante, cerca de un grupo de arbustos que crecían sin ningún control, había un bulto en el suelo, a unos cien pasos de donde estábamos. Hola. Grité, y mi propia voz me asustó. En ese momento sentí un escalofrío bajando por mi espalda. Alma dio un respingo a mi lado, igual que si mi escalofrío hubiera terminado en su columna. De repente recordé lo que mi hermana había dicho antes y comprendí que ese era el momento que ambas lamentaríamos durante el resto de nuestras vidas. ¿Quién anda ahí? Volví a gritar a pesar de todo. El bulto se movió. Ayuda, por favor, dijo una voz débil desde los arbustos, una voz de niño. Alma dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y me soltó la mano para acercarse más. ¿Qué haces aquí? Nuestro padre es el dueño de este coto, nadie más puede entrar a cazar, le dijo al muchacho cuando llegó hasta él. Yo me acerqué también, pero antes de llegar vi un destello metálico en el suelo medio tapado por las hojas secas, era una de las trampas que el marqués usaba para cazar ciervos. Un cepo. Menos mal que me habéis encontrado, llevo horas atrapado aquí y me estoy muriendo de frío. Me duele muchísimo, dijo el chico atropelladamente. Os he oído hablar hace un rato y ya no sabía si me estaba volviendo loco por el hambre y el dolor o si era el demonio que había venido para llevarme por fin. Calculé que el chico tendría más o menos nuestra edad, aunque nunca lo había visto en Basondo. Su pelo castaño estaba sucio por el barro, tenía restos de lágrimas y algo que parecía sangre seca en las mejillas. No somos el demonio, respondí yo muy convencida. Solo quería coger unas manzanas. He pisado un cepo y me ha pillado el tobillo, se lamentó el chico mirando su pie atrapado. He pedido ayuda a gritos durante horas y ya me había resignado a pasar la noche aquí tirado esperando a que el marqués me encontrara por la mañana para rematarme, o hasta que ese lobo que he oído antes apareciera para darse un festín. Poco festín iba a darse el lobo contigo, le dije con brusquedad. Por su aspecto desvalido y flaco me pareció que no había comido en días. Pobrecillo. Alma le sonrió con compasión, pero su voz sonó igual que si hubiera encontrado un pajarillo medio muerto en el jardín. Me agaché junto al muchacho para ver mejor la herida en su tobillo, los dientes del cepo habían hecho trizas su pantalón y se hundían en su carne, que se había vuelto de color rojo oscuro alrededor de la herida desigual. También había restos de sangre seca sobre las hojas alrededor de la trampa. Menos mal que los animales del bosque no han olido tu sangre, si no ya se te hubieran comido vivo, comenté mientras buscaba un palo para apartar las hojas y ver mejor el cepo. Padre pone las trampas para los corzos que pasan por aquí, en realidad no es muy buen cazador, aunque a él le gusta creer que sí, por eso necesita un poco de ayuda. ¿Sois las hijas del marqués de Zuloaga? Preguntó sorprendido. ¿Y qué se supone que estáis haciendo aquí solas a estas horas de la noche? Lo mismo que tú, meternos en líos, respondí yo. Has intentado abrirla con las manos. El chico se movió con cuidado de mantener su pierna atrapada inmóvil en el suelo para no hacer la herida más profunda. Claro que lo he intentado, lo que pasa es que yo solo no puedo abrirlo, no tengo tanta fuerza, respondió él. Pero si me ayudáis vosotras igual entre los tres podemos abrir esta cosa. Ya no quiero manzanas, podéis quedaroslas, solo quiero escapar de esta trampa y volver a mi casa. Eres de Basondo. Nunca te había visto antes, dijo Alma mientras investigaba el mecanismo del cepo también. No creo que las hijas del marqués pasen cerca de mi casa en el pueblo, respondió el chico entre dientes. Ayudadme a salir de esta cosa y os prometo que nunca más me volveréis a ver en vuestra vida. Alma y el chico pusieron las manos en una de las mandíbulas del cepo y yo en la otra. El hierro estaba frío pero sentí el calor que salía de la carne herida rozándome los nudillos. A la de tres. Dije colocando los dedos para no arañarme con los dientes de metal. Una, dos, y tres. La boca de hierro se abrió con un quejido metálico y el chico retiró la pierna herida justo antes de que nos fallaran las fuerzas y los dientes volvieran a cerrarse de golpe. Uf, ¿por qué poco?, dijo Alma mirando el cepo ahora inútil en el suelo. ¿Cómo está tu pierna? ¿Crees que podrás caminar hasta tu casa? El chico estaba examinando su tobillo hinchado y la herida con forma de mordisco de monstruo que tenía en la pierna. No lo sé, dijo por fin. ¿Me ayudáis a levantarme? Creo que yo solo no puedo. Vi a Alma sonreírle con dulzura y ofrecerle la mano, así que hice lo mismo y entre las dos le levantamos del suelo. El chico se mantuvo a la pata coja un momento pero enseguida tuvo que pasar los brazos por encima de nuestros hombros para poder sostenerse en pie. Lo siento, pensé que podría arreglarmela solo, se disculpó el muchacho avergonzado. ¿Os importa ir a buscar ayuda? El pueblo está un poco lejos y no creo que pueda caminar hasta casa por mi cuenta. Sentí el peso de su brazo sobre mis hombros. Su piel olía a sudor y a la sal de las lágrimas que había llorado mientras estaba atrapado en el cepo. Además, estaba caliente, tanto que pude notar su calor a través de mi vestido, no era como la piel de mi hermana o la mía, me gustó su contacto. Si vamos a buscar ayuda, nuestro padre descubrirá lo que has hecho y te caerá una buena, dije yo colocando mejor su brazo sobre mis hombros para que no pesara tanto. Alma y yo te acercaremos a Basondo, conocemos un atajo por el bosque, pero después te las apañarás tú solito. Si alguien nos ve en el pueblo a estas horas nos la cargamos nosotras, y no pienso pagar yo porque tú hayas querido robarnos unas manzanas. El chico me miró un momento sin saber qué decir. Sus ojos eran castaños y dulces, me recordó a la forma de mirar que tenía Patsy, el setar inglés de nuestra madre. Patsy tenía los mismos ojos amables, siempre parecía estar extrañamente agradecido de que le estuvieran acariciando en vez de dándole con un palo. El chico perdido me miraba exactamente igual que Patsy. Gracias, pero no quiero ser una molestia, dijo él. Bastante habéis hecho ya. Seguramente esta noche me habéis salvado la vida. Sí, seguramente, respondí. A Patsy lo mató nuestro padre de un disparo en ese mismo coto. Solía llevarlo con él cuando salía de caza, aunque a mamá no le gustaba la idea porque ella sabía que el marqués no tenía muy buena puntería. Según le contó padre cuando regresó, Patsy se cruzó por delante de un zorro justo cuando él apretó el gatillo de la Winchester del abuelo Martin. El zorro se escapó pero a Patsy lo enterró allí mismo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Alma mirándolo con sus ojos amarillos muy brillantes. Yo soy Alma, y ella es mi hermana estrella. Tomás. Me llamo Tomás. Alma le sonrió. Encantada, Tomás. Vamos, acerquémosle al camino del pueblo antes de que Carmen o mamá nos echen de menos, dije. Los tres caminamos juntos fuera del coto, con Tomás entre nosotras dos apoyados sobre nuestros hombros. Yo tenía miedo de que alguno pisáramos otro de los cepos de padre y caminaba con la mirada puesta en el suelo cubierto de hojas esperando distinguir el brillo metálico de otra trampa. Ya falta poco para llegar, ¿verdad, estrella? Dijo Alma cuando los árboles se volvieron más altos y frondosos a nuestro alrededor. Estrella es la que mejor se orienta en el bosque, aunque las dos lo conocemos como la palma de nuestra mano porque venimos aquí a menudo. Reconocí el tronco de un pino al que había alcanzado un rayo el verano anterior. Estaba carbonizado por el fuego y en esa zona del bosque el aire todavía olía a quemado al pasar cerca. Sí, ya hemos salido del coto. Aquí no tenemos que preocuparnos por las trampas de padre, dije, aliviada por poder dejar de escudriñar el suelo del bosque. Gracias, no hubiera podido llegar hasta aquí sin vuestra ayuda, respondió Tomás. Y pude notar su aliento cálido moviendo algunos mechones sueltos de mi corona de trenzas. No es nada, de todas formas no podíamos dejarte ahí después de que nos hubieras visto, respondí, evitando su mirada. Si te hubieran descubierto con vida por la mañana le hubieras dicho a todo el mundo que las hijas del marqués habían estado ahí sin permiso. Tomás se rió con suavidad, su cuerpo tibio se movió contra el mío y noté un extraño calor un poco más abajo del estómago que no había sentido nunca antes. No, no hubiera dicho nada, dijo él muy serio ahora. Os hubiera guardado el secreto, aunque no me hubierais ayudado a escapar del cepo. No supe si creerle porque Carmen siempre me decía que los hombres son todos, unos mentirosos que solo quieren que trabajes gratis para ellos con la excusa del enamoramiento. Pero por aquel entonces yo no entendía muy bien las palabras de Carmen, así que decidí creerle. Llegamos cerca de la línea de árboles que separaban el bosque de la carretera. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó Alma, que se había parado para recuperar el aliento y nosotros con ella. Casi trece. En un par de años dejaré la escuela para bajar a la mina con mi padre. A vuestra mina. Me da un poco de miedo, pero no puedo seguir yendo a clase más tiempo, respondió Tomás con resignación. Ya sé lo más importante, leer, escribir, algo de números. Aunque soy listo y estudiar se me da bien, tampoco puedo aprender mucho más, así que seré minero como mi padre y seguramente moriré joven en un derrumbe. No, yo no creo que tu destino sea morir en un derrumbe, dijo Alma muy seria. Tomás la miró con una diminuta sonrisa. He oído hablar de ti, envasondo todo el mundo dice que eres especial porque puedes hablar con los muertos. Especial. Al oírle pronunciar esa palabra sentí los celos devorándome igual que una planta invasora que crece dentro del tallo de un rosal hasta asfixiarlo. Quería que Tomás dejara de mirar a mi hermana como si estuviera en presencia de alguien maravilloso y único, mientras yo me volvía invisible para él. ¿Todavía tienes hambre? Le pregunté con una mala idea danzando en mi mente. Sí, claro, me dijo. Me duele la pierna y tengo mucho frío, pero el hambre es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Quieres ver algo increíble de verdad? Le pregunté desafiante. Algo que no podrás explicar aunque lo intentes o aunque vivas cien años. Estrella. ¿Qué vas a hacer? Escuché un ligero temblor en la voz de Alma y supuse que eran celos por apartar la atención de Tomás de ella. Aunque también podía ser algo muy distinto, miedo. Sonreí satisfecha en la oscuridad y me aparté unos pasos de donde estábamos, examiné los árboles de la zona hasta que por fin encontré lo que estaba buscando. Tú también puedes hablar con los difuntos. Me preguntó Tomás, que me había seguido apoyándose solo en Alma. Cualquiera puede hablar con los fantasmas, pero yo conozco un truco mejor. Has entrado en el coto del marqués buscando manzanas, ¿verdad? Manzanas rojas de otoño dulces y jugosas. ¿Te gustan? Le pregunté misteriosa. No he comido en tres días, me gustan hasta las manzanas podridas, respondió el avergonzado. Me detuve junto a un pino, el más alto y salvaje que crecía en esa parte del bosque, y ellos dos se pararon también. ¿Ves este pino? Le pregunté, colocando mi mano abierta contra el tronco. Es solo un pino normal. Uno más de los muchos que crecen sin control en este bosque. Sentí el tacto rugoso y áspero de la corteza en la palma de mi mano, los pequeños insectos haciéndome cosquillas al caminar entre mis dedos como si yo fuera un enorme laberinto para ellos. Sí, supongo, respondió Tomás no muy convencido. Es un pino normal. Veo sus agujas en las ramas y las piñas que crecen un poco más arriba. Ya, pues no dejes de mirar las piñas, le dije con una media sonrisa. ¿Estrella, no? Empezó a decir Alma. Pero yo ya podía sentir la savia del árbol moviéndose debajo de la corteza que estaba tocando, enterrada bajo capas y capas de madera dentro del grueso tronco. Noté el calor saliendo del árbol, como sucede en los días más largos del verano cuando el sol calienta los árboles durante horas y por la noche todavía conservan ese calor, solo que ahora era mucho más fuerte y poderoso. Era el fuego. Las piñas. Murmuró Tomás como si estuviera hablando solo. Algo les está pasando a las piñas de esa rama, parecen, parecen manzanas. Vi la expresión maravillada en el rostro de Tomás. Había visto esa misma expresión de asombro en otras personas antes, pero siempre por Alma. Esa fue la primera vez que alguien me miró así a mí. Las piñas se han convertido en manzanas, terminó Tomás. Manzanas rojas de otoño, le corregí yo, aunque apenas podía hablar por el esfuerzo. La palma de la mano me hormigueaba y todo mi brazo hasta el hombro me quemaba como si tuviera fiebre alta. ¿Cómo es posible algo así? murmuró Tomás. ¿Es esto un sueño? ¿Uno de esos extraños sueños donde las cosas más imposibles se vuelven posibles? Sí, eso es, debo de estar soñando. ¿No estás soñando, dije? Alma se acercó al pino para mirar las ramas de las que ahora colgaban las manzanas de un rojo intenso. Alargó su brazo con cautela y cogió una de las frutas, se la acercó a la nariz y la olió un momento antes de darle un mordisco. ¿Sabe cómo las manzanas que traía la abuela Soledad? dijo ella. Tomás arrancó una manzana con cuidado, la miró fascinado un momento y después la mordió con ansia. Observé su lengua pasando por sus labios, el jugo dulce que caía por su barbilla y manchaba su camisa sucia, el olor de la fruta madura en el aire mezclándose con el suyo. Estrella, ¿estás sangrando? me dijo Alma de repente. Me llevé la mano a la nariz y sentí la sangre caliente y espesa bajando hasta mis labios. No es nada, será por el frío del bosque, dije yo quitándole importancia. Pero Alma sacudió la cabeza y sus ojos de miel me miraron como si yo acabara de hacer algo terrible, innombrable, a pesar de todas nuestras fechorías no recuerdo que mi hermana me hubiera mirado así nunca antes. No puedes hacer eso, estrella, no está bien. No puedes hacer que algo vaya en contra de su propia naturaleza sin pagar un precio, me dijo muy asustada. Por eso te sangra la nariz, tú has cogido algo que no era tuyo y tienes que dar algo tuyo a cambio. Tu sangre, como un sacrificio. Eso solo son bobadas, le dije muy segura, pero volví a mirar la sangre en el dorso de mi mano, en la oscuridad del bosque parecía casi negra. De todas formas unas gotas de mi sangre por unas manzanas no me parece gran cosa. Pero todavía podía notar la savia caliente circulando debajo de la corteza del árbol. Ya no me importaba Tomás o haberle impresionado con mi poder, me dolía la cabeza y al tragar saliva pude notar el sabor de mi propia sangre. Tomás me puso la mano sobre el hombro, estaba tan cerca que su aliento a manzana rozó mis labios al hablar. Nunca había visto un milagro tan claro como esta noche. Gracias por hacerme creer. Ninguno de los tres dijo nada mientras acompañamos a Tomás hasta el final del bosque, donde los árboles altos terminaban y empezaba el resto del mundo, desde ahí se veía la carretera y el camino que llevaba al pueblo. Intuí la forma de la iglesia en la oscuridad destacando entre las demás casas bajas e irregulares que formaban basondo. Volveré a veros alguna vez. Quiso saber Tomás. Os oís un par de lamias. De esas que merodean por el bosque para engatusar a los hombres y a los niños pobres como yo y poder así robarles el alma. Las lamias no hacen crecer manzanas, repliqué. Volveremos a vernos, le aseguró Alma. Tomás se despidió de nosotras con una sonrisa y un brillo en sus ojos castaños que no tenía cuando le encontramos atrapado en el cepo. Le vimos caminar hacia el pueblo arrastrando su pierna herida hasta perderse por completo entre las sombras. Tomás. Es Tomás. Él es quien hará que nos arrepintamos de haber entrado esta noche en el bosque. Le pregunté a Alma, aunque ya sabía la respuesta. Los ojos imposibles de mi hermana todavía estaban fijos en el mismo lugar donde habíamos visto desaparecer a Tomás. Sí. Llegará el día en que ambas lamentemos haberle salvado la vida esta noche. El día en que cumplimos 13 años mamá nos regaló una casita de muñecas. Era una réplica de Villa Soledad a pequeña escala, con su tejado verde brillante hecho de pequeñas placas de pizarra, la fachada de piedra gris rugosa con las ventanas de muchas formas distintas por el capricho del abuelo Martín, el largo balcón que recorría el frente del segundo piso y que conectaba los dormitorios principales de la casa, nuestro torreón con sus ventanas redondas o la entrada principal de la mansión, con la doble puerta verde y los cerrojos dorados. ¿Os gusta la casita de muñecas, niñas? Quiso saber mamá mientras encendía otro de sus cigarrillos franceses. ¿Verdad que es una preciosidad? Es preciosa, murmuré. Bueno, eso espero, porque han hecho falta varios meses de trabajo y mucho dinero para que todos los detalles de la casita sean perfectos e idénticos a nuestra casa, aunque viéndola ahora, ha valido la pena. Pero le falta el jardín alrededor, el invernadero de la abuela, la capilla, el cementerio y el muro que rodea el terreno, enumeró Alma. Y tampoco veo el estanque con los peces japoneses dentro. Mamá no respondió pero le dio una calada larga a su cigarrillo y el aire de la biblioteca se llenó de humo. ¿Y a quién le importan los estúpidos peces japoneses? Dije. Aunque algunas tardes robaba pan seco de la cocina y me escabullía para desmigarlo sobre el estanque. Me gustaba ver a los torpes y gordos peces de colores brillantes nadando hasta la superficie para atrapar las miguitas de pan con sus bocas sin dientes. En las casitas de muñecas elegantes no hay jardín, cariño, le explicó mamá a alma con dulzura. El jardín es sólo para las fiestas o para que las señoras de la casa se entretengan cuidando de las rosas, no hay elegancia en un jardín lleno de plantas y bichos. Lo importante de verdad es el interior de las casas, la decoración y los detalles, ahí es donde se aprecia el buen gusto de los dueños. Era la hora de la siesta del último día de octubre y todos en la casa dormían después de la comida especial de cumpleaños que Dolores, la cocinera, había preparado para nosotras, crema fría de calabaza, jamón dulce asado, fondue de queso suizo, o, fundú, como lo llamaba el marqués marcando mucho la última, u, y una enorme paulova con natas y fresas frescas, la tarta favorita de alma, de la que había sobrado casi la mitad. Ya nos habían dado la mayoría de los regalos por la mañana, incluidas unas elegantes maletas de piel y neceseres a juego con nuestras iniciales grabadas en letras de oro. Mamá también nos había regalado un juego de toallas de hilo egipcio en un tamaño ridículamente pequeño. Cuando le pregunté para qué eran ella me respondió que ya lo descubriríamos, ese año o el próximo. Además de las misteriosas toallas y el juego de maletas, mamá nos entregó dos paquetes de valores del tesoro que padre volvió a guardar a toda prisa en la caja fuerte de su despacho después. Esa misma tarde, mientras Villa Soledad dormía, mamá ordenó colocar la casita sobre una mesa de ajedrez para que pudiéramos verla bien, y nos llevó a la biblioteca para darnos la última sorpresa. El mármol blanco de las escaleras es del mismo tipo que el que el abuelo Martín mandó usar en las de verdad, pregunté mirando las escaleras en miniatura a través del lucernario en el tejado. También lo han traído desde Italia. No, vuestro padre insistió en que era una tontería enviar a alguien tan lejos solo para traer un pequeño bloque de mármol, respondió mamá intentando que no se notara demasiado su decepción. Pero si no lo decís nadie lo sabrá. Es muy bonita, mamá, gracias, dijo Alma. No puedo esperar para jugar con ella. No es un juguete, es una obra de arte en miniatura, la corrigió mamá con dulzura. Algo hermoso y delicado para que os entretengáis las tardes de lluvia en lugar de salir por ahí. La encargué a una tienda de miniaturas y maquetas que hay en Barcelona, es una de las tiendas más prestigiosas del mundo, reinas de media Europa y artistas famosas compran sus casitas de muñecas en esa misma tienda. Reinas y artistas. ¿De verdad? Pregunté sorprendida. Y también Gloria Swanson. Cuando Carmen se despistaba, Alma y yo solíamos bajar a su habitación en el sótano para curiosear entre sus revistas de sociedad. Nos encantaba ver las fotografías en blanco y negro de estrellas de cine, artistas, cantantes de ópera o aristócratas europeas. Gloria Swanson aparecía en la mayoría de esas revistas. Cuando sea mayor voy a ser como Gloria Swanson, pienso hacer siempre lo que me dé la gana aunque a otros no les guste, le había dicho muy seria a Alma una tarde mientras las dos mirábamos los vestidos de las revistas a escondidas. Bueno, no sé si precisamente la señorita Swanson está interesada en las casitas de muñecas. ¿Os acordáis de esos señores que vinieron hace unos meses para hacerle fotos a la mansión? Yo os dije que eran de una revista de decoración que estaba interesada en publicar un reportaje sobre la mansión, pero en realidad estaban tomando fotografías de la casa para poder reproducirla en el taller después con todos los detalles. ¿Y las muñecas? Somos Alma y yo. Además de la casita mamá había encargado hacer pequeñas réplicas de nosotras. Para eso le mandó a Carmen recoger pelo de los cepillos y retales de tela de nuestros vestidos para enviarlos al taller de miniaturas de Barcelona y hacer que vistieran a las muñecas con ropitas idénticas a las nuestras. Sí, sois vosotras dos y si os portáis como señoritas pronto encargaré más vestiditos y sombreros para que cambiéis de ropa a las muñecas. Puede que incluso mande hacer unos vestidos de fiesta para celebrar vuestro próximo cumpleaños, nos dijo mamá. Podemos organizar una gran fiesta. Pregunté más entusiasmada de lo que pretendía. Aquí, en la mansión, así todos podrían ver el jardín, las antigüedades, el piano de la sala de música. Alma también quiere, ¿verdad que sí, Alma? Dile que tú también quieres. Sí, sería divertido, supongo, respondió ella, fingiendo que no estaba muy interesada en el asunto. Podríamos hacerla fuera, en el jardín antes de la puesta de sol. Podemos mamá. Insistí yo. Anda, por favor, di que sí. Lo consultaré con el marqués, fue todo lo que respondió. Cuidaremos bien la casita, te lo prometo, dijo Alma, después le dio un beso en la mejilla a nuestra madre. Mamá se levantó del suelo de la biblioteca y caminó hasta la puerta. Feliz cumpleaños, chicas, nos dijo antes de salir de la habitación. En cuanto escuchamos sus tacones alejándose escaleras arriba, Alma cogió las muñequitas y peinó con delicadeza sus melenas largas y negras hechas con nuestro propio pelo olvidado en el cepillo. Mira qué desastre. Se han olvidado de los ojos, dijo Alma abatida. Les han puesto los ojos iguales a las dos muñecas y ahora no podremos distinguirlas. Nunca sabremos cuál es la de cada una. No nos fotografiaron a nosotras, recordé. Tomaron fotos de la vajilla buena, de las cortinas de la salita de música y de la bañera de mamá pero no a nosotras, por eso no saben que tenemos los ojos distintos. Los ojos pintados a mano sobre las caras de cartón piedra me devolvieron una mirada de desdén, así que las dejé en el suelo otra vez, aunque me aseguré de poner las muñecas boca abajo para evitar sus ojos sin vida. De todas formas no creo que debamos preocuparnos demasiado por eso. Alma volvió a colocar las muñecas en la mesa del comedor para que mamá no notara que las habíamos cogido. Dentro de dos cumpleaños solo necesitaremos una de las muñecas. Después Alma se levantó del suelo, se sacudió la falda de su vestido y sin darme tiempo a responder salió de la biblioteca. Yo cogí una de las muñecas y la escondí detrás de los doce volúmenes de la enciclopedia de las plantas y las flores para asegurarme de que Alma no pudiera encontrarla jamás. ¿Estás seguro de que es por aquí? Mira que lo mismo te has confundido de camino y terminamos los tres pasando la noche en el bosque, le dije a Tomás. Él caminaba dos pasos por delante de mí pero tan cerca de Alma, que de vez en cuando sus hombros se rozaban. Tomás se volvió para mirarme con una media sonrisa en los labios. Es por aquí seguro, me dijo. Deberías confiar un poco más en mí y en mi sentido de la orientación para variar, en estos años he aprendido a moverme por el bosque casi como si fuera uno de los animales que viven en él. Yo puse los ojos en blanco y esquivé un grupo de rocas afiladas que asomaban entre la hierba alta. Sí, claro. La primera vez que te vimos estabas atrapado en un cepo en este mismo bosque, le recordé. Me gustaba discutir con Tomás, llevarle la contraria incluso en las cosas más pequeñas e insignificantes. Alma nunca hacía eso, llevarle la contraria, ella prefería no discutir con nadie para evitar que su perfecta imagen de perfecta chica se resquebrajara. Los animales que viven en el bosque también caen en las trampas de tu padre, respondió Tomás, ahora sin mirarme. Eso no significa que no conozcan bien el lugar donde viven, solo que no cuentan con que el marqués haga trampas cubriendo el suelo del bosque de cepos para fingir que sabe cazar. Hacía calor y yo ya estaba cansada de caminar detrás de Tomás y de Alma, además, desde hacía un rato me daba la sensación de que evitaban darse la mano cada vez que se tocaban. Un par de veces ya había visto a Tomás cerrar la mano en un puño cuando Alma le había rozado, casi como si necesitara recordarse que no podía tocarla. Lo que padre hace con los animales es espantoso, matarlos y luego exhibirlos así, en su sala de trofeos, comentó Alma. Pues yo no creo que sea para tanto. Dudo que padre los haya matado él mismo, dije. La Winchester tiene la mira torcida y es casi imposible acertarle a nada más pequeño que un elefante. El abuelo Martín se había traído consigo una vieja escopeta de caza cuando regresó de las Américas. Se trataba de una Winchester modelo 1894 personalizada con doble cañón y culata de madera de raíz de nogal con incrustaciones de nácar. El marqués adoraba esa escopeta, tanto que la tenía colgada sobre la chimenea de su habitación de caza en un lugar privilegiado. La leyenda familiar alrededor de la Winchester contaba que el abuelo Martín cazó el solo a un jaguar en la frontera de Nuevo México usando esa misma escopeta. El jaguar de la historia merodeaba las tierras del abuelo en México y había matado ya a cinco de sus esclavos y a uno de los capataces dejando de él nada más que el sombrero, el látigo y las botas mordisqueadas. El abuelo Martín había esperado toda la noche con la escopeta preparada, escondido detrás de una ventana hasta que vio acercarse al animal de madrugada. Al principio el abuelo pensó que el jaguar era, en realidad, el mismísimo demonio, que había cruzado el mar y las tierras muertas de Arizona hasta su propiedad para llevárselo de vuelta a Basondo, pero entonces vio los ojos brillantes del animal y apretó el gatillo matando al jaguar en el acto. Escuché al abuelo Martín contar esa historia muchas veces, y después de que muriera se la escuché contar a padre, siempre la misma historia aunque con distintas palabras, algunas veces eran siete esclavos los que el jaguar había devorado, de vez en cuando no era de noche y otras veces ni siquiera era un jaguar sino un enorme oso pardo con las garras manchadas de sangre. Un día, tiempo después de que el abuelo hubiera muerto ya, recuerdo que le pregunté a la abuela Soledad por la historia de la escopeta y el jaguar, tu padre y tu abuelo no cazarían un jaguar en su vida, otras criaturas hermosas sí, pero no un jaguar. Y menos sin hacerle trampas al pobre animal. ¿Y desde cuándo defiendes tú tanto a padre? Quiso saber Alma. Llevábamos casi dos horas de caminata avanzando entre arbustos cubiertos de espinas y desniveles de tierra, nos habíamos alejado mucho de la zona del bosque que mejor conocíamos. No le defiendo, pero si todas las chicas de Basondo tuvieran una casita de muñecas como la nuestra, la que hay sobre la mesita de ajedrez en la biblioteca ya no sería especial, es especial solo porque hay pocas, como sucede con nosotras dos. ¿O no te has dado cuenta aún de que Tomás solo pasa el rato con nosotras por ser quienes somos? En Basondo hay muchas chicas, y seguro que más de una y más de dos estarían encantadas de estar con él mientras les habla de política y de poetas que llevan siglos muertos, pero en vez de eso, Tomás nos espera en el bosque cada tarde a ti y a mí, añadillo con una media sonrisa de satisfacción al comprobar que le estaba haciendo daño con mis palabras. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos las únicas futuras marquesas que hay aquí. A menudo hablábamos de Tomás delante de él como si no estuviera. Dices esas cosas solo para herirme. Tú eres como una de esas zarzas salvajes que crecen en el bosque y arañan a todo el que pasa por su lado hasta hacerle sangrar, esa es tu naturaleza, me dijo Alma. Mi hermana tenía razón solo a medias. Tú siempre tan egoísta, Estrella. Pero no te preocupes, yo te perdono por tus palabras venenosas y por tu malicia, no tengas miedo, dijo Alma con dulzura exagerada. Estoy convencida de que tú misma empiezas a lamentar haber dicho esas cosas tan horribles sobre Tomás y sobre mí, ¿verdad que sí? ¿Te sientes culpable ya, Estrella? Apuesto a que hubieras preferido callarte y no estropearnos la tarde a todos. No, sentirse culpable es una pérdida de tiempo, respondí muy seria. Tomás dejó escapar un resoplido y dio media vuelta dispuesto a ponerse en marcha otra vez. Venga, vámonos, todavía nos queda un rato para llegar a la cueva y no quiero que se nos haga de noche en el bosque, dijo sin mirarme. Mañana tengo que levantarme temprano para ayudar a mi padre en casa y después tengo que ir a la escuela. Alma se puso en marcha caminando hombro con hombro con Tomás. Les observé alejarse entre los arbustos hacia el oeste y les seguí solo porque quería ver la estúpida cueva de la que Tomás nos llevaba hablando toda la semana. Cuando dejamos atrás un grupo de árboles vi cómo estrechaba la mano de Alma al escuchar mis pasos detrás de ellos. Lo hizo solo porque sabía que yo estaba mirando, para castigarme por lo que había dicho antes. Miré sus manos unidas y deseé con todas mis fuerzas ser de verdad una zarza cubierta de espinas secas para poder arañarles la mano y hacerle sangrar. Avanzamos en silencio un rato. Me pareció que Tomás y Alma murmuraban algo pero no podía escuchar lo que decían, solo los susurros cómplices y una risita mal disimulada de mi hermana. Los arbustos fueron volviéndose más dispersos hasta que por fin llegamos a un claro donde apenas crecía la hierba, solo rocas grises y afiladas que parecían salir de la tierra desgarrando la superficie del bosque. «Creo que es aquí, recuerdo esas rocas», dijo Tomás. «Estoy seguro de que era en esta misma zona». El sol de otoño no se había ocultado en el horizonte, pero las sombras que dibujaba en el suelo se habían vuelto alargadas un rato antes, figuras oscuras y afiladas que me recordaban una única verdad, la noche estaba cerca. Después de nuestro cumpleaños los días se volvían más cortos y la luz del verano parecía esconderse en el centro de la tierra para esperar la llegada de la primavera. «¿Estás seguro de que es aquí?» Le pregunté yo de mala gana. Todavía estaba molesta con él y no iba a perdonarle tan pronto. «Yo no veo ninguna cueva». «Es aquí, estoy seguro», respondió Tomás con una sonrisa triunfante. «Me ha costado un poco encontrar el sitio porque todos los que lo conocen sólo hablan de esta cueva cuando han tomado suficiente licor de hierbas en la taberna y el alcohol ahoga su miedo. Ningún hombre en Basondo, por muy valiente que sea, se atreve a hablar de esta cueva estando sobrio». Alma miró alrededor con sus ojos amarillos intranquilos. El paisaje del bosque que conocíamos había empezado a cambiar un rato antes, el relieve se había vuelto abrupto y osco mientras avanzábamos, el suelo se levantaba agrietándose aquí y allá, y el verde se fue volviendo gris cuando las rocas más grandes empezaron a asomar entre la tierra. Un poco más adelante vi un montículo de piedra cubierto de musgo que me recordó a un gran animal dormitando agazapado bajo una espesa manta verde. «No me extraña que nadie quiera hablar de este lugar. Nos hemos alejado mucho de la casa y del coto del marqués», dijo Alma con un ligerísimo temblor en su voz que sólo yo podía reconocer. «No sabía que el bosque fuera tan enorme, casi parece que abarque el mundo entero. ¿Qué crees que habrá detrás de esos árboles?» «Pregunte». «Seguramente otros ocho o diez kilómetros de bosque», respondió Tomás convencido. «Venga, busquemos la entrada de la cueva, pronto oscurecerá y no quiero que mi padre se dé cuenta de que he salido. Además, están los lobos y las demás criaturas nocturnas que viven en el bosque. Yo me reí con ganas. Criaturas nocturnas. No me digas que estás hablando otra vez de lamias, brujas y hadas. Pensaba que tú no creías en esas cosas. Tomás cambió de mano el farol que llevaba por si acaso se hacía de noche y se rascó la nuca nervioso. Y no creo en esas cosas, pero los mismos que me contaron cómo encontrar la entrada de la cueva me hablaron también de una misteriosa mujer que se aparece a los viajeros y a los curiosos que se atreven a entrar. Dicen que es la morada secreta de una lamia y que su entrada está prohibida a los humanos bajo pena de desgracia. Sobre todo a los hombres, empezó a decir él. Ella no es humana y se alimenta de los espíritus de los pobres hombres que osan entrar en su madriguera. Yo miré el montículo de roca otra vez, sí que se parecía un poco a una madriguera. Bueno, puedes quedarte aquí fuera si tanto miedo tienes, Alma y yo no somos hombres, así que podemos entrar sin problema. Vamos, Alma, le dije desafiante. Tomás estaba al final del claro sobre el montículo de piedras grises que era casi tan alto como él. A los pies de las rocas había una grieta en el suelo medio cubierta por una cortina de musgo. Esto parece una entrada, sugirió él. Hay que agacharse un poco para poder pasar, pero creo que entramos bien. Me acerqué para asomarme a la entrada con cuidado, dentro estaba oscuro y no se veía lo que había al otro lado, pero la abertura en la tierra me recordó a una sonrisa sin dientes. Ahora parece que eres tú la que tiene miedo, dijo Tomás desde donde estaba. Yo levanté la cabeza para mirarle y noté su media sonrisa de satisfacción al ver mi cara preocupada. ¿Qué te lo has creído, dije? Y me dejé devorar por la siniestra sonrisa en la tierra. Las últimas luces de la tarde se colaban por la grieta en la tierra iluminando la cámara donde estábamos, miré alrededor mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra. Algo frío y áspero me rozó el brazo en la oscuridad, lo sacudí con fuerza hasta que las briznas de musgo que se me habían quedado pegadas en la manga del vestido al pasar por el agujero cayeron al suelo. Puede que sea aquí donde se esconde ese lobo tuyo, estrella, empezó a decir Alma. Lo mismo está es su guarida y ahora está agazapado en la oscuridad esperando el momento oportuno para saltar sobre nosotros y devorarnos vivos. Alma hizo un sonido gutural imitando el aullido de una bestia a mi lado. Agradecí que estuviéramos a oscuras para que mi hermana no pudiera ver la piel erizada de mis brazos. No seas idiota, el lobo no vive aquí. No necesita esconderse bajo tierra, respondí deseando quitarles poder a las palabras siniestras de Alma. Pero mi hermana dejó escapar una risita en la oscuridad mientras yo escudriñaba la negrura un poco más adelante por si acaso distinguía los ojos brillantes del animal. Un chasquido llenó el aire frío de la cueva y un momento después el resplandor del fuego iluminó toda la cámara. Tomás encendió la mecha del farol con cuidado de no quemarse y después dejó caer la cerilla al suelo. Vaya, este sitio es muy grande. Mucho más de lo que pensaba, comentó él, levantando el farol para iluminar mejor la cámara. A saber cuántos kilómetros tiene esta cueva en total. Apuesto a que los túneles subterráneos recorren todo el valle de Basondo. Parece que continúa por ahí. El techo de piedra se inclinaba a medida que bajaba hacia el centro de la tierra. ¿Sabes a dónde conduce? Pregunté mirando el camino. Ni idea, aceptó Tomás. Pero el padre Dávila dice que este lugar está maldito. Maldito. Repetí intentando que no se notara el temblor en mi voz. Sí. Según el padre Dávila, los paganos y los celtas que habitaron este mismo valle hace muchos años profanaron este lugar con sus cánticos, su culto a los dioses antiguos y sus dibujos blasfemos en las paredes. Se supone que los dibujos todavía están aquí abajo en algún sitio. Tomás dio unos pasos hacia el túnel y el círculo de luz de su farol se alejó con él. Aunque lo más seguro es que esta cueva sea una antigua mina romana abandonada. Yo seguí el resplandor del queroseno ardiendo dentro del farol igual que una polilla busca la luz. Dibujos blasfemos. Pregunté. No tenía muy claro a lo que Tomás, o Dávila se referían. Miré a Alma y leí en su rostro que ella tampoco lo sabía. De repente me acordé de lo que sucedió una tarde el verano pasado, la tarde más calurosa de todo agosto, cuando Alma y yo bajamos al sótano con un vaso de zumo de manzana para sentarnos en el pasillo a ojear una de las revistas que le habíamos robado a Carmen. Queríamos escapar del calor asfixiante que se había apoderado de nuestra habitación, el torreón de Villa Soledad estaba construido para acaparar toda la luz del sol posible en los meses más grises y largos del invierno, pero en verano hacía demasiado calor y el sótano era el único lugar de la mansión donde nunca llegaba la luz del sol, así que Alma y yo bajamos las escaleras sin hacer ruido mientras arriba todos los demás dormían la siesta. Solíamos escabullirnos por la escalera de servicio hasta el pasillo del sótano sin que nadie se diera cuenta, por eso aquella tarde nos sorprendió tanto ver a Catalina, la hija de Carmen, de rodillas frente a la puerta de su habitación en el sótano, la misma habitación que compartía con su madre. Catalina miraba por el ojo de la cerradura conteniendo la respiración, así que nos oyó acercarnos y se volvió asustada para mirar quién la había descubierto. Iba a preguntarle qué hacía allí fuera, despeinada y con el camisón todavía puesto, en lugar de estar durmiendo la siesta con su madre, pero Alma se llevó el dedo a los labios indicándome que me callara, unos susurros que yo nunca había escuchado antes llenaron el aire del pasillo y la expresión en la cara de Catalina cambió. Me pareció escuchar la voz de padre en la habitación y aparté a Catalina sin hacer ruido para que me dejara ver lo que pasaba al otro lado de la puerta, nuestro padre estaba tumbado en la cama encima de Carmen. Sus pantalones de pinzas estaban desabrochados, la hebilla de su cinturón tintineaba y sus mocasines de piel estaban tirados en el suelo al lado de su camisa de verano y el vestido arrugado de Carmen. Me fijé en la manera en que sus manos le acariciaban los muslos a nuestra niñera y subían hasta su cintura deteniéndose un momento ahí. Entonces vi los ojos entrecerrados de Carmen mientras le besaba el cuello a nuestro padre y las sábanas húmedas pateadas al final de la cama. Recuerdo que me aparté de la cerradura sin saber muy bien qué era lo que acababa de ver. Alma ocupó mi lugar y les miró durante un rato más mientras yo me sentaba junto a Catalina en silencio, las dos con la espalda apoyada en la pared y las piernas recogidas. Los susurros en la habitación de Carmen duraron unos minutos más y el zumo de manzana se calentó en el vaso. Cuando Alma y yo por fin nos atrevimos a contarle a la señorita Luis lo que habíamos visto aquella tarde, ella nos regañó diciendo que eso eran, asuntos de pecadores y blasfemos, y que nosotras dos no debíamos hablar jamás de eso porque éramos señoritas bien educadas. Miré a Alma mientras las dos caminábamos hacia el interior de la cueva y supe que ella también estaba pensando en lo que vimos aquella tarde de agosto. El túnel era estrecho y, a medida que avanzábamos, el techo de roca era cada vez más bajo, pero los tres seguimos bajando hacia el centro de la tierra durante casi un minuto entero. La luz del atardecer no llegaba hasta allí, así que las dos nos acercamos un poco más a Tomás para que la oscuridad no nos tragara. ¿Qué piensas que hay más abajo? Preguntó Alma con curiosidad. Suena como si estuviéramos cerca del agua. Por encima del eco de nuestras voces podía escucharse el rumor de agua corriendo. Toqué la pared de piedra del túnel. Estaba fría y húmeda, pero sentí el agua que circulaba por las entrañas de la tierra igual que había sentido la sabia corriendo bajo la corteza de aquel pino la noche que conocimos a Tomás. No lo sé. Puede que sea un río subterráneo y no podamos avanzar mucho más. Tomás se encogió de hombros. Los antiguos celtas y los romanos que vivieron en el valle hace siglos ya extraían mineral de hierro del suelo. Parece que se trata solo de una vieja mina abandonada. Lo mismo hasta está conectada con la vuestra en alguna galería un poco más adelante. Dávila te está enseñando bien y tú aprendes deprisa, dijo Alma con dulzura. ¿Crees que te dejará quedarte más tiempo en la parroquia? Tomás arrugó los labios. No lo sé. El acuerdo con Dávila era por un par de años y ya casi se han cumplido. A mí no me importa quedarme otro año limpiando la iglesia, la sacristía y lo demás si él quiere seguir enseñándome y dejándome con los libros, cualquier cosa antes que tener que bajar a la mina, admitió. Pero no sé cuánto tiempo me dejará mi padre seguir aprendiendo, mi tío ya no puede trabajar y en casa necesitamos otro sueldo. Pero no estarás pensando en meterte a cura, ¿verdad? Le pregunté sin rodeos. Puede. Dávila me ha dicho que si quiero ingresar en el seminario él mismo me dará una recomendación. Me detuve en el túnel, aunque Tomás y la luz del farol todavía avanzaron unos metros más. Vas a ir al seminario. ¿Cuándo lo has decidido? Pregunté más alto de lo que pretendía. Miré a Alma y por su expresión me di cuenta de que ella ya lo sabía. Yo no soy hijo de ningún marqués, estrella. La única oportunidad que tengo de no acabar trabajando en la mina como mi padre o mi abuelo es aceptar el ofrecimiento de Dávila para entrar en el seminario. ¿Pero por qué no me lo has dicho? Insistí. ¿Y cómo se te ocurre pensar semejante cosa? Vaya idea ridícula, si te ordenan sacerdote ya no podremos. ¿No podremos qué? La pregunta de Tomás se quedó suspendida en el aire húmedo de la cueva un momento más. Nada, ¿qué más da? Tú y mi hermanita ya lo habéis decidido, así que cura serás. Enhorabuena. Me puse en marcha otra vez dando grandes zancadas. Entiéndelo, tengo que pensar en lo que es mejor para mí, se defendió. Algún día seré un hombre y tendré que ganarme la vida de alguna manera, y no hay muchas más opciones para el hijo de un minero, te haces minero o te haces cura. Mientras eso no cambie no hay más futuro para mí. Yo solté un fido al escuchar sus palabras. ¿Eso también te lo ha enseñado Dávila? No, claro que no. Dávila se santigua cada vez que escucha hablar de la República. Eso me lo ha enseñado Esteban, ese del sindicato que siempre anda hablando de los derechos de los trabajadores, de política y todo eso a quien quiera escucharle, continuó Tomás. Y a mí me gusta hacerlo. Pues tendrás que elegir una de las dos cosas, no puede ser sindicalista y cura, dije yo cuando estábamos casi al final del túnel. Llegamos a una estancia pequeña, mucho más cerrada y claustrofóbica que la cámara que habíamos encontrado nada más entrar. Creo que hay otra sala justo al final. Alma señaló una entrada en la roca. Aquí abajo se oye el ruido del agua mucho más fuerte. Vosotros no lo oís. No podía saber cuánto habíamos descendido, hundiéndonos voluntariamente en las entrañas de la tierra, pero el sonido del agua corriendo retumbaba en las paredes de roca. La grieta en la pared era estrecha, tanto que tuve que ponerme de perfil para poder pasar y aún así noté la piedra afilada cortándome en los codos. Al otro lado había una gran cámara, la más grande de todas las que habíamos dejado atrás. El suelo estaba inclinado y bajaba hasta la zona central de la gruta donde un riachuelo dividía en dos mitades casi perfectas toda la cueva. Ahí está el río, dijo Alma desde donde estábamos. Este sitio es enorme, medirá unos 200 metros cuadrados, calculó Tomás, que miraba alrededor maravillado. Y el techo, podría estar a más de 10 metros sobre nosotros. Ha valido la pena la caminata por el bosque y escuchar las quejas de estrella para encontrar este lugar. Si, no está mal, admití de mala gana. Podría ser un buen escondite si no te importan la humedad, el frío o que se te caiga una de esas cosas de piedra en la cabeza y te parta en dos. Del altísimo techo de la cámara colgaban decenas de estalactitas de las que goteaba agua a un ritmo lento pero constante. No se caen, estrella. Las crea el agua que se filtra a través de las paredes de la cueva durante años y años, se apresuró a corregirme Alma. Llevan mucho tiempo ahí. Sería mucha casualidad que eligieran precisamente este momento para caerse. Hice una mueca de disgusto asegurándome de que mi hermana me viera y después empecé a bajar la pendiente de piedra que llevaba al riachuelo. Alma dio una zancada para cruzar al otro lado del río y Tomás la siguió. Salté el riachuelo para ir tras ellos pero algo llamó mi atención. Si tuviéramos un mapa seguro que podríamos encontrar la forma de llegar hasta vuestra mina desde alguno de estos túneles, tienen que estar conectados. Le escuché decir a Tomás. En la pared de la cueva había un paisaje pintado con algún tipo de tinta, tan oscura que casi parecía negra. No habían usado pinceles ni palos para dibujarlo, tan solo los dedos. Lo supe porque en algunas zonas podía distinguir huellas como las que dejaba después de tocar el hollín de la chimenea. ¿Puedes decirle a Dávila que esté tranquilo, no creo que estos dibujos vayan a corromper a nadie, dije? Había algo en el mural que lo hacía imposible de ignorar, como si no pudiera apartar mis ojos del trazo irregular y grueso de las líneas hasta haber memorizado cada detalle. Parece muy antiguo, como esos dibujos de bisontes y caballos que encontraron en un pueblo cerca de aquí hace ya tiempo. Tomás se acercó un poco más a la pared. Recuerdo que hace un año leí un artículo en una vieja revista de ciencia americana que guardó para mí Vicente, el encargado de correos, que sabe cuánto me gustan esas cosas. En él hablaban de una cueva en Arizona, donde dos chiquillos jugando encontraron de casualidad unos dibujos antiguos de hombres misteriosos con los brazos y las piernas muy largas pintados en las paredes, esto se le parece un poco. ¿Qué crees que es? Preguntó Alma conteniendo el aliento. Creo que un bosque y una mujer de pie justo en el centro, sola, empezó a decir Tomás. ¿Eso son árboles, verdad? Sí, son árboles, pero lo que hay sobre ellas son estrellas, afirmé yo sin ninguna duda. Es una mujer en un claro de este mismo bosque bajo el cielo lleno de estrellas. Le di un golpecito a Tomás para que acercara la mano del farol más a la pared de piedra y las sombras de la cueva se movieron con él. En el centro del mural se distinguía perfectamente a una mujer, una figura femenina con los brazos abiertos, un vestido tan largo que le cubría los pies y el pelo suelto hasta casi la cintura. Alrededor de ella la misma mano firme había dibujado un claro rodeado de árboles. Yo estaba segura de que eran pinos porque las ramas eran puntiagudas y los troncos altos como torres. Pero lo más llamativo del mural eran las estrellas en el cielo, estaban sobre la mujer y sobre las copas de los árboles pintadas en un tono más claro que el resto del dibujo. Con el resplandor del fuego ardiendo dentro del farol casi me pareció que las estrellas brillaban. Sí, ahora yo también creo que son estrellas, dijo Alma. Y brillan. Es por el mineral de hierro que impregna la piedra, la corrigió Tomás. La luz se refleja en la pared y por eso parece que estuvieran hechas de fuego. La mujer me recuerda un poco a ti, estrella. No digas bobadas, es imposible que esa sea yo porque esta es la primera vez que entro en esta cueva. Aunque si nos parecíamos en algo. Despacio, alargué el brazo hacia el dibujo en la pared casi como si dentro de mí una fuerza desconocida me obligara a tocar las líneas pintadas en la roca. Entonces sentí las yemas de mis dedos arder igual que si tuviera chispas debajo de la piel, fuego vivo. Pero antes de que mis dedos acariciaran la misteriosa pintura Tomás me detuvo. No lo toques, es muy antiguo y podría deteriorarse, me dijo sujetando mi mano. Ya es casi un milagro que esos dibujos continúen ahí, solo Dios sabe cuánto tiempo llevan en esta pared soportando el frío, la humedad y el paso del tiempo. Puede que seamos las primeras personas que ven estos dibujos en décadas, siglos seguramente, susurró Alma, pero entonces vio que Tomás todavía sujetaba mi mano y torció el gesto. No podemos hablarle a nadie de esto, ni a mamá, ni a la señorita Luis ni a nadie, de acuerdo, estrella. ¿Y por qué me lo dices a mí si se puede saber? Tú eres la que no puede guardar un secreto durante más de diez minutos sin que te queme en la lengua. Alma tiene razón, no podemos contárselo a nadie. Tomás me soltó la mano. Si en el pueblo se enteran de lo que hay aquí abajo esto pronto se llenará de doctores y curiosos investigando la cueva y recorriendo el bosque para encontrar más dibujos. No, este tiene que ser nuestro secreto. Júralo, estrella. Eso, estrella, júralo, o que algo terrible suceda, me retó Alma. Volví a mirar el mural en la pared, las estrellas de tinta y hierro titilaban igual que las estrellas de verdad. O que algo terrible suceda, repetí, sellando el conjuro. Puente hacia el pasado. Celebramos nuestro decimoquinto cumpleaños un día antes. No fue por superstición o por miedo a la maldición de cuento de hadas que se cernía sobre nosotras, no, fue solo simple casualidad. Mamá tuvo que adelantar la fiesta un día para que uno de los invitados de padre, un importante empresario alemán, pudiera asistir. La noche antes de la celebración yo estaba tan nerviosa que apenas había podido dormir de la emoción, nunca nos habían dado permiso para asistir a una fiesta. Normalmente, Alma y yo teníamos que conformarnos con mirar desde arriba de la escalera o espiar por la ventana a las invitadas, pero ese año, por fin, después de mucho insistir, mamá aceptó organizarnos una fiesta. Despierta, niña, o te vas a perder tu propia fiesta de cumpleaños, y sería una pena con todo lo que le ha costado a la marquesa prepararla y lo que se ha gastado para que sea la mejor fiesta del año, me dijo Carmen mientras me cepillaba el pelo. Más te valdría haberte tomado la infusión de hierbas que te preparé anoche para los nervios, pero no, tú eres cerca como una mula. Ya vale, te he dicho que no tengo sueño y además he dormido maravillosamente bien a pesar de los ronquidos de Alma, muchas gracias, mentí, poniéndole mi mejor sonrisa a la imagen del espejo en el tocador. Lo que pasa es que me estás dando tirones en el pelo y ya estoy harta. No digas esas cosas de tu hermana, niña, me regañó Carmen con su hablar rápido. Que a una le ponen fama de algo y luego ya no hay forma de quitársela. Sí se empieza a correr el rumor de que la joven marquesa ronca. Pero es que es verdad. Alma ronca como si fuera un hipopótamo, respondí mirando a mi hermana a través del espejo de tocador. Alma no respondió, pero vi cómo sus ojos chisporroteaban furiosos y supe que más tarde me haría apagar el comentario de alguna manera retorcida. Todas las ventanas de nuestra habitación estaban abiertas, el viento cálido de la tarde llenaba el dormitorio con el olor salado de la brisa que volaba sobre el mar y subía desde el acantilado. De vez en cuando escuchábamos a la banda de jazz, que mamá había contratado para nuestra fiesta ensayando en el jardín de atrás, una nota aquí y allá, una escala rápida de piano para calentar los dedos o el soplido de una trompeta que llegaba hasta el dormitorio. Canciones ondulantes que me hacían pensar en clubes clandestinos llenos de humo de cigarro y restaurantes medio iluminados que sólo conocía por las novelas de policías que leía Carmen. Padre odiaba el jazz, pero mamá los había contratado igualmente después de saber que esa misma banda había tocado en la fiesta de fin de año del embajador británico en Madrid. Sólo lo mejor para vuestra primera fiesta, nos había dicho mamá. No sé por qué vuestro padre os deja llevar el pelo tan largo, parecéis dos gitanas que se han escapado de la feria o algo peor. Además, hace falta una eternidad para arreglaros a ambas. Carmen sacudió la cabeza mientras me pasaba otra vez el cepillo por mi melena negra. Menos mal que tu hermana ya está lista y mira qué guapa está, una preciosa futura marquesa. Alma estaba sentada en el borde de su cama con cuidado de no arrugarse el vestido blanco de encaje que llevaba puesto, idéntico al mío en cada detalle bordado a mano en hilo fino de seda y plata. ¿Y qué más da eso? Todo este asunto de la fiesta es un derroche terrible y una excusa para que padre quede bien con sus socios, incluso ha adelantado un día la fiesta por ellos, protestó Alma. Además, la mina ya no va tan bien como antes porque ahora papá no puede venderles el hierro a los británicos por culpa de la economía, es cuestión de tiempo que la mina Zuloaga cierre. ¿O acaso no has oído hablar de, la gran depresión? Yo puse los ojos en blanco para dejar claro mi falta de interés y después volví a juguetear con el perfumero de cristal tallado y plata. Apreté la perilla y me puse un poco más en el interior de las muñecas como le había visto hacer a mamá tantas veces. ¿Cómo puedes estar tan ciega, estrella? No te importa la gente que pasa necesidades en el pueblo. Si los Zuloaga no nos quedáramos con todo el beneficio del hierro. Me dan igual los negocios de padre o lo que pase en la mina, es mi cumpleaños y yo lo que quiero es bajar a nuestra fiesta y bailar hasta medianoche. Bailar hasta que me duelan los pies, respondí, mientras el olor a jazmín de la colonia me envolvía. Oh, estrella, tú siempre pensando solo en ti. Alma frunció los labios. ¿Cómo me gustaría ser igual que tú algunas veces? Si lo intentas mucho puede que algún día lo consigas, quién sabe, hermanita, le dije con desdén. Alma me sacó la lengua desde donde estaba. Deja ya de lamerte los labios o se te irá el color, niña, la regañó Carmen. Y no querrás que parezca que has estado dando besos a los chicos por ahí como una cualquiera, ¿verdad? Las dos nos quedamos en silencio un momento. Alma bajó la mirada hacia sus zapatos de con blancos, pero antes pude ver una sombra pasando deprisa por sus ojos. Y si diera besos, pero solo a un chico, siempre al mismo chico, entonces también sería una cualquiera, Carmen, preguntó Alma en voz baja y sin atreverse a levantar la cabeza. Eso también está mal. Al oírla, Carmen dejó el cepillo en el tocador y se volvió para mirarla. ¿Qué has hecho, niña? ¿Otra vez has estado con ese chico del pueblo, el hijo del minero? Le preguntó con la mano libre apoyada en la cadera. Aún eres joven, pero debes tener cuidado porque todos los chicos son iguales y todos intentarán convencerte de algo, cada uno con una historia diferente, amor, socialismo, joyas o un cuento de hadas con princesas, pero te aseguro que todos quieren algo de ti a cambio de sus palabras bonitas y de su atención. ¿Te equivocas? Tú no le conoces. Tomás no es así, le defendió Alma. Hazme caso, niña. Yo he pasado por eso antes, igual que todas, le explicó a Alma con dulzura. No hagas caso de las palabras bonitas de los hombres porque no son nada más que eso, palabras. Se aprovechan de que tú quieres demostrarles lo guapa o lo mayor que eres para que hagas lo que ellos quieran. Lo que te pasó a ti con el marqués no tiene por qué pasarme a mí, replicó Alma de mala gana. Yo soy lista, no voy a quedarme embarazada del primero que me sonría. No te lo voy a tener en cuenta porque tú no puedes entender lo que se siente al ser una chiquilla de veinte años y que el señor de la casa te busque. No tiene nada que ver con ser lista o tonta, te pasa y punto, no puedes hacer nada para evitarlo, respondió Carmen con voz afectada. Después añadió, y con el muchacho ese del pueblo, has hecho ya algo. Algo que no tenga remedio. No he hecho nada aún, pero... ¿Pero qué? La cortó Carmen. ¿Te ha hecho algo él? Lo sabe tu madre. Alma se bajó de la cama de un saltito y caminó hasta nosotras arrastrando el bajo de su vestido de encaje. No, mamá no sabe nada de Tomás. Si lo supiera ya se lo hubiera contado a padre para evitar que estuviéramos juntos, respondió, colocándose detrás de mi silla. Lo que pasa es que he oído que han enviado interna a Suiza a la hija de los Ibarra porque tenía un novio que a sus padres no les gustaba, y yo no quiero que me envíen interna a ningún sitio para separarme de Tomás. No quiero dejar esta casa jamás, así que guárdame el secreto, por favor. Carmen bajó la cabeza y suspiró mientras ordenaba las horquillas en su mano. Fuera, la banda de ellas empezó a tocar otra canción y las notas subieron flotando perezosamente desde el jardín trasero hasta las ventanas abiertas. Ya te he dicho que ese muchacho no es para ti, para ninguna de las dos. Y os repito que no me gusta que vayáis al bosque cada tarde, el bosque es para los salvajes, no para las futuras marquesas, dijo Carmen mientras me separaba el pelo en mechones para las trenzas. Pero padre también va al bosque, él va a su coto de caza todas las semanas, repliqué mientras me ponía uno de los pendientes de perlas a juego con la pulsera de la abuela Soledad que había encontrado en el tocador. También él es un salvaje. Sabía que a Carmen le dolía hablar de nuestro padre, pero odiaba no poder intervenir en la conversación, así que lo mencioné de todos modos. Sí. Vuestro padre es el más salvaje de todos los animales que han pisado ese bosque, y si se entera de que veis a ese chico vamos a tener un disgusto, respondió con una frialdad poco habitual en ella. Ya sabéis cómo es el marqués, no le gusta que le lleven la contraria. Alma sonrió despacio y abrazó a Carmen por la cintura desde atrás igual que si tuviera seis años, era su modo de disculparse por cómo la había tratado un momento antes. Pero el marqués no se va a enterar, ¿a que no? ¿Por qué tú no quieres que me lleven interna a un horrible colegio en Suiza para que me congele junto con otras niñas tristes a las que sus padres han castigado enviándolas allí? Alma se soltó de Carmen y se rió. Además, en Suiza solo hay chocolate y vacas, me aburriría como una ostra allí. Pero Carmen no sonreía, me fijé en que le temblaban las manos mientras trenzaba los largos mechones de mi pelo. Harías bien en apartarte de ese chico, por todos nosotros. Ya sé que ahora no lo ves así, pero estar con él solo te traerá desgracias, dijo muy seria. Mira a tu hermana, ella no va por ahí dándoles besos a los hijos de los mineros, eso no es propio de vuestra clase. Ni se me ocurriría, qué horror, me apresuré a responder. Había visto a Tomás besando a mi hermana hacía dos días, en nuestro claro. Me había retrasado con los deberes de francés de la señorita Luis, así que salí veinte minutos más tarde que Alma de la biblioteca para reunirme en el bosque con ellos como hacíamos cada tarde. Pero cuando llegué al límite de los árboles que rodeaban el claro, vi a Alma de puntillas con los ojos cerrados besando a Tomás en los labios. Me fijé en que los brazos de Tomás le rodeaban la cintura por encima del vestido, atrayéndola aún más hacia él, como si no fuera suficiente solo con un beso. Yo nunca había besado a un chico en los labios, nadie me había sujetado con esa urgencia por la cintura deseando hundirse más y más en mí. Al verlos, sentí los celos escarbando un agujero en mi pecho con sus largas garras afiladas, justo debajo de mi corazón e instalándose allí, agazapados, esperando el momento justo para atacar. Éramos idénticas en todo y aún así Tomás la prefería a ella, igual que todo el mundo. No te enfades, estrella. Hoy es nuestro cumpleaños y no querrás echarlo a perder, ¿verdad que no? Me amenazó Alma con una sonrisa. No discutamos. Nuestro cumpleaños es mañana, le recordé. Alma echó la cabeza hacia atrás y se rió. Hoy, mañana. ¿Qué diferencia hay? Pero había una diferencia que separaba los dos días con un muro tan alto como el que rodeaba la casa, las palabras que la abuela Soledad le había susurrado a Alma la tarde en que saltó desde el muelle. Una de nosotras se reuniría con ella antes de cumplir quince años, y todavía faltaba un día. Bueno, ya estáis las dos listas. Dejad que os vea bien antes de que salgáis y volváis hechas una pena después de pasar horas bailando el charlestón en el jardín, dijo Carmen. Venga, poneos juntas para que pueda veros bien. Estamos en 1931, Carmen, el charlestón ya pasó de moda, respondió Alma con suavidad. Ahora lo que se lleva es el swing. Bueno, pues lo que sea que se baile ahora en las fiestas elegantes, me da igual. Apuesto a que dentro de un par de años estaré vistiendo de novia a alguna de vosotras aquí, en esta misma habitación. Me gustaría que tuvierais un poco más de tiempo, pero cuando eres guapa hay que darse prisa en casarse porque los hombres empiezan a hacer cola pronto en la puerta de una y se impacientan, nos contó Carmen con una sonrisa triste. Hay que ver qué guapas estáis, os habéis convertido en un par de señoritas. Yo no pienso casarme jamás, dijo Alma. Pues claro que te vas a casar, niña, las marquesas guapas no se quedan para vestir santos. Todos los muchachos que hay abajo son de muy buenas familias, hijos de embajadores, banqueros y terratenientes que han venido con sus padres desde media Europa solo para asistir a vuestra fiesta, continuó Carmen mientras guardaba las brochas de maquillaje y el pintalabios en el tocador. Y si no es en esta fiesta será en la siguiente. No os queda mucho tiempo de estar solteras, así que aprovechad y pasadlo bien mientras podáis porque enseguida os echarán el lazo y después tendréis un marido al que obedecer. ¿Qué exagerada eres, Carmen? Ni que casarse fuera el fin del mundo, le respondí yo. Aunque, de repente, la idea de estar casada en un par de años y tener que, obedecer, a un hombre hizo que me sintiera intranquila. Tú, por ejemplo, no te has casado y no te has muerto. No se lo dije con mala intención, pero al ver su expresión me arrepentí de mis palabras, algo que no me había pasado casi nunca en mis quince años. Me has arreglado muy bien el pelo, gracias, añadí intentando sentirme mejor conmigo misma por haberla herido. Pero no respondió. Ven, hay una cosa que quiero enseñarte, dijo Alma, y sin darme tiempo para protestar me cogió de la mano y tiró de mí hacia el pasillo. Pensé que no te interesaba la fiesta. ¿Para qué tanta prisa ahora? Pregunté mientras bajábamos por la escalera. Llegamos a la pasarela del primer piso. En ese pasillo, muy cerca de la puerta cerrada de su habitación, estaban colgadas las fotografías de boda de los abuelos. Mira, señaló Alma, deteniéndose frente a una de las fotografías. No lo ves. La abuela Soledad me devolvió la mirada al otro lado del cristal. Nos parecemos a ella, mucho, susurré, impresionada con el parecido. Con este vestido y el pelo así arreglado estamos igual que la abuela Soledad el día de su boda. Cumplimos quince años, es la misma edad que tenía ella cuando se casó. En esa fotografía era tan joven como nosotras ahora, murmuró Alma a mi lado. ¿Te lo imaginas? Sí, lo imaginaba. Y noté cómo un ligerísimo temblor empezaba a subir por mis piernas al pensar en ello. ¿Tú te pareces más? Añadió Alma. Tus ojos son como los suyos, y la abuela también podía controlar la naturaleza a su antojo como haces tú. Volví a mirarme en el cristal que protegía la fotografía, la chica vestida de novia en la imagen podría perfectamente ser yo. Bobadas, mascullé, pero mi voz sonó poco convincente. Sé que tú también lo sientes, estrella, el lazo invisible que nos ata a la abuela, su destino es el nuestro. Las dos hemos recorrido un puente hacia el pasado sin siquiera saberlo. Sentía el lazo del que Alma hablaba atado a mi espalda tirando de mí hacia atrás en el tiempo, siempre de vuelta al pasado, cerrando el círculo. Abajo hay una fiesta en nuestro honor y no quiero perdérmela por tu culpa, murmuré, conteniendo el escalofrío que aún me recorría la piel. No pasa nada. Baja tú primero y ve presentándote a los hijos de los banqueros, yo ahora te alcanzo, dijo Alma sin mirarme. Pasé a su lado y empecé a bajar. La música y los sonidos de la fiesta me llamaban, pero me volví una vez más para mirar a mi hermana. Al verla allí, de pie en el pasillo con su vestido blanco y la mirada perdida en las fotografías de nuestra abuela muerta, me pareció que por primera vez en mi vida estaba viendo un espectro. En mi primera fiesta me presentaron a tantos chicos de buena familia con largos apellidos compuestos, que apenas unos minutos después de conocerlos ya no era capaz de recordar el nombre de ninguno de esos muchachos trajeados y con demasiada brillantina en el pelo. Tampoco hice el menor esfuerzo por acordarme de sus nombres porque ninguno de ellos me pareció especialmente interesante, chicos con ojillos nerviosos que me miraban igual que si yo fuera solo un obstáculo entre ellos y el título de, Marqués de Zuloaga y Llano. Así que dos horas después yo ya estaba aburrida, y decepcionada, en mi propia fiesta de cumpleaños. En cambio, Alma todavía no se había dignado bajar. Mamá ya se me había acercado un par de veces para preguntarme por ella. Bueno, seguro que enseguida baja, ya verás. La pobre es mucho más tímida que tú y estará nerviosa por tener que conocer a tanta gente nueva, la excusó mamá sin perder la sonrisa. Sabía que estaba molesta con Alma por estar perdiéndose la fiesta, podía saberlo por la manera en la que unas diminutas arrugas cruzaban su frente cuando fingía una sonrisa. Yo también estaba enfadada con Alma. Mientras me bebía mi telado, con cuidado de que no tocara mis labios para no quitar el lápiz de labios tal y como Carmen me había enseñado a hacer, no dejaba de pensar en cómo me vengaría de mi hermana por haberse perdido la fiesta y dejar que me confundieran con ella a cada rato, odiaba que otros me miraran y solo vieran a Alma. Cuando por fin apareció, el sol todavía se reflejaba en el Cantábrico. Mamá se acercó a ella abriéndose paso entre los invitados sin perder la sonrisa, con su impresionante vestido blanco marfil de escote en V con lentejuelas cosidas a mano. Se apartó la boquilla de los labios para inclinarse hacia Alma y poder regañarla sin que nadie más pudiera oírla. Le está bien empleado por hacérsela interesante incluso en un día como hoy. Así aprenderá, todo por querer llamar la atención, pensé yo, mirándola sin ningún disimulo para ver si mamá la reprendía un poco más. Canal entre el Caribe y el Océano Pacífico, terminó una voz a mi lado. Me volví para mirar a mi acompañante, era un chico de pelo moreno unos años mayor que yo, no recordaba su nombre y había estado ignorándole desde que mamá nos había presentado, pero en ese momento tuve una idea. ¿Quieres conocer a mi hermana gemela? Precisamente acaba de llegar, le sugerí. Seguro que a ella le encantará oír tus historias. Alma se muere por marcharse de aquí para conocer mundo, puede que se vaya interna a Suiza muy pronto. Vamos, te gustará. Y antes de que él tuviera tiempo de responderle di la mano y le guié entre los invitados que nos miraban mientras cruzábamos el jardín. Sabía que él no se resistiría a que le cogiera de la mano en público, hasta noté cómo sonreía satisfecho pensando que todos los presentes verían lo bien que había congeniado con la joven marquesa. El aire caliente del atardecer olía a los licores finos del bar, a hojaldres con langosta y mantequilla especiada que paseaban los camareros haciendo equilibrios con sus bandejas, y a la mezcla de perfumes de importación. Los camareros llevaban trajes de color blanco, mamá había insistido mucho en ello, incluso el chico que se encargaba de ir recogiendo las copas olvidadas de los invitados iba vestido así. Debajo de los arcos la banda de música tocaba versiones de los temas más famosos de George Herzwin. La mano de mi acompañante había empezado a sudar y estaba deseando librarme de él y cargárselo a alma. Desde la galería podía verse todo el jardín adornado con flores blancas y farolillos de papel colgados de sedales invisibles entre los árboles. Nunca había visto el jardín tan bonito, con las luces en los sauces llorones y los sicou mourous, los setos podados con formas delicadas y la hierba recién cortada. Además, mamá había ordenado colocar a lo largo de los caminos de losetas velas encendidas que ahora parecían luciérnagas revoloteando entre el césped. Alma, por fin apareces. Ya pensé que no ibas a bajar nunca, le dije a mi hermana cuando llegué a su lado. Te ha regañado mucho mamá. Alma tenía una copa de limonada en la mano pero supe que no la había probado aún porque sus labios no habían machando de rojo el borde de la copa. Lo siento. Me he distraído mirando por la ventana, las ballenas han vuelto y quería verlas otra vez, respondió. Cada año, las ballenas cruzaban el océano con sus crías y, en los días despejados, cuando el mar estaba en calma, podían intuirse sus enormes sombras debajo de la superficie del Cantábrico. Algunas incluso se asomaban sobre el agua de vez en cuando para respirar o gritaban llamando a sus pequeños con cánticos misteriosos. A Alma y a mí nos encantaba ver pasar a las ballenas. Soy Mario Acosta Ocaña. El hijo mayor del embajador de Panamá en Madrid, se presentó él con toda la pompa posible. Encantado. Alma miró al chico que me daba la mano como si acabara de reparar en él. Hola. Yo soy Alma de Zuloaga. Vaya, sí que sois idénticas, exclamó él. Estrella me había dicho que erais gemelas, pero es casi como ver doble. Todo igual menos los ojos, los de Estrella son uno de cada color, algo que sólo había visto en animales salvajes, nunca en personas. Yo hice una mueca de fastidio sin importarme que Mario me viera y me solté de su mano sudorosa. Sí, es porque mi hermana tiene algo de lobo, añadió Alma con una diminuta sonrisa. En ese momento vi a Tomás en el otro extremo del jardín. Estaba solo, justo donde empezaba el muro de piedra que rodeaba toda la propiedad. No le habíamos contado lo de la fiesta, por eso mismo me sorprendió tanto verle allí. Voy a hablar con mamá, ahora vuelvo. Hazle compañía a mi hermana un rato quieres. Le dije al chico con mi mejor sonrisa. A Alma le encantará escuchar tus historias sobre Panamá. Y no escatimes en detalles, es lo que más le gusta. Se lo dije para fastidiarla, como una pequeña venganza por haberse pasado dos horas en nuestra habitación, pero también porque sabía que ella nunca dejaría solo a Mario y así yo podría hablar con Tomás a solas. Vaya, qué guapa estás. Pareces una novia, me dijo Tomás cuando llegué hasta donde él estaba. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo has conseguido que te dejen entrar? Pregunte. Tomás se había puesto la ropa que usaba para ir a la iglesia los domingos cuando tenía que encender las velas para la misa, preparar las páginas con los salmos que el padre Dávila iba a cantar ese día y asegurarse de que las cajas de los cepillos estuvieran bien a la vista. Se suponía que era un secreto. La verdad es que no esperaba verte a ti, respondió Tomás con una sonrisa culpable. A ti. Claro, era Alma a quien Tomás había venido a ver. Me sentí como una idiota por haberme creído que se había colado en la fiesta por mí. Había quedado aquí con Alma, añadió. Alma y yo habíamos decidido no contarle nada de la fiesta a Tomás. En realidad había sido idea mía, pero Alma me había dejado creer que ella estaba de acuerdo conmigo, no tenía sentido decirle nada a Tomás sobre la fiesta porque nuestros padres no le invitarían jamás. Te lo dijo Alma. Ella te contó lo de la fiesta. Cuando volviera con mi hermana iba a hacerle algo más que prepararle una encerrona con el chico más aburrido de toda la fiesta. Sí, me lo contó hace unos meses pero no quería que te enfadaras con ella por decírmelo. Le he guardado el secreto, así que también soy culpable, respondió Tomás con suavidad. No la tomes con ella, ya sabes que Alma siempre está pensando en los demás antes que en sí misma. Quería evitarme el disgusto de que me enterara por alguien del pueblo, y menos mal, porque vuestra fiesta de cumpleaños ha sido la comidilla de Basondo desde hace semanas. Claro, mi hermana. Alma la santa. Noté la rabia caliente circulando por mis venas, mezclándose con mi sangre. Apuesto a que los dos os habéis divertido mucho a mi costa mientras yo fingía que no habría ninguna celebración, los dos cuchicheando secretitos a mi espalda. Gracias por haberme dejado como a una imbécil. Tomás se quitó la gorra que llevaba para que nadie se fijara demasiado en él y se acercó un poco más a mí, hasta que el aire del jardín olió igual que él, a una mezcla de libros prestados, cera de iglesia y a la tierra mojada de nuestro bosque. No te enfades, estrella. No creo que seas imbécil y te prometo que no nos hemos reído de ti ni una sola vez en este tiempo. Sabes de sobra que nunca haríamos semejante cosa, me aseguró él. Pero Alma siempre ha querido enseñarme cómo es la casa por dentro y esta es mi mejor oportunidad de ver los peces japoneses, el invernadero de vuestra abuela, los Shikou Mourous. Alma habla tanto de esta casa que es casi como si ya la conociera de memoria. Apuesto a que podría deambular por las habitaciones de la mansión sin perderme. Al otro lado del jardín la música se detuvo cuando la banda hizo un descanso para tomar algo. Sí, la casa, claro. Mascullé, recordando el beso entre Tomás y mi hermana. De sobra sé que tú también prefieres a Alma antes que a mí, pero me da igual, que seáis muy felices juntos. No sé por qué dices eso pero no es cierto, se defendió él, y su voz sonó tan grave como la de cualquier hombre adulto de la fiesta. Yo no prefiero a Alma, es solo que ella es más dulce y considerada con los demás. Me volví y la encontré al otro lado del jardín. Me miraba muy seria entre la nube de invitados, demasiado educada para deshacerse de su aburrido acompañante. No tienes ni idea de cómo es mi hermana en realidad, murmuré. Yo podría ser más dulce y considerada también, si tú quisieras. Y hasta puedo dejar de usar mis poderes, sé lo mucho que te disgusta el fuego o que pueda manipular la naturaleza a mi antojo, pero puedo dejar de hacerlo si con eso te voy a gustar como Alma. Tomás negó con la cabeza. No me disgusta tu don, es solo que no lo entiendo. Y cuanto más estudio las sagradas escrituras o hablo de milagros con el Padre Dávila, más dudas tengo de que lo que tú puedes hacer esté bien, me dijo con suavidad. Es extraordinario, estrella. Te has vuelto poderosa, he visto cómo tu poder crecía contigo en estos años y cómo podías hacer cosas más increíbles cada vez, pero... ¿pero qué? Le pregunté con impaciencia, no me gustaba lo que Tomás estaba insinuando. Que ya no estoy tan seguro de que sea tu voluntad la que hace crecer manzanas en los pinos. Es mi voluntad y la de nadie más. Tomás me dio la mano y sus dedos se entrelazaron con los míos, sentí el latido de su sangre bajo su piel. Pero eso no puede ser, tiene que ser la voluntad de Dios, susurró él, y por la expresión de dolor en su rostro supe que había pasado muchas noches despierto pensando en ello. Hay algo malo dentro de ti, estrella. Y tarde o temprano ese mal que tienes dentro saldrá y te arrastrará, a ti y a todo el que esté a tu lado. Aún no tenía quince años, pero ya estaba acostumbrada a que todos dijeran que había algo impuro o perverso dentro de mí. No por culpa de mi poder, eso solo lo sabían Alma y Tomás, era casi siempre por mi género, las chicas son más retorcidas. Los muchachos son más nobles y menos atravesados que las niñas. Mejor te hubiera ido con hijos, son más dóciles que las chicas. Ten cuidado con lo que haces, no le des un disgusto a tu padre. Eran frases que llevaba escuchando toda mi vida, al abuelo Martín, a padre, a la señorita Luis, a Dolores y a una larga lista de profesores, amigos y familiares, o simplemente a cualquiera que se creyera con el derecho y la autoridad para hacerme saber que ser una chica era algo malo. Me da igual la religión y me da igual la dichosa voluntad de Dios, le dije a Tomás, tan cerca de sus labios que vi cómo deslizaba la lengua sobre ellos. No podemos cambiar ya de tema. Estoy cansada de hablar siempre de lo mismo, tanto te importa. Es como culparme por el color de los ojos o del pelo, es simplemente como soy, es mi naturaleza, yo no lo elegí. A mí me importa y mucho, estrella. Me importa porque no consigo entender cómo Dios le ha dado un poder tan enorme y peligroso a una muchacha caprichosa como tú, respondió Tomás. Me solté de su mano como si de repente su tacto me quemara la piel, sentí el fuego creciendo en mi interior. Apuesto a que si tú tuvieras mi poder no dudarías de la voluntad de Dios, pero cómo se trata de mí, entonces eso me convierte en una pecadora o una bruja, dije, casi escupiéndole las palabras. ¿Y qué pasa con Alma? Ella puede hablar con los difuntos. ¿No es ella una pecadora también? Los labios de Tomás se curvaron en una media sonrisa sin nada de humor. Sí, seguro que lo es, pero ambos sabemos que Alma es la mejor de nosotros tres, respondió él con pesar. Tú eres egoísta, voluble y seguro que vas a volver locos a muchos hombres en tu vida. Pero no a ti, terminé yo por él. Pero no a mí. La canción de la banda terminó y casi al momento empezaron a tocar, cumpleaños feliz, a ritmo de swing. Me volví y vi a mamá, con su vestido blanco de lentejuelas, delante de un ejército de camareros que caminaban tras ella llevando una enorme tarta de merengue con todas las velas encendidas. 15 velas. Alma también estaba con ellos, caminaba del brazo de Mario y llevaba una copa de limonada en la otra mano. Estrella, cariño. ¿Dónde te habías metido? Te estábamos buscando para cortar la tarta, ya sabes que no podemos hacerlo si no estáis las dos juntas, dijo mamá cuando llegó hasta donde estábamos. Me dedicó una sonrisa tensa y añadió, venga, ponte al lado de tu hermana, quiero una fotografía de vosotras dos con los vestidos de encaje para colgar en mi saloncito. Tomás todavía estaba a mi lado y pude sentir las miradas curiosas de los invitados fijas en nosotros. ¿Quién eres tú? El marqués de Zuloaga apareció entre los invitados y se acercó dando grandes zancadas hasta Tomás. No recuerdo haberte invitado, estás aquí con tu familia o eres el hijo de alguna de las camareras. Responde, muchacho. El marqués iba muy elegante esa tarde, se había quitado su habitual ropa de caza de Lord Británico y llevaba puesto un smoking negro con chaleco, fajín de raso rojo y pajarita del mismo color, pero sus ojos oscuros chisporroteaban debajo de sus cejas pobladas. Tomás no contestó. Estrella. ¿Qué está haciendo él aquí? Padre se acercó más a nosotros, con sus andares de hombre acostumbrado a dar órdenes, y se detuvo tan cerca que pude sentir su ira flotando en el aire de la tarde que un momento antes solo olía a jazmín y a merengue. Es mi invitado, respondí con voz firme. No supe qué había pasado hasta un segundo después porque todo lo que noté fue un dolor compacto y aplastante en la mejilla. De repente tenía la cabeza girada y miraba hacia el otro lado. Mi padre me había pegado un bofetón. Escuché los susurros entre los invitados, alguno se aclaró la garganta y dio media vuelta para caminar otra vez hacia la galería como si no hubieran visto la escena. Mi madre les hizo un gesto a los camareros para que se llevaran la enorme tarta de merengue con las velas encendidas de nuevo a la terraza. Ahora ya me acuerdo de ti, tú eres el que me rodea por el bosque. ¿Cómo te atreves a presentarte en mi casa? El sucio hijo de un minero. Le gritó a Tomás. Lo siento, señor, balbuceó Tomás. Discúlpate ahora mismo por haber arruinado la fiesta de mi mujer o mañana tu padre y toda tu familia estarán en la calle, añadió el marqués. Tomás miró a Alma, casi esperando que ella le ayudara, pero mi hermana no dijo nada. Perdóneme por haberme colado en su fiesta, señora marquesa, es que se veía todo tan bonito desde fuera con las luces y los adornos que no lo he podido evitar, se disculpó Tomás. No tiene que despedir a mi padre de la mina ni a nadie más, señor. Le prometo que nunca volveré a entrar en esta casa. Ahora largo de mi vista. Y más te vale caminar deprisa o iré a buscar la escopeta y te reviento a tiros aquí mismo, estamos. Le advirtió el marqués. Tomás asintió y empezó a caminar cabizbajo hacia la puerta de la propiedad. Dejé de verle cuando dobló la esquina de la casa. Ya estás contenta. Me preguntó padre arreglándose la pajarita. Siempre tienes que ser el centro de atención, ojalá te parecieras un poco más a Alma. Ella sí sabe comportarse como una señorita, tú no eres más que una salvaje. Eres una de esas mujeres que no sabe cuál es su sitio pero ya te lo enseñará la vida, ya. Mis padres y los invitados que se habían quedado para ver el final de nuestro drama familiar dieron media vuelta y empezaron a caminar hacia la galería para continuar con la fiesta como si nada. Pero Alma todavía se quedó un momento más ahí. Sus ojos dorados me miraron en silencio y supe que ella le había dicho a nuestra madre dónde estaba yo y le había dado la idea de acercarse con los invitados y con la tarta para soplar las velas. Lo había hecho para vengarse de mí por haber estado hablando a solas con Tomás. En ese momento empezó a llover con tanta fuerza que los invitados tuvieron que correr para refugiarse en la galería mientras el suelo se convertía en un lodazal. Las velas que los camareros habían colocado con cuidado en los caminos de piedra se apagaron una a una, y los farolillos blancos que colgaban de las ramas de los árboles se agitaron con el viento del norte que barrió el jardín con su aliento gélido. —¿Lo estás haciendo tú? Me gritó Alma por encima del ruido de la lluvia. —¡Para ya! Un rayo cortó el cielo gris oscuro y cayó muy cerca de mi hermana haciendo que el suelo se cristalizara por el calor justo donde Alma había tenido sus pies mojados sólo un segundo antes. Después sonó un trueno que hizo temblar la tierra, el mar y cada piedra de Villa Soledad. Algo malvado. La fiesta no había terminado aún pero yo ya estaba en la habitación. Lo primero que hice nada más llegar fue cerrar todas las contraventanas verdes, quería dejar fuera la fiesta, las voces y el sonido de las copas de champañe brindando. Escuché la escalera de caracol crujir con los pasos familiares de Carmen. Un momento después llamó a la puerta. Estrella, dijo con voz suave, puedo pasar. Me miré un momento en el espejo del tocador, mi larga melena negra todavía estaba recogida en la corona de trenzas que Carmen me había hecho, aunque unos cuantos mechones se habían escapado por el viento y la lluvia, pero el maquillaje permanecía intacto a pesar del bofetón de padre. ¿Qué quieres, Carmen? Estoy cansada, pregunté, pero aún así abrí la puerta. Carmen no estaba sola en el descansillo, su hija Catalina estaba de pie a su lado. Hola, señorita, ¿cómo está? Me preguntó ella, que siempre hablaba con más respeto cuando Catalina estaba cerca para que la niña aprendiera cuál era su lugar en la casa a pesar de que compartíamos padre. He oído lo que le ha pasado abajo con el marqués. Necesita ayuda para quitarse el vestido o soltarse el recogido. Puedo echarle una mano con las horquillas si quiere. Me toqué la mejilla y todavía pude sentir la carne caliente por el golpe latiendo debajo de mi mano. No necesito tu ayuda para nada, puedes retirarte ya, le dije, y ya estaba a punto de cerrarles la puerta en las narices cuando cambié de idea. ¿Sabes dónde está Alma? No la he visto desde hace un rato y tengo que decirle un par de cosas bien dichas antes de que se me pase el enfado. Carmen se movió incómoda dentro de su vestido de domingo. No, señorita. No he visto a su hermana por ningún sitio, respondió después de pensarlo bien. Catalina me miraba con sus dulces ojos castaños claros muy abiertos. ¿Estás segura? Le insistí yo. Te prometo que no haré ninguna tontería. Tanto le gusta ese muchacho, señorita. Tanto como para pelearse con la señorita Alma por él. Carmen bajó la voz como si no quisiera que Catalina la escuchara. O es que no le gusta el muchacho, pero no puede soportar que él no la eligiera a usted. Eso no es asunto tuyo, respondí con voz áspera. Ahora dejadme tranquila, las dos. Pero Carmen no se movió de donde estaba. En vez de eso, frunció los labios e hizo un gesto de resignación. ¡Ay! Mire que les advertí que ese muchacho no era para ninguna de las dos. Ahora se ha puesto usted en evidencia delante de toda esa gente elegante y ha avergonzado a sus padres saliendo en defensa de ese chico, dijo Carmen con vehemencia. Y todo por un muchacho que no tiene dónde caerse muerto. ¡Cállate ya! La corté sin miramientos. Que tienes la lengua muy suelta para ser la niñera y no tienes ni idea de lo que estás diciendo o de las cosas que le he aguantado a mi hermana en estos años. Carmen se cayó, pero sus ojos, muy parecidos a los de Catalina, me miraron con reproche intentando hacer que me sintiera culpable. Lo consiguió, claro, solo ella tenía ese efecto en mí. ¿De verdad no sabes a dónde ha ido Alma? Le pregunté yo, ahora más suave. No, señorita. No la he visto por ningún lado desde hace un rato. Bien, mejor para ella, pero ya se enterará cuando vuelva, murmuré. Todavía recordaba la chispa de satisfacción en los ojos de Alma después de que padre me cruzara la cara en mi fiesta de cumpleaños delante de todos los invitados. Siempre me dolía confirmar la verdadera naturaleza de mi hermana. Solía fingir que no me daba cuenta, como creo que hacía también Carmen, pero de vez en cuando notaba en ella comportamientos extraños o maldades susurradas. Cada vez que descubría alguna de sus traiciones, como había hecho contándole a Tomás lo de la fiesta después de jurar que no lo haríamos, o envenenando el oído de mamá para manejarla a su antojo, me preguntaba si nadie más que yo podía ver a la verdadera Alma. Todos vosotros os habéis pasado media vida tratando de convencerme de que mi hermana era mejor que yo en todo y permitiendo que sintiera celos de ella. Recordé todas las veces que me habían confundido con Alma y cuantísimo lo odiaba. Y resulta que es exactamente igual que yo, puede que incluso peor, y es ella la que tiene celos de mí. A ver qué decís todos ahora. De sobra sé que no siempre he juzgado bien a su hermana o a usted, pero no se disguste con Alma por un muchacho. Chicos hay a patadas en este mundo, pero hermanas. Carmen bajó la cabeza y miró un momento a su hija con pesar. Hermanas no hay tantas. Entonces Catalina, que no se había atrevido a decir nada hasta ese momento, me tiró del vestido para llamar mi atención. Yo sé dónde ha ido la señorita Alma, empezó a decir un poco avergonzada. ¿Dónde? ¿Dónde ha ido? La he visto marcharse desde la ventana del saloncito de té, no es que estuviera espiando ni nada de eso, respondió Catalina. La señorita Alma ha salido de la finca y después ha corrido hacia el bosque. Has prometido no hacer tonterías, estrella, me recordó Carmen cuando vio la chispa de venganza en mis ojos. Pero yo ya estaba bajando los peldaños de la escalera de dos en dos para ir a nuestro claro. Nadie me vio salir de la mansión y atravesar el jardín delantero. Caminé por el césped encharcado hacia la verja de hierro de la entrada, la abrí y crucé la carretera esquivando los coches de los invitados aparcados en el margen del camino para llegar hasta la línea de árboles, justo donde terminaba la carretera y empezaba el bosque. Avancé esquivando los helechos de grandes hojas rugosas que crecían en las zonas más oscuras acurrucados junto a troncos altos como castillos. Tuve que remangarme el vestido casi hasta las rodillas para poder pasar por encima de algunas raíces retorcidas que se asomaban aquí y allá entre el suelo aún húmedo por el aguacero que yo había provocado. Me corté la palma de la mano al apartar una rama que me cerraba el paso. El dolor me atravesó la piel igual que un hierro al rojo vivo mientras la sangre caliente goteaba sobre mi vestido blanco arruinado para siempre. Un poco más adelante, pasé junto al pino cuya naturaleza había alterado y le lancé una rápida mirada de ira, casi cuatro años después aquel estúpido árbol seguía dando manzanas rojas y perfectas. Al pensar en Tomás recordé sus palabras, hay algo malo dentro de ti, estrella. Vi las zarzas donde Alma y yo recogíamos moras cuando empezaba el verano para hacer mermelada, aunque siempre nos las terminábamos comiendo en el camino de vuelta a casa. Al pasar por delante del zarzal me escoció la cicatriz que me había hecho en el brazo seis años antes mientras recogía moras de una rama peligrosamente alta, solo para tener más que Alma. Escuché el murmullo del riachuelo un poco más adelante y supe que me estaba acercando. Y entonces los vi. Alma y Tomás estaban tumbados cerca de la orilla del río, donde las hierbas eran más altas y tupidas. Me detuve detrás de la línea de árboles, en el mismo sitio desde donde los había visto besarse unos días antes. Tomás estaba tumbado encima de mi hermana y se había quitado la camisa, que estaba hecha una bola arrugada debajo de la cabeza de Alma. Vi la mano de Tomás subiendo por la pierna de Alma mientras le levantaba el vestido poco a poco. Ella dejó escapar un suspiro y después una risita suave cuando sus labios se separaron un segundo de los de él. Después mi hermana volvió a besarle y pasó los brazos por detrás de su cuello para atraerle más hacia ella. Desde mi escondite me fijé en la forma en la que se arqueaba la espalda de Tomás. Noté cómo sus músculos se tensaban mientras se sujetaba con un brazo apoyado en el suelo para no caer sobre mi hermana, y su otra mano desaparecía debajo del vestido de Alma. Me pregunté si esa era la primera vez que hacían aquello o si mi hermana se había acostado con Tomás en nuestro escondite secreto muchas veces antes. No lo sabía, no podía afirmarlo aunque siempre me había jactado de conocer los pensamientos de mi hermana. Contuve la respiración igual que hice aquella tarde de agosto que vi a Carmen y a padre a través del ojo de la cerradura, y me acerqué un poco más para Bells mejor. Alma. Tomás dijo su nombre como yo sabía que nunca pronunciaría el mío, igual que si estuviera hecho de cera caliente y sus labios temblaran sólo con la idea de pronunciarlo. Cuánto odié a mi hermana en ese momento y cuánto quise ser ella. Alma, a quien todo el mundo tenía por una chica mucho más piadosa que yo, estaba a punto de hacer algo que yo nunca había experimentado. A mí ni siquiera me habían besado en los labios aún. Alma se rió, casi como si pudiera leer mis pensamientos, y después escuché que decía algo en voz baja aunque no entendí sus palabras porque no eran para mí. Tomás se rió también y enterró la cara en su cuello, vi su precioso pelo ondulado cubriendo el cuello de mi hermana mientras la besaba y bajaba despacio hacia su pecho. Todos estos años, Tomás no había dejado de hablar de mis pecados y ahora ahí estaba él, tumbado entre las piernas abiertas de mi hermana gemela con una mano perdida debajo de su vestido. También le odié a él, pero de una manera diferente, porque la suya era una traición diferente, Tomás me había hecho creer que no podía amarme porque había algo malvado dentro de mí, porque yo no era digna. Pero ahora, viendo cómo besaba a mi hermana en los labios mientras ella buscaba el cierre de sus pantalones con urgencia, me di cuenta de lo poco que le importaban a él sus propios pecados o los de ella. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la mansión. Mientras dejaba atrás el claro decidí que se lo contaría al marqués nada más llegar para que los mismos invitados que me habían mirado con desprecio o lástima cuando mi padre me había abofeteado antes supieran que Alma no era mejor que yo. Avanzaba por el suelo esponjoso del bosque sin importarme que las ramas me arañaran los brazos. Podía sentir el fuego atrapado debajo de mi piel luchando por salir, miles de chispas listas para desatar un gran incendio. Mi corazón bombeaba sangre deprisa empujado por la traición, por eso al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando, había perdido un zapato y mi pie descalzo se hundía en la tierra húmeda. Me detuve y bajé la cabeza para ver cómo el musgo engullía mi pie, y entonces vi cómo las hojas secas, que hasta hacía un momento cubrían el suelo del bosque, flotaban en el aire de la tarde. A mi paso, los insectos y los pequeños animales correteaban asustados sin saber qué estaba pasando. Me pregunté si las hojas también estarían flotando a dos metros sobre el suelo de nuestro claro. Imaginé a Alma y a Tomás asustados, abrazados sin ropa, sabiendo que yo había descubierto su pequeño secreto. Al pensar en ellos volví a caminar hacia la casa mientras las hojas, las agujas de los pinos, las vallas de colores brillantes, las piñas y todo lo que había en el suelo del bosque flotaba en el aire a mi paso. El lobo negro aulló detrás de mí, tan cerca que casi pude notar su aliento helado en mi nuca revolviéndome el pelo con su respiración de ultratumba. Eché a correr para dejar atrás a la fiera de ojos brillantes y garras poderosas que había visto en sueños. Una rama rota me arañó la mejilla, pero yo seguí avanzando, huyendo mientras el bosque entero flotaba a mi alrededor. Escuché la música, las voces y los demás sonidos de la fiesta que venían del jardín de la mansión, y vi que todas las luces seguían encendidas. Decidida, di un paso fuera del bosque, pero en cuanto dejé atrás la hilera de pinos todo lo que mi voluntad había hecho flotar cayó al suelo con un ruido pesado y ronco. Me volví a mirar y pude ver las partículas de polvo suspendido danzando en los últimos rayos de luz de la tarde. Caminé directa hacia la casa sin pararme a mirar los peces del estanque que comían los restos de los canapés que algún invitado les había tirado. Nada más entrar en el vestíbulo escuché el piano en la habitación de música, eran algunos compases de mudín de goú y supuse que mamá estaba tocando para sus invitados. Estrella, ¿pero qué te ha pasado? Me preguntó mi madre cuando me vio aparecer. ¿Estás bien? Pensé que ya te habías retirado a tu habitación. Mi madre estaba tocando el carísimo Steinway que nuestro padre compró en un almacén de pianos en Londres. Mamá solo sabía tocar media docena de canciones, pero lo hacía maravillosamente cada vez que teníamos invitados, mientras seguía el ritmo con el pie. Es por alma. Empecé a decir fingiendo que estaba muy asustada. Creo que ese lobo negro que merodea por la carretera se la ha llevado a lo más profundo del bosque. Mamá no se levantó del taburete. El marqués estaba a su lado y tenía un vaso de licor dorado en la mano. Estrella, no te lo estarás inventando para vengarte de tu hermana por lo que ha pasado antes, ¿verdad? Mamá arqueó una de sus cejas perfectamente delineadas como solía hacer cuando estaba molesta conmigo. Los lobos no se llevan a la gente al bosque, y menos a una chica de vuestra edad. Yo quería que mis padres y los demás invitados me siguieran hasta el claro para que descubrieran a Alma, tumbada entre las flores silvestres con Tomás entre sus piernas. Desde luego que no, respondí muy ofendida. Mira cómo me he puesto escapando del lobo, si hasta he perdido uno de mis zapatos mientras huía de esa bestia. Mi madre observó mi vestido sucio, el encaje de las mangas hecho jirones y el vuelo de la falda destrozado. Ya lo veo, no creas que no. El dinero que costará enviarlo a Barcelona y arreglarlo saldrá directamente de tu asignación, señorita, dijo mamá antes de ponerse a tocar Mudíndigo donde la había dejado antes. Siempre me llamaba, señorita, cuando estaba enfadada. Y más vale que dejes tranquila a tu hermana, que te conozco y sé que no estás tramando nada bueno. Los invitados sonrieron con indulgencia, alguno me miró y sacudió la cabeza con un gesto de desaprobación, pero eso fue todo. Ni rastro del escándalo o la preocupación por Alma que yo había imaginado. Nada. Y todo hubiera terminado ahí, mi primera gran fiesta, mi aventura por el bosque y el encuentro secreto de Alma y Tomás en el claro, si mi padre no hubiera dejado su vaso sobre el Steinway de mamá derramando la mitad de su whisky por el camino para decir. Yo iré contigo. Hace tiempo que quiero meterle una bala entre los ojos a ese dichoso lobo, puedo oírle merodeando por las noches junto a la verja cerrada. Vete saliendo, que yo voy a por mi escopeta. Mamá dejó de tocar el piano y se levantó de un salto para intentar detenerle. La seguí hasta el pasillo donde vi a nuestro padre guardándose algunos cartuchos en el bolsillo de su smoking. La mitad se le cayó al suelo entre sus dedos torpes y lentos, pero ni siquiera se dio cuenta. No salgas ahora, por favor, le pidió mamá, escuché una nota de miedo en su voz aunque intentaba mantener las apariencias delante de los invitados que se habían asomado al pasillo para ver la escena. Ya es muy tarde y el bosque es traicionero por la noche, ya lo sabes. Además, podrías perderte o caerte por un terraplén y hacerte daño. ¿Qué tonterías dices, mujer? No me perderé, estrella me acompañará a cazar a ese sucio lobo de una vez por todas. El marqués cargó la escopeta del abuelo Martín y después cerró un ojo para mirar por la mira igual que si estuviera apuntando a mi madre. Solo un disparo y ese lobo será historia. Van. Mi madre dio un respingo dentro de su vestido de lentejuelas temiendo que el marqués fuera a dispararla de verdad. Una cacería improvisada no es lugar para una jovencita, porque no lo preparas todo y sales mañana mejor. Cuando estés más despejado. Mamá intentó convencerle con una sonrisa tensa. Todavía quedan algunos invitados en casa y no querrás que piensen que somos solo unos pueblerinos maleducados, ¿verdad que no? ¿Qué tal si vas a tu despacho con los hombres para enseñarles tu colección de whisky? Pero el marqués ya estaba caminando por el pasillo con la escopeta al hombro en dirección a la puerta principal. Nada de eso, se acabó la fiesta. Vamos, estrella. Me gritó. Después de cazarlo le arrancaremos la piel y la cabeza para colgarla en mi sala de trofeos. Quedará precioso allí. Así veré sus ojos de cristal todos los días y a ti te recordará que dudaste de tu marido, añadió, mirando a mi madre. Mamá odiaba la caza y las cabezas de los animales que decoraban el despacho de padre. Cada vez que el marqués volvía de una de sus cacerías apestando a sangre, a tierra mojada y a sudor, mamá le obligaba a ducharse en el baño del servicio. No vayas, por favor. La niña se lo ha inventado todo para vengarse de su hermana por lo de la tarta, le rogó mamá, ya no le importaba que los invitados notaran el pánico en su voz. Es por ese muchacho, a las dos les gusta y estrella está celosa de su hermana, no es más que eso. No saques la escopeta estando así, has bebido y la mira está torcida, ya lo sabes. La mira del viejo Winchester del abuelo estaba torcida y era casi imposible acertarle al blanco aunque estuviera quieto, así que los jabalíes, ciervos, zorros y corzos que colgaban de las paredes de su sala habían muerto por la mala puntería del marqués. Había que apuntar un poco hacia la derecha para poder cazar algo con la elegante escopeta de doble cañón y culata de raíz de nogal. Ya basta, Julia. Te estás poniendo en evidencia delante de los invitados, con lo que nos ha costado esta fiesta y tú haciendo el ridículo, le reprochó padre con la lengua estropajosa. Vámonos ya, niña, que se hace tarde y no quiero cargar con ese lobo muerto a oscuras por el bosque. Yo seguí al marqués hasta la puerta, pero mi madre echó a correr y me sujetó por el brazo para detenerme antes de llegar. Mira lo que has provocado, estrella. Anda, dile ya a tu padre que te lo has inventado todo. Ni hablar, esta vez es alma la que se ha portado mal, respondí, sintiendo el fuego que volvía a crecer en ráfagas dentro de mí. Me zafé de mamá con facilidad y seguí a padre hasta fuera de la casa, pero mamá nos siguió hasta las escalerillas de la entrada con lágrimas en los ojos. Si ocurre una desgracia será por tu culpa, estrella. Nunca antes había escuchado a mamá hablar con esa desesperación en la voz. Mientras salíamos por la puerta escuché a Carmen y el enjambre de voces preocupadas que se formó alrededor de mamá. Me volví para mirarla y vi que dos hombres vestidos de smoking la sujetaban para que no se desmayara sobre el suelo de baldosas venecianas de la entrada. ¿Estás segura de que sabes a dónde vamos? A mí todo esto me parece igual, dijo padre con la lengua lenta después de haber estado bebiendo. Más te vale que tu madre no tenga razón con lo del zarrapastroso ese y todo esto sea solo por celos, porque si no. No estoy celosa de Alma, muchas gracias, me apresuré a responder rodeando una madriguera de conejos. No tiene nada que ver con ese chico. No estaba celosa de Alma ni me molestaba que se acostara con Tomás a mis espaldas, esa no era la traición que me había llevado hasta allí, Alma había fingido durante toda su vida ser la hermana buena cuando en realidad era mucho peor que yo. Quería desenmascararla delante de mis padres, y también de Tomás, y que todo el mundo la viera como la veía yo. Más te vale porque yo no oigo a ese lobo por ninguna parte, dijo el marqués entre dientes. Ya me has dado la tarde con tus bobadas y has disgustado a tu madre con este asunto. Si después de todo lo que has montado no hay ningún lobo tendré que aguantar sus reproches durante días. Descuida, ya estamos cerca, mentillo con una media sonrisa, pensando en la cara de los invitados cuando vieran aparecer a Alma con el vestido arrugado y sucio mientras mi padre le gritaba y la avergonzaba delante de todos igual que había hecho antes conmigo. Verás que no te miento. Es justo ahí, un poco más delante. Desde donde estábamos ya se escuchaba el riachuelo y el olor delicado de las flores silvestres flotaba en el aire de la noche. Llegamos a la hilera de árboles que separaban el bosque del claro. Asómate con cuidado por detrás de ese árbol sin hacer ruido, no sea que el lobo te vea y salte sobre nosotros. La voz de Tomás llegó hasta nosotros, me pareció que estaba leyendo poesía aunque no podía distinguir las palabras desde donde estaba, pero sus frases sonaban hermosas y musicales. Entonces recordé que mi hermana le había preguntado a la señorita Louise acerca de los poetas británicos románticos y que, desde hacía semanas, hablaba sin parar de un tal Sele y de sus versos de amor y muerte. Padre también escuchó a Tomás porque su rostro enrojecido por el alcohol y la caminata se transformó de repente. Caminó hasta los árboles con su paso de elefante sin importarle pisar las ramitas y las hojas secas que crujieron debajo de sus zapatos. Al escuchar los ruidos, Tomás enmudeció de golpe. El marqués se asomó al claro mostrando su figura amenazante. Desde donde yo estaba pude ver sus ojos abrirse de par en par debajo de sus cejas pobladas, y supe que les había descubierto. Mi plan había funcionado, imaginé los gritos de padre, su cuerpo torpe pisoteando los helechos para sacar a Alma de allí sin miramientos, su labio inferior temblando de rabia y el pantalón de su smoking manchado de barro enganchándose en las zarzas al pasar. Pero en vez de eso, el marqués se colocó la escopeta del abuelo Martín contra el hombro y apuntó con la mira defectuosa. El estruendo del disparo espantó a los cuervos que dormían en los árboles cercanos, que huyeron agitando sus alas negras con el sonido terrorífico de un coro de ultratumba. Yo no comprendí lo que había pasado hasta que escuché a Tomás gritando por encima de la bandada de pájaros que se alejaban en la noche. El aire a mi alrededor olía a pólvora y el disparo retumbaba aún en mis oídos, pero corrí hacia el claro pasando junto a padre sin preocuparme que pudiera volver a disparar. Tomás lloraba y balbuceaba palabras sin sentido. Alma estaba tumbada en su regazo con un libro en las manos, su vestido de encaje blanco estaba manchado de sangre y sus ojos amarillos miraban el cielo cubierto de estrellas. Alma. Mi voz tembló al decir su nombre. Abrió la boca intentando decir algo, pero le faltaba el aliento y las palabras no llegaron a sus labios. La sangre salía a borbotones de la herida de su pecho. Yo nunca había visto tanta sangre antes, bajo la luz de las estrellas me pareció que era de color azul oscuro, casi negra, deslizándose fuera del cuerpo de mi hermana. Alma. Me arrodillé a su lado y miré a nuestro padre. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? El marqués todavía estaba de pie en el límite del claro, inmóvil. El cañón de la escopeta brilló con un destello metálico cuando volvió a colocárselo sobre el hombro, pero no dijo nada, solo dio media vuelta y se alejó caminando hacia el bosque envuelto en una nube de olor a pólvora. Coloqué las manos sobre la herida de Alma para intentar tapar el agujero y evitar que la sangre abandonara su cuerpo. Sentí su carne pulsante y caliente al tocar la herida que la bala le había dejado en la piel. Alma, por favor, susurré. La sangre de mi hermana empapó las filigranas del encaje como cientos de diminutas venas finas. La pulsera de perlas de la abuela Soledad que llevaba en mi muñeca se manchó también mientras intentaba taponarle la herida. En ese momento el lobo negro aulló y el bosque entero se quedó en silencio. Los labios de Alma se movieron despacio, intentaba decirme algo pero apenas tenía fuerzas para hablar, así que acerqué el oído a su boca. Estaba equivocada, estrella. El lobo. Su respiración superficial resbaló por mi mejilla cubierta de sudor frío. El lobo negro no te persigue. Tú eres el lobo. Acariciando el fuego. Enterramos a Alma dos días después de nuestro cumpleaños, en el cementerio familiar de los Tuloaga. Después de meter a mi hermana gemela bajo tierra para siempre, se celebró un funeral en la pequeña capilla familiar. Mis padres estaban sentados solos en el primer banco de madera de la iglesia, los dos en silencio y vestidos de riguroso luto. Yo tuve que sentarme detrás de ellos porque, a pesar de que se lo supliqué con lágrimas en los ojos, no me dejaron sentarme en el primer banco a su lado. Mamá se negaba a mirarme a la cara o a hablar conmigo y, hasta donde yo sabía, tampoco hablaba con el marqués. Sin embargo, caminó cogida de su brazo hasta la capilla para sentarse a su lado. Desde mi sitio podía ver al padre Dávila en el altar delante del viejo retablo barroco. Vestía una vistosa casulla dorada y marfil por encima de su sotana de domingo para que quedara claro que aquel no era el funeral de un muerto cualquiera sino el de la hija del marqués. Algunos amigos de mis padres también acudieron al funeral de Alma. Muchos permanecieron en Basondo cuando se enteraron de lo que había pasado para acompañar a los marqueses en el entierro. El padre Dávila leyó un capítulo de la Biblia que hablaba sobre el pecado y el castigo mientras yo me revolvía incómoda dentro de mi vestido. No tenía ropa negra, mamá solía decir que el negro era sólo para las viejas y las viudas, no para jóvenes marquesas, así que llevaba puesto un vestido suyo, el más pequeño que Carmen había encontrado en su armario. Me llegaba hasta casi los tobillos y me había recogido las mangas con imperdibles para que no me taparan las manos. No me dijo una palabra mientras lo hacía, sólo dobló la tela de las mangas sobre sí mismas unas cuantas veces hasta que mis manos pálidas quedaron al descubierto. Cuando volvió del bosque padre le contó a todo el mundo, incluida a mamá, que lo de Alma había sido, un desdichado accidente. Nadie en todo basondo se atrevió a preguntarle al marqués si había matado a su hija a propósito, aunque mamá hizo añicos la adorada colección de botellas de whisky de padre en cuanto él salió de casa para buscar a Dávila. En el altar, el cura terminó por fin de enumerar las bondades de la vida eterna con tono solemne y algunos asistentes se levantaron de los bancos para dar el pésame a mis padres. Carmen estaba sentada en el otro extremo de mi banco y se levantó con los demás. La vi avanzar por el estrecho pasillo de la ermita con la cabeza cubierta por una mantilla negra que mi madre le había prestado, sus piernas temblaban con cada paso que daba con sus únicos zapatos de tacón. Yo me removí inquieta en el banco y miré hacia la puerta lateral de la capilla, la misma por donde Alma y yo nos habíamos escapado años atrás durante el funeral de nuestra abuela Soledad. Entonces la vi, estaba de pie junto a la puerta abierta. Llevaba puesto el vestido de encaje blanco de seda e hilo de plata, su larga melena estaba recogida en una corona de trenzas como la que Carmen le hizo el día de nuestra fiesta de cumpleaños. Quería decirle cuánto lo sentía, quería decirle que jamás pensé que padre fuera a dispararla y confesarle que sólo quería darle una lección por haberme mentido y por haber hecho que me humillaran en nuestra fiesta de cumpleaños, pero sabía bien que Alma estaba muerta porque sus últimas palabras habían sido para mí. «Tú eres el lobo, estrella». Pensé que tal vez me había vuelto loca después de ver cómo padre mataba a Alma y que quizás se trataba de una alucinación provocada por la culpa. Estaba exactamente igual que el día de su muerte, pero no vi la sangre en su vestido, ni tenía los labios agrietados o los ojos hundidos como cuando se desangró en mi regazo. Me levanté y sin pensar en lo que hacía, crucé la capilla y llegué hasta ella. Alma salió por la puerta lateral con sus andares de bailarina al ritmo de esa música inaudible para los demás que ella siempre parecía escuchar mientras estaba viva. Fuera de la iglesia el sol brillaba en el cielo y todavía pude sentir el calor de los últimos días de verano sobre mí. Alma se alejó por el caminito que bajaba hasta el pequeño cementerio de los Zuloaga suspendido sobre el Cantábrico. La seguí de prisa, mis zapatos negros prestados se hundieron en el barro aún fresco del sendero. Escuché las voces, los llantos ahogados y las palabras de consuelo que venían de la capilla, pero seguí avanzando hasta llegar a la portezuela de hierro que separaba el cementerio del mundo de los vivos. A los muertos no les gusta tocar el hierro, les molesta su tacto, solía decir la abuela Soledad cuando miraba esa misma portezuela. Nada más entrar sentí la brisa marina que subía lamiendo el acantilado hasta el cementerio, serpenteando entre las lápidas de los otros Zuloaga enterrados allí para llegar hasta donde yo me encontraba. Alma, ¿estás aquí? Me sentí un poco tonta hablando sola en voz alta, pero seguro que así era como se sentía ella cuando hablaba con algún espíritu. En el cementerio había una lápida nueva, de mármol blanco pulido con el nombre de mi hermana grabado en elegantes letras doradas. Alma de Zuloaga y Llano, 1916-1931. Querida hija y hermana. Tu recuerdo vivirá siempre con nosotros. Alma estaba ahí, enterrada debajo de la misma tierra marrón que cubría todo nuestro bosque. Casi pude sentir su cuerpo bajo mis pies y, aunque no la había visto en su ataúd, la imaginé con todo detalle, su elegante vestido de color marfil, su pelo negro esparcido sobre el satén que recubría el ataúd y sus ojos dorados cerrados para siempre. Me acerqué un poco más a la lápida y volví a leer las palabras escritas en ella, tu recuerdo vivirá siempre con nosotros. Entonces supe que algún día yo me casaría y tendría un marido junto al que me enterrarían en otro lugar, muy lejos de la tierra marrón de nuestro bosque. Alma sería la única de nosotras dos enterrada en el cementerio familiar. Incluso en eso me había ganado. La vi de pie bajo el sauce llorón, con su vestido de encaje hasta los pies y su corona de trenzas tan negras como la noche más negra. Y supe que ya nunca me dejaría en paz. Alma me dijo una vez que un cordón invisible atado alrededor de la muñeca nos unía, lo que no me contó es que después de su muerte ese hilo invisible seguiría ahí, atado alrededor de mi muñeca derecha. Unidas para siempre. Inseparables. Me había dicho Alma. Un extremo del cordón invisible continuaba atado alrededor de mi muñeca, lo sabía porque casi podía sentir cómo me cortaba la circulación mientras dormía y algunas veces aparecía una marca fina en mi piel, parecida a la que queda después de llevar una pulsera demasiado apretada. Mi extremo del cordón seguía donde siempre. Pero el otro lado, el lado que en vida rodeaba la muñeca de Alma haciéndonos inseparables, se había soltado y ahora se arrastraba por el mundo enredándose con todo y reteniéndome, atándome, aunque yo intentara evitarlo. Algunas veces pensaba que el extremo del hilo invisible había atravesado la delicada cortina que separa a los vivos de los muertos, y que Alma disfrutaba tironeando de su extremo para fastidiarme igual que hacía cuando aún estaba viva. Los días que siguieron al funeral de Alma un silencio denso y oscuro se adueñó de Villa Soledad. Mamá seguía encerrada en su habitación de donde solo salía para merodear de madrugada por los pasillos solitarios de la mansión. Nadie subió a verme en ese tiempo ni a comprobar cómo estaba yo ahora que mi hermana gemela había muerto, por eso me sorprendió tanto escuchar unos golpes suaves en la puerta de mi habitación. Me levanté de la cama pensando que quizás sería Carmen, que por fin había decidido volver a dirigirme la palabra, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Nunca había sido del tipo de chica que se asusta con cuentos de fantasmas, así que me levanté de la cama y salí al descansillo descalza. Entonces algo se me clavó en la planta del pie. Cuando me agaché para verlo mejor vi que era una de las muñecas de la casita que mamá encargó para nosotras cuando cumplimos 13 años. Recogí la muñequita del suelo y la peiné con los dedos, no tenía forma de saber cuál de las dos era porque en el taller de miniaturas les habían pintado a las dos los ojos del mismo color, dorados. Había odiado esas estúpidas muñecas desde el mismo día en que mamá nos las regaló y seguía odiándolas ahora. No sabía cómo había llegado la muñequita hasta la puerta de la habitación en el torreón, aunque tenía mis sospechas, pero decidí que volvería a ponerla en la casita por si acaso mamá se daba cuenta de que había desaparecido. El segundo piso de la casa estaba en silencio y me pareció que cada uno de mis pasos hacía crujir los tablones de madera del suelo igual que si un elefante estuviera caminando sobre la tarima. La casita de muñeca seguía estando en la biblioteca, sobre la misma mesa de ajedrez donde mamá la colocó dos años antes para evitar que jugáramos con ella. Avancé por el pasillo del primer piso hasta la puerta de la biblioteca, pero no vi la luz encendida dentro hasta que no fue demasiado tarde. ¿Qué haces fuera de la cama a estas horas, Estrella?, me preguntó mamá sin mirarme. Ya sabes que a padre no le gusta que merodeéis por la casa de madrugada. Mamá estaba sentada en la butaca con una lamparita de queroseno sobre la mesa, al lado de la casita de muñecas. Estaba abierta y alguien había sacado la cama en miniatura de alma de la pequeña réplica de nuestra habitación dejando solo la mía. He encontrado esto en mi puerta, le dije. Solo quería volver a dejarla en su sitio. Dejé la muñeca cerca de la casita para que mamá hiciera lo que quisiera con ella. Entonces me fijé en que la otra muñeca estaba desnuda tirada en el suelo, alguien le había arrancado unos mechones de pelo negro de la cabeza. Sabía que esa muñeca era yo. La tenías tú. La he estado buscando por todas partes, dijo mamá peinando con ternura a la muñeca de alma. ¿Cómo se te ocurre llevártela? No te queda ni un poco de vergüenza. Volví a mirar la muñeca sin ropa en el suelo de la biblioteca y después a mamá. Yo no le disparé, ni siquiera supe lo que padre pensaba hacer hasta que no escuché el disparo. ¿Pero sabías que algo iba a hacer? Mamá me miró con los ojos muy abiertos, nunca había visto esa expresión en su mirada antes. Noté que sentía verdadera repulsión al tenerme cerca. Pensé que la castigaríais un tiempo o que no le comprarías vestidos nuevos durante unos meses, me defendí. No creí que padre fuera a matarla. Fue un accidente, estrella. La mira del rifle está torcida y tu padre es un mal tirador. No empeores más las cosas con cuentos y rumores malintencionados, bastante está pasando ya la familia para que tú vengas con más líos, me advirtió. No fue ningún accidente, mamá. El marqués quería matarlos a los dos, primero a Tomás y después a Alma, le dije con voz temblorosa. Pero en el último momento le faltaron el coraje y la puntería, como de costumbre. Supe que mamá lo sabía al ver cómo arrugaba sus labios pálidos. Tú lo sabes. Exclamé. Tú sabes que no fue ningún accidente y aún así le encubres y me culpas a mí por todo. ¿Por qué lo haces? Podía haber matado a Tomás y también a mí. Sí, y aún así seguiríamos encubriendo al marqués, respondió ella. No tenemos más remedio que fingir que lo que tu padre cuenta es cierto, así que, por una vez, no lo hagas todo más difícil. Pero él la mató a propósito, a su propia hija. Fue un asesinato. Tenemos que contárselo a alguien, a la policía, gritaba porque ya no me importaba que Carmen, o incluso padre, pudieran oírme. ¿Cómo has podido hacerme algo así? Callarte y permitir que sea yo la que cargue con la culpa cuando todos sabéis la verdad. La verdad es sólo lo que un hombre dice que es. Mamá se olvidó de la muñeca que tenía en las manos un momento pero no me miró. Mi palabra o la tuya no valen de nada contra la palabra de tu padre, él es un hombre y además marqués. Pregúntale a Carmen si no me crees, ella lo sabe bien, y tú también aprenderás esa lección tarde o temprano. Mamá había envejecido diez años en esas dos semanas. Su melena castaña, siempre perfectamente peinada con ondas al agua y fijador para mantener la forma, ahora estaba descuidada y sucia. Había círculos oscuros alrededor de sus ojos y una arruga se había instalado en el centro de su frente. Llevaba puesta una gruesa bata de tela de albornoz de color granate mal atada, tan gruesa que parecía que iba a absorberla hasta hacerla desaparecer dentro en cualquier momento. Debajo llevaba un camisón arrugado de raso que no se había quitado en semanas. No recordaba haberla visto arreglada desde nuestra fiesta de cumpleaños. Entonces ¿por qué me culpáis todos a mí? Le pregunté dolida. Podías haberme apoyado. Si sabes que fue padre, ¿por qué tengo que pagar yo por lo que él hizo? Porque contigo puedo estar enfadada. Le arranqué la muñeca de Alma de entre sus manos. Alma ya no necesitará esta estúpida muñeca. Sabes que ella la odiaba. Le dije a mamá a pesar de que podía notar cómo se agolpaban las lágrimas en mi garganta. Odiaba esta estúpida casita con sus muebles en miniatura, sus cortinas de brocados, la porcelana china diminuta y las alfombras a medida. Alma lo odiaba todo y se burlaba a menudo de ti por habernos regalado la maldita casa. Decía que era un regalo propio de imbéciles superficiales y egoístas a los que les gusta derrochar el dinero. Así era en realidad vuestra querida Alma. Sujeté la muñeca con fuerza y con la otra mano empecé a arrancarle el pelo negro de la cabeza, los mechones estaban bien cosidos, así que me resultó más difícil de lo que pensaba. ¿Qué haces? Déjala. Estrella. Gritó mamá intentando arrancarme la muñeca de las manos. Para allá, Estrella. Conseguí arrancarle un mechón más antes de tirarla con rabia contra el suelo de la biblioteca junto a la mía. Ahora volvemos a ser iguales, dije con desdén. Mamá se tiró al suelo y recogió la muñeca despeinada acariciándola entre sus manos pálidas con las uñas sin pintar. — Eres mala, Estrella, murmuró sin mirarme. Siempre pensando en hacer daño. Ojalá hubieras sido tú. Sí, ojalá. Mamá me miró como si por fin se hubiera dado cuenta del daño que me estaba causando, pero la puerta de la biblioteca se abrió con un golpe tan fuerte que la manilla de bronce dejó una marca al impactar en la pared. — ¿Qué pasa aquí? Se puede saber por qué hay tanto alboroto a estas horas. Bramó padre. Nos hemos vuelto todos locos. El marqués le había dado una patada a la puerta de la biblioteca para entrar, su cara redonda estaba enrojecida por la ira como cuando vio a Alma con Tomás en el claro del bosque. Me fijé en que apretaba los puños. No pasa nada, José. La niña no puede dormir y ha bajado a buscar un libro para entretenerse. Ya se marchaba, dijo mamá intentando fingir calma. — Todo está bien, vuelve a la cama. A mí no me digas lo que tengo que hacer, que también era mi hija. Y a ver si te vistes como las mujeres de verdad otra vez, que eres la señora marquesa y pareces una pueblerina, todo el día con esa bata medio abierta y ese pelo sucio, le reprochó a mamá. Después, se volvió hacia mí. — ¿Y tú qué miras con esa cara? Si no hubieras tenido la lengua tan larga tu hermana seguiría aquí. Ya estás contenta. Pensé en decirle que Alma seguía estando aquí. Ahora mismo podía verla sentada en la biblioteca, en su sitio, en la misma silla donde solía hacerlo cada martes y jueves cuando la señorita Luis venía a darnos clase de francés y literatura. Tú la mataste. Querías disparar a Tomás pero olvidaste que la escopeta del abuelo tiene la mira torcida. Pienso contarle a todo el mundo lo que has hecho, le amenacé. Me da igual que seas el marqués o que seas mi padre, por mí como si eres el mismísimo papa de Roma, tú has matado a mi hermana. Aunque logré que mi voz sonara clara y firme me temblaban las piernas debajo de mi camisón. Imaginé qué padre se enfadaría, puede que incluso me pegara otra vez como había hecho en la fiesta de cumpleaños, pero en vez de eso el marqués echó la cabeza hacia atrás y se rió. — ¿Y qué vas a hacer? Vas a contárselo a la gente. — Nadie te va a creer —dijo él todavía con una sonrisa en sus labios finos. — Todo el mundo envasondo sabe que odiabas a tu hermana. Eres tan idiota que tenías celos de alma por un muchacho asqueroso del pueblo, tanto como para desear que yo acabara con ella en vuestra propia fiesta. Tomás sabe la verdad. Él estaba delante cuando disparaste a Alma, lo vio todo y lo contará también, los dos contaremos lo que sucedió de verdad en el claro. Estrella. — Mamá me sujetó del brazo con la mano libre. Vuelve a tu habitación, no es hora para que estés levantada. Mañana pensaremos qué vamos a hacer contigo y con esa forma tuya de ser. Pero yo me solté de su mano para volver a encararme compadre, me detuve tan cerca de él que noté el olor a whisky mezclado con colonia que desprendía su cuerpo. — Pienso contarlo todo, añadí. Puede que no vayas a la cárcel por lo que le has hecho a Alma, pero cuando Tomás se lo cuente al padre Dávila, tú. — ¿Qué bocazas has sido siempre, me corto? Ese zarrapastroso ya se lo ha contado todo a Dávila, lo hizo nada más salir corriendo del bosque con el rabo entre las piernas. Fue derechito a la iglesia, el muy cobarde. José, la niña solo está disgustada. No sabe lo que dice, no ves que está triste por lo de su hermana. Intentó apaciguarle mamá. La niña, la niña, repitió el marqués. No serán tan niñas si andan dejándose sobar por ahí por el primero que pasa. Tú las has malcriado con tanta profesora de lujo, tantos vestidos, libros y juguetes estúpidos como ese. Padre se acercó a la casita de muñecas dando zancadas y metió la mano a través de las ventanas del primer piso para dar un manotazo a los muebles en miniatura del salón y el comedor, que cayeron al suelo de la biblioteca. — Gracias a Dios, el padre Dávila sabe bien quién mantiene este pueblo a flote y me contó lo que ese pájaro le había dicho antes de hacer nada, continuó. Porque sin mí, sin la mina Zuloaga y sin mis negocios, Basondo se hundiría en la miseria, los hombres tendrían que buscar trabajo en otro sitio, las tiendas del pueblo cerrarían, el tren del norte dejaría de parar aquí. Y todo por ese desarrapado, menos mal que ya me he ocupado de él. — ¿Qué le has hecho? Le pregunté con un nudo en la garganta. No había visto a Tomás desde la noche en que Alma murió. Cuando se desangró empapando la tierra de nuestro claro con su sangre, Tomás salió corriendo hacia Basondo. No sabía nada de él desde hacía dos semanas, pero imaginé que estaría en casa llorando por Alma, o tal vez en la sacristía estudiando para mantenerse ocupado y dejar la pena fuera de su pensamiento. Hasta ese momento no se me había pasado por la cabeza la idea de que padre le hubiera hecho algo malo. He hablado con su padre, le he explicado lo que le pasará si su hijo le va con el cuento a alguien. ¿Le has amenazado con echarle de la mina si Tomás cuenta la verdad? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. — Sí. Y con denunciar a su hermano el Manco y los demás sindicalistas ante la Guardia Civil. Si Tomás habla, su padre perderá el trabajo y arrestarán a su tío y a los demás. Sin trabajo se morirán de hambre como las ratas traicioneras que son. Y Tomás ha aceptado eso. Pregunté con un hilo de voz. — ¿Te guardará el secreto? Casi no me salían las palabras mientras las ideas se agolpaban en mi cabeza, pero un calor hormigueante empezaba a bullir debajo de mi piel. Alma estaba muerta y enterrada, pero en vez de intentar vengarse o exigir justicia para ella, Tomás, el mismo chico que susurraba su nombre como el de nadie más y que la besaba en el cuello aquella noche, prefería traicionarla con su silencio. Pues claro que cerrará la boca, no es estúpido. Le gusta mucho hablar de política y de derechos, pero sabe bien lo que pasará si lo cuenta. — Él ha elegido el sustento de su familia y el suyo propio antes que a vosotras dos, respondió padre. — ¿Qué pensabas? ¿Creías que ese muchacho os quería de verdad o que os ibais a casar con él? Hay que ver qué fácil es engañar a las mujeres para meterse debajo de su falda, aunque sean marquesas. Me lancé contra él sin pensar. Padre era mucho más grande que yo, pero le cogí por sorpresa y logré que retrocediera mientras yo le arañaba el cuello con todas mis fuerzas. El marqués pisó una de las sillitas en miniatura de la casita de muñecas que había tirado antes y el mueble diminuto crujió bajo su peso mientras yo notaba mis uñas hundiéndose en la carne arrugada y grasienta de su cuello. Mamá gritó, pero padre me sujetó por los cuellos del camisón y después me tiró al suelo. Me golpeé la parte de atrás de la cabeza con algo sólido al caer, el canto de la puerta de la biblioteca que el marqués había abierto de una patada. — ¿Estás loca? Tan loca como lo estaba tu abuela, me gritó mientras se palpaba los arañazos en su papada. Tu madre no quería que te enteraras aún, pero te hemos matriculado en un colegio para chicas en Inglaterra, la semana que viene estarás fuera de esta casa. Inglaterra. No. Proteste. Esta es mi casa y no me voy a ningún sitio, tú no puedes ejarme. Padre se agachó frente a mí, sentí su respiración furiosa en mi cara y vi sus dientes apretados cuando dijo. — Ya lo creo que te vas a marchar de aquí. Y si se te ocurre hablar más de la cuenta te prometo que la próxima vez que vea a ese piojoso lo mandaré bajo tierra con la estúpida de tu hermana, y a ti te sacaremos del colegio para encerrarte en un manicomio para las que son como tú. Queda claro. Vi a mamá de pie detrás de él, ya no podía contener las lágrimas pero tampoco protestó ni intentó ayudarme, solo apretaba la muñeca de Alma en su mano mientras miraba los muebles en miniatura destrozados en el suelo. Iban a enviarme a Inglaterra para mantenerme callada y dejar que el escándalo y los rumores sobre la muerte de Alma se enfriaran. Sentí la rabia creciendo en mi estómago, subiendo por mi pecho hasta mi garganta, era una rabia sorda y abrasadora, tanto que casi noté cómo me quemaba al pasar por los pulmones. Entonces vi el fuego ardiendo dentro de la lámpara de queroseno que mamá había dejado sobre la mesita de ajedrez y una corriente recorrió mis brazos hasta convertirse en chispas saliendo de las yemas de mis dedos. El marqués se apartó de un salto cuando lo vio, mamá dejó caer la muñeca sin darse cuenta y se cubrió la boca con las manos como quien intenta mantener dentro un grito de espanto. Las chispas se convirtieron en llamas cuando toqué el suelo de la biblioteca, el fuego se deslizó por los tablones de roble siguiendo un camino invisible hasta llegar a los pies de padre. Mamá reaccionó primero y cogió la manta de lana que estaba en la butaca para tirarla sobre el fuego. Las llamas se consumieron deprisa asfixiadas bajo la manta, pero habían dejado un sendero negro en el suelo que empezaba en la puerta de la biblioteca, donde yo estaba, y llegaba hasta los pies de padre. Asustada, me miré las manos esperando ver las cubiertas de quemaduras terribles y de carne chamuscada pero estaban tan pálidas como siempre, no había rastro de heridas o de ninguna otra señal en mi piel que pudiera indicar que había acariciado el fuego. Monstruo, me dijo mi padre después de hacerse el símbolo de la cruz. Ojalá alguien más piadoso que yo descubra cómo eres en realidad y acabe contigo. Segunda parte. Agua. Dientes de león. El Sanmeri para chicas, era un elegante y discreto internado en su rey, a unos 50 kilómetros de Londres. El primer año que pasé allí no recibí ninguna carta de casa, ni por navidades ni por mi décimo sexto cumpleaños, nada. Tampoco las esperaba porque, cuando mamá me acompañó en el coche que me llevó desde Basondo hasta el puerto de Bilbao para subirme en el ferry con destino a Inglaterra, ni siquiera me miró en todo el viaje. Aquel día mamá se había pintado las uñas y los labios de color rojo otra vez, también se había arreglado el pelo y llevaba un vestido azul oscuro con mucho vuelo en su falda y un sombrerito de fieltro a juego. Había pasado una semana desde que le prendiera fuego sin querer al suelo de la biblioteca de Villa Soledad. Te enviaremos el resto de tus cosas cuando ya te hayas instalado. El colegio tiene su propio uniforme, así que no necesitarás casi nada de lo que dejas en casa, pero de todas formas le encargaré a Carmen que te envíe lo imprescindible, me había dicho mamá cuando llegamos al muelle. Tus libros, las cuartillas, el uniforme y todo lo que puedas necesitar ya te está esperando en el colegio. Mamá le dio 50 céntimos a un mozo de la compañía del ferry para que me ayudara a sacar del maletero la pequeña maleta de mano que había preparado la noche anterior pero no se bajó del taxi para despedirse o para acompañarme hasta la pasarela. Sólo me sonrió debajo del tul de su sombrero antes de hacerle un gesto al conductor para que diera la vuelta fuera del muelle. Yo nunca había salido de Basondo, ni siquiera me había alejado más de 10 kilómetros de la mansión, precisamente por eso, cuando vi pasar Londres a través de la ventanilla del tren que me llevaba hasta Surrey, decidí que jamás volvería a casa para quedarme allí. Esa ciudad moderna y ruidosa, con edificios más altos que algunos de los árboles que crecían en nuestro bosque o los coches circulando por avenidas con enormes carteles publicitarios que se iluminaban como un balé mal sincronizado, no se parecía a nada que yo hubiera podido imaginar ni en miles de años. Mi vida en el internado San Mary para chicas era muy distinta de la que tenía en Villa Soledad. No había ningún bosque cerca, apenas unos campos con colinas suaves y ondulantes de hierba verde corta y espesa, aunque sí había bastantes árboles, tilos y robles sobre todo, que crecían separados entre sí. Tampoco se veía el mar, ni había cuevas misteriosas con pinturas antiguas o minas abandonadas para perderse dentro y olvidarse del mundo. Lo que sí había era lluvia, casi tanta como en Basondo, y también frío, la clase de frío húmedo y gris que se te mete hasta los huesos. Era el mismo clima cambiante al que estaba tan acostumbrada. Algunas internas siempre parecían tener frío y, para no caer enfermas, se ponían dos jerseys de lana debajo de la chaqueta azul con el escudo del colegio bordado en el bolsillo. La mayoría de las alumnas eran británicas con la piel lechosa, pelo rubio y ojos claros, pero también había chicas de otros lugares, una docena de americanas, dos gemelas francesas que hablaban inglés con un acento imposible de entender y una chica italiana con los ojos enormes que estaba ya en el último curso. Las de segundo contaban que era la hija del jefe mafioso más poderoso de todo Milán y que su padre la había enviado al San Mary para protegerla de sus enemigos. Mi compañera de habitación, Lucy Belch, era norteamericana, de Chicago. Lucy tenía el pelo más naranja que había visto jamás, los ojos de un bonito color castaño, la nariz cubierta de pecas y un cuerpo que parecía el de una chica mucho mayor. Me contó que sus padres eran los dueños de una pequeña fábrica de maquinaria agrícola que producía tractores y cosechadoras automáticas, aunque me confesó que, en los últimos años, la empresa familiar no iba tan bien como antes por culpa de la gran depresión. Lucy era la mayor de sus hermanas. Tenía una fotografía de las cuatro sobre su mesilla de noche en la habitación que compartíamos, que yo solía mirar sin que ella se diera cuenta, el mismo rostro pecoso y el mismo pelo de color zanahoria multiplicado por cuatro. Lucy, con su apariencia tosca y algo campestre, no era muy apreciada entre las chicas distinguidas del San Mary, todas tenían al menos tres generaciones más de antepasados ricos que ella, así que siempre que no estaba escondida en el baño llorando, estaba conmigo. No coincidíamos en todas las clases, además de las asignaturas comunes de la escuela, Lucy hacía teatro y danza como actividades extraescolares, mientras que yo me había apuntado a clases de economía avanzada. Salvo esas horas, el resto del tiempo no se separaba de mí. Este verano mis padres me llevarán a la exposición universal, se celebra en Chicago, lo sabías. El tema es, un siglo de progreso, porque se cumplen 100 años de la fundación de mi ciudad, me contó Lucy emocionada mientras las dos fingíamos estudiar alemán en la biblioteca. Estoy deseando que llegue Julio para marcharme del colegio. Te echaré de menos, claro, pero quiero volver a ver a mis padres y, sobre todo, a mis hermanas. Seguro que ellas también te extrañan a ti, dije intentando ser amable, pero lo cierto era que Lucy y su enorme familia de pelirrojos me daban cierta envidia. Alma me había seguido hasta el San Mary. Ahora mismo, mientras nosotras hablábamos, mi hermana estaba sentada al otro extremo de la larga mesa de biblioteca jugueteando con la lamparita de estudio que no dejaba de encender y apagar. Extraño un poco el jaleo que hay en casa, siendo cuatro hermanas figúrate el lío. Aquí siempre hay mucho silencio, demasiado. Lucy miró a la lamparita de estudio al otro lado de la mesa que se encendía y se apagaba sola. Será un cable húmedo, puede que se haya mojado con la lluvia. Sí, eso será, murmuré. Alma se levantó para pasearse entre los pasillos de estanterías repletas de libros, deteniéndose de vez en cuando para leer mejor el título escrito en el lomo de algún ejemplar. No siempre la veía. A veces pasaba semanas enteras sin saber de ella, hasta que empezaba a fantasear con la idea de que tal vez se hubiera marchado para siempre, pero justo entonces la volvía a ver sentada en el murete de la fachada norte del edificio donde estaban los dormitorios, debajo de un árbol del jardín mirando a las demás alumnas mientras jugaban al softball, o como ahora, sentada a una de las largas mesas vacías de la biblioteca. Alma nunca hablaba cuando me rondaba por los pasillos del colegio y tampoco se molestaba en responder a mis preguntas por mucho que yo lo intentara, y lo había hecho con todas mis fuerzas, desde gritos a súplicas desesperadas. Una vez incluso le había dejado notitas escritas con el dedo en los espejos empañados del baño compartido de la segunda planta para que las leyera, pero no había conseguido que me dirigiera la palabra ni una sola vez en todo ese tiempo. Simplemente se quedaba mirándome con sus ojos color miel muy abiertos, igual que hacía cuando aún estaba viva y yo decía algo para fastidiarla. Si alguien además de mí pudiera verla ahora mismo, pensaría que Alma era sólo otra de las chicas que estudiaban en el San Mary, aunque no llevara puesto el uniforme azul oscuro con el escudo del colegio bordado en el bolsillo. Más de un año después de su muerte, Alma seguía vistiendo el mismo traje blanco de encaje hasta los pies, con el pelo recogido en una corona de trenza sobre la cabeza. Este año. Preguntó Lucy. Yo aparté los ojos de Alma para mirar a mi compañera de habitación que esperaba mi respuesta. Perdón, ¿qué decías? En vez de enfadarse, Lucy me sonrió con dulzura. ¿Qué si vas a volver a tu casa este verano? Seguro que tu madre está deseando verte otra vez. Llevas casi dos años en el colegio sin volver a casa ni una sola vez, me dijo sin perder su buen humor. Lo mío tiene excusa porque Chicago está al otro lado del Atlántico, pero tú, tú sólo tienes que coger el tren hasta Portsmouth y después el ferry hasta Bilbao, dos días de viaje, tres como máximo. No pienso volver, jamás, respondí muy convencida. Alma había desaparecido entre las estanterías de madera de nogal que olían a humedad y a libros que no habían sido abiertos en muchos años. No vas a volver nunca. ¿Y qué pasará cuando termines en el colegio? Lucy inclinó la cabeza hacia un lado y las puntas de su pelo cobrizo acariciaron la superficie de la mesa. ¿Piensas quedarte en Inglaterra para siempre? ¿De qué vivirás? No lo he decidido aún y no me apetece seguir hablando de eso, la corté de malos modos. ¿Y tú qué vas a hacer cuando acabes en el San Mary? Ya lo has decidido. Lucy dejó escapar un suspiro que resonó en la biblioteca medio vacía antes de responder. Casarme, supongo, no hay mucho más que pueda hacernos. A mi edad mi madre ya estaba embarazada de mí, no deja de repetírmelo en todas sus cartas. He intentado ser más femenina y un poco menos alocada, pero ni siquiera así consigo que los chicos se fijen en mí, y mucho menos si me paso la vida metida en el San Mary rodeada de otras chicas. No había un solo chico en todo el colegio, y tampoco ningún hombre. Incluso las trabajadoras, encargadas de mantenimiento, reparaciones y jardineras eran solo mujeres. Según la directora del internado, la señorita Richardson, una mujer elegante, alta y delgada con un moño canoso y gafas sujetas por una cadenita, no había hombres en San Mary para, evitar situaciones incómodas con chicos y protegernos a nosotras. Las chicas del primer curso pasaban horas especulando en la sala común sobre qué era lo que la directora Richardson quería decir exactamente con, evitar situaciones incómodas y protegernos, pero yo ya lo sabía, lo había descubierto de golpe la noche en que Alma murió. La directora, igual que el resto de las profesoras, internas, cocineras y trabajadoras del colegio, sabía tácitamente que cuando una situación se volvía, incómoda, nosotras siempre éramos las perjudicadas. No te creas que él lo va a pagar si se desmadran con los besos, toda la culpa será para la chica, de eso puedes estar segura. Para ella será la culpa y para él la disculpa, nos había dicho Carmen. Yo no entendí del todo lo que quiso decir con esas palabras hasta que enterramos a Alma en medio del escándalo mientras que Tomás seguía caminando libremente por Basondo como si nada hubiera pasado. Puede que la visita a la exposición este verano en Chicago me sirva para encontrar algún candidato a futuro marido, añadió Lucy con una risita nerviosa. O puede que mis padres ya hayan elegido uno y quieran presentármelo, por eso tanta insistencia en que vaya a visitarles, quién sabe. Dentro de un par de años estaré vistiendo de novia en esta misma habitación a alguna de vosotras. Aquellas palabras de Carmen resonaban ahora en mi cabeza como si las hubiera escuchado un millón de años antes. Yo no pienso casarme nunca, dije muy seria. Mi antigua niñera tenía razón, los hombres son como la peste, lo destruyen todo y no les importa el daño que causan. Mujer, no todos los hombres son así, respondió Lucy, aunque no parecía muy convencida de ello. Pensé en el abuelo Martín, que había comprado a la abuela para obligarla a casarse con él solo porque esa era su voluntad, en padre, que había hecho desgraciadas a mi madre y a Carmen, y en Tomás, que guardaba silencio sobre el asesinato de Alma. Todos los que yo he conocido lo son, terminé. Tomás no me había escrito ni una sola vez desde que llegué al colegio. La amenaza de padre debió convencerle porque tampoco respondió a ninguna de las cartas que yo le envié desde San Mary, hasta que al final dejé de insistir, si no quería hablar conmigo después de lo que había pasado, ni siquiera para hacerme saber que estaba bien, peor para él. Por mi parte, yo ya había decidido que Tomás era solo un cobarde sin corazón que nunca nos había querido de verdad ni a Alma ni a mí. Y, sin embargo, la sensación al volver la vista atrás no me dejaba tranquila, como el recuerdo de una pesadilla que tarda un poco más de lo habitual en desvanecerse y continúa flotando dentro de nuestra cabeza cubriendo cualquier otro pensamiento con una neblina espesa, Tomás, Villa Soledad, el bosque, nuestro claro secreto, la cueva de las estrellas. Alma. ¿Y qué vas a hacer entonces? La voz de Lucy me devolvió a la realidad. Me encogí de hombros dentro de la chaqueta del uniforme. Soy buena en economía y con los balances, puede que me haga empresaria, contable, administradora o algo así, no lo he decidido aún. Lucy soltó una risotada y su pelo de color zanahoria se movió en su coleta. Empresaria. No creo, eso suena muy aburrido. No, a ti te pega más hacerte actriz, cantante de ópera. Además, tú no eres marquesa o algo parecido. Creía que eso era un título de por vida. Mi madre es ahora la señora marquesa de Zuloaga. En Estados Unidos no tenemos marqueses, condes ni nada de eso, pero si no encuentras trabajo ni marido siempre puedes venirte conmigo a Chicago cuando acabemos en el colegio. Sus ojos castaños brillaron encantados con la idea. Sería estupendo, tú podrías vivir en casa con nosotros o hacer de institutriz de mis hijos cuando los tenga y enseñarles todo lo que has aprendido aquí. Yo te pagaría, claro, y las dos podríamos seguir siendo amigas como ahora. Me levanté de la silla sin importarme que las patas arañaran el suelo de madera centenaria con un desagradable chirrido. Desde luego que no voy a trabajar para ti ni para tu familia de pelirrojos, muchas gracias. Puedes estar segura de que no voy a ser la niñera de tu prole, ni su institutriz ni nada parecido, dije mientras recogía a toda prisa mis libros de alemán y el resto de mis cosas esparcidas sobre la mesa. Pagarme un sueldo tú a mí, pero cómo se te ocurre semejante disparate. No necesito tu maldita ayuda, muchas gracias. Salí de la biblioteca sin despedirme de Lucy pero todavía con el miedo dentro del cuerpo por haberme condenado yo solita a ser una vulgar institutriz como la señorita Louise. O peor aún, una simple niñera como Carmen, siempre al servicio de los niños y del amo de la casa. En verano, el internado San Mary para chicas se quedaba prácticamente vacío. Las profesoras, cocineras y limpiadoras regresaban a sus pueblos o a la ciudad y casi todas las alumnas volvían a sus casas para pasar el verano con sus familias. Entre los muros de piedra gruesa del colegio solo nos quedamos la directora Richardson, la gobernanta de la escuela, la señorita Amelia, que según decían los rumores tenía una relación pecaminosa con la directora, una de las jardineras y otras tres alumnas a las que sus padres habían olvidado convenientemente en el colegio y yo. Ya había pasado el verano anterior en San Mary pero esta vez los días claros y brillantes se me hicieron eternos, terriblemente aburridos. Intenté leer para entretenerme. Las otras chicas no me caían bien y yo a ellas tampoco, y no estaba interesada en espiar a la directora y a la gobernanta para ver si los rumores que circulaban sobre su relación eran reales, así que adelanté todas las tareas pendientes de mis asignaturas y después me dediqué a pasear y a leer cualquier libro que caía en mis manos. La inmensa biblioteca del colegio estaba siempre abierta a disposición de las alumnas, pero yo prefería las novelas de aventuras o de misterio que sucedían en lugares lejanos y exóticos antes que los libros académicos. Los primeros días me senté sola en la silenciosa biblioteca del San Mary con mi novela sobre la mesa, pero Alma solía pasearse entre las estanterías o subía la escalerilla de madera que usábamos para llegar a los estantes más altos y se sentaba en el último escalón con gesto aburrido mientras yo fingía leer. Pronto me cansé de sentir sus ojos dorados siguiéndome por los pasillos de la escuela, observándome mientras intentaba dormir o cuando pasaba el rato en la sala común leyendo revistas atrasadas de cine. Empiezo a estar harta de ti, de verte en todas partes, ni siquiera ahora que estás muerta me vas a dejar en paz. Yo no te maté, ¿por qué no vas a rondar a Tomás? O al Marques. Él fue quien apretó el gatillo, no yo. Le grité un día mientras buscaba las medias azules de mi uniforme en los cajones de la cómoda. Alma no me respondió, se quedó mirándome con esa expresión de superioridad tan suya. Sabías que ibas a morir tú, lo sabías desde que la abuela Soledad se te apareció en nuestro claro después de suicidarse, pero jamás me lo contaste porque querías que me sintiera culpable y desgraciada después de tu muerte. Pues entérate de que me da igual. Incluso después de muerta sigues siendo una falsa y una manipuladora. Empecé a cansarme de susurrar a solas como solía hacer el abuelo Martín cuando perdió la cabeza y se pasaba el día en bata recorriendo los pasillos más oscuros de la mansión, recitando nombres y números de cargamentos de barcos que habían zarpado muchos años atrás. Los días que no llovía, pasaba el rato en el prado que había detrás del edificio principal del colegio. No era como estar otra vez en mi bosque pero me sentaba debajo de un arce con un libro y dejaba que las palabras de otros llenaran mi cabeza durante un rato. Un par de veces durante aquel verano solitario me sentí tentada de volver a escribir a Tomás deseando saber de él, incluso llegué a escribirle una carta horrible en la que le acusaba de haber matado a Alma por segunda vez con su silencio, pero sabía que mi orgullo no me permitiría echar más cartas al correo para él, no después de que me hubiera ignorado tan dolorosamente durante estos dos años. También hice crecer un puñado de dientes de león cerca del arce rojo donde pasaba el rato. No me costó ningún esfuerzo, simplemente coloqué mi mano abierta sobre la tierra y unos segundos después un diente de león empezó a crecer entre la hierba corta y espesa. No sangré por la nariz ni me sentí mareada después de que la tercera flor asomara entre la tierra, así que supuse que los insulsos dientes de león no iban contra la naturaleza, no como aquel pino que todavía daba manzanas rojas. Esa tarde descubrí que por fin estaba aprendiendo a controlar mis poderes. Antes de aquello, siempre que había hecho levitar una flor, un bosque entero o provocar un incendio, apenas me había dado cuenta de cómo sucedía, pero esa tarde, sentada en la ladera suave del jardín oeste, me di cuenta de que podía manejar la naturaleza a mi antojo sin tener que estar enfadada. Alma, la culpa, los libros y la alfombra de dientes de león con los que cubrí la ladera oeste del jardín fueron mi única compañía aquel verano largo y aburrido, por eso mismo me alegré tanto cuando Lucy y las demás chicas del San Mary volvieron al colegio en otoño. Pero algo había cambiado en mi compañera de habitación. No supe qué era exactamente hasta un par de días después de su vuelta, cuando abrió sus baúles de viaje para ordenar su ropa y el resto de sus cosas antes de que empezaran las clases. ¿Y tú qué tal has pasado el verano aquí sola? Preguntó sin mirarme. Seguro que mejor que yo. Estaba sentada en mi cama con las tareas de contabilidad abiertas sobre la colcha azul marino. Hacía un rato que me había olvidado de los balances y los libros de cuentas para observar a Lucy, mientras iba de un lado a otro de la habitación. No ha estado mal, mentí para que ella no supiera lo mucho que la había echado de menos. ¿Y cómo está tu familia? Al final fuiste a la Exposición Universal. ¿No dejabas de hablar de eso las semanas antes de marcharte? Sí, estuvo bien, sin más, respondió encogiéndose de hombros. Es mi familia, pero ya no son como yo los recordaba. Ahora son distintos, o a lo mejor he sido yo, no lo sé, pero nada es como antes. Ha pasado algo. No tenía mucha curiosidad por el drama familiar de Lucy, más bien ninguna, pero estaba agradecida de escuchar una voz que no fuera la mía, para variar. Están todos bien. Lucy colgó otra percha con camisas planchadas de la barra de su armario, pero antes de empezar a guardar los calcetines para el invierno se dejó caer sobre su cama con un suspiro profundo. Sí, lo que pasa es que la fábrica de mis padres no va muy bien, admitió. Han tenido que echar a casi todos los trabajadores para poder salir adelante y no están seguros de poder continuar con el negocio el año que viene, no saben qué va a pasar. Me fijé entonces en que la ropa de Lucy no era nueva. Normalmente, cuando terminaba el curso o empezaba a hacer calor, las familias nos enviaban dinero para comprar nuevos uniformes a la encargada de vestuario de la escuela, todo con el escudo del colegio bordado, según las estaciones. Carmen me había hecho tres giros postales de mucho dinero en nombre de mi madre, dos para comprar nuevos uniformes cuando los que tenía empezaron a quedarme pequeños, y otro por mi cumpleaños. Pero noté que las medias de invierno de Lucy habían sido remendadas sin mucha delicadeza, podía ver el hilo nuevo en el talón desde donde estaba, y vi que su falda azul marino tenía el mismo desgarrón en el dobladillo que la primavera pasada, cuando se arañó sin querer con la silla mientras estudiábamos en la biblioteca. Lamento lo de tus padres y lo de la fábrica, le dije, pensando más en cuánto tiempo podría seguir abierta la mina zuloaga que en las desgracias de su familia. Maldita economía y maldita depresión que no termina nunca. Sí, no sé qué pasará con el negocio familiar el año que viene, pero no todo son malas noticias, el verano en Chicago también me ha dejado una sorpresa. Una pequeña sonrisa cruzó los labios de Lucy. He conocido a un chico. Él es unos cuantos años más mayor que yo, bastantes en realidad, pero su familia tiene mucho dinero, dinero antiguo, y él es dueño de un rancho en California de muchas hectáreas con ovejas, vacas y esas cosas. Y creo que le gustó. Oh, vaya. Me alegro por ti, dije mientras fingía que me estiraba una arruga en la falda nueva de mi uniforme. ¿Y cómo se llama el afortunado vaquero? Me daba igual el nombre del chico aunque no quise admitir que también me fastidiaba un poco que Lucy, con sus mofletes regordetes, su pelo de zanahoria rizado con un patrón imposible y sus modales de campesina, hubiera conocido a un chico mientras yo había pasado el verano aburrida con la única compañía de los dientes de león. Se llama Mason, Mason Campbell. Es guapísimo, tan guapo como un actor de cine. Tiene el pelo rubio, los ojos azules y la piel bronceada. Es igualito que Gary Cooper, dijo Lucy entusiasmada. Hemos paseado juntos por los pabellones de la exposición, tomado un helado de limón en el parque los dos solos e incluso le he acompañado a la oficina de correos para recoger unos pedidos de material para su rancho y algunos documentos. Sonreí por cortesía. Habían tomado helado de limón los dos solos. Me pregunté si eso era algún tipo de código secreto para insinuar que se habían acostado y me acordé de Alma y Tomás en nuestro claro del bosque. Pero no, sabía que para Lucy, tomar helado de limón, era justo eso. Pues parece que te lo has pasado muy bien en Chicago, le dije. Muy bien, y lo mejor de todo es que Mason tiene suficiente dinero como para que mis hermanas pequeñas no tengan que dejar de estudiar si al final mis padres terminan cerrando la fábrica, Dios no lo quiera. Lucy me había contado un año antes que en su familia eran todos evangelistas, muy conservadores. A su padre no le parecía bien que sus hijas estudiaran demasiado porque opinaba que era suficiente con que las mujeres supieran leer y escribir. Lucy era una especie de prueba, un conejillo de indias pelirrojo. La apuntaron al San Mary cuando la empresa de maquinaria agrícola todavía iba bien para darle un aire más elegante a la familia, tener una hija estudiando interna en otro continente era como comprar un pura sangre o tener una casa de vacaciones en la Riviera Francesa. Si Lucy se esforzaba lo suficiente y sacaba buenas notas en el San Mary, sus hermanas pequeñas podrían seguir estudiando. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal en la empresa, el padre de Lucy decidió que sus hermanas no seguirían estudiando el año próximo, tendrían que buscarse un trabajo o un marido que se ocupara de alimentarlas para no ser una carga para su familia, lo primero que pudieran encontrar. Me alegro por ti y por tus hermanas, le respondí, y era verdad. Sí, yo también, respondió Lucy aliviada. No quisiera que ellas tuvieran que dejar de estudiar para casarse ya, son demasiado jóvenes para eso. La más pequeña tiene solo 12 años, pero mi padre no escucha a nadie, ni siquiera a mi madre, solo importa lo que él decida. Miré la fotografía en su mesilla de noche desde donde las cuatro hermanas me sonrieron con sus dientes de conejo y sus melenas rizadas. Lo siento, sé cómo es eso. Es injusto. Me he esforzado mucho aquí en el colegio para tener buenas notas y demostrarle a mi padre que soy tan lista como cualquier chico, merezco poder seguir estudiando si eso es lo que quiero hacer, igual que mis hermanas, añadió. Papá quiere que me Isan haga una inversión de capital en la fábrica para ayudar a la familia y, de paso, demostrar que va en serio conmigo, que sus intenciones son buenas, ya me entiendes, pero no estoy segura de si me gusta mucho esa idea. ¿No se deben mezclar la familia y los negocios, no? Me sentí tentada de decirle a Lucy que su padre ya había mezclado la familia y los negocios al estar deseando venderla al tal Meisan como en una de esas ferias de ganado donde se compran y se venden animales al mejor postor después de pasearlos en un diminuto corral, pero me contuve en el último momento para no herir sus sentimientos. ¿Y tú le gustas? A Meisan, quiero decir. ¿Te ha hecho alguna proposición en firme? Sí, creo que le gustó lo suficiente como para que quiera casarse conmigo, afirmó con sus mejillas más sonrosadas de lo habitual. Todavía no hay nada oficial, claro, pero sé que planea hacerme, la gran pregunta, ¿por qué me han contado que ha encargado redecorar el rancho, comprar cortinas nuevas, sofás elegantes, un tocadiscos e incluso una nueva cocina? ¿Y para qué iba un hombre a molestarse en comprar todo eso si no planea casarse pronto? Vaya, pues felicidades. Lo normal hubiera sido levantarme para abrazar a mi compañera de habitación por su próximo compromiso, pero no me moví de donde estaba. Gracias, pero estoy un poco nerviosa. Yo no soy como tú, estrella, no soy guapa, ni elegante, ni tengo modales de marquesa o esa aura de misterio que siempre te acompaña. Yo soy como suele decir mi padre, provinciana. Tal vez tu padre debería aprender a guardarse sus opiniones para sí mismo, murmuré. Sí, supongo. En vez de enfadarse por mi comentario, Lucy sonrió aliviada. Me di cuenta de que ella también estaba harta de que su padre, y su familia, le dijeran siempre lo que debía hacer. Me preocupa un poco que Meisan se asuste o que se piense mejor lo de nuestro compromiso. Tampoco hace tanto que nos conocemos y podría anularlo todo si no está seguro, añadió ella retorciendo las manos en el regazo. No quiero que Meisan se dé cuenta de que yo no tengo madera para ser la esposa de un terrateniente, lo mío no son las fiestas, los bailes ni nada de eso, y su rancho está en California, muy cerca de donde se hacen todas esas películas que vemos en el Reginald. Te lo imaginas. Podría incluso visitar Los Ángeles. El Reginald era un pequeño cine de su rey. Lucy y yo solíamos ir allí los domingos por la tarde, solo un domingo de cada mes, cuando la señorita Richardson nos daba tiempo libre fuera del recinto de la escuela a todas las alumnas. A mí nunca me habían interesado demasiado ni el cine ni las estrellas, a pesar de que había pasado horas con alma mirando fascinadas las revistas de Carmen. Sin embargo, en el último año, había empezado a gustarme ver películas en la enorme pantalla del Reginald. Me encantaba sentarme en sus viejas butacas desgastadas donde podía notar los muelles clavándoseme en la espalda cada vez que me movía, acercó la frente al edificio para comprar la entrada o el olor a polvo, golosinas y palomitas recién hechas que flotaba en el aire de la sala. Tanto me gustaba que ahora esperaba ansiosa ese medio domingo libre que la señorita Richardson nos daba cada mes para poder caminar hasta su rey con Lucy y ver una película juntas. El caso es que Mason va a venir este otoño para cerrar un negocio en Londres. No me ha contado exactamente de qué se trata pero hay mucho dinero en juego. Por eso viene él en persona para ocuparse de todo aunque odia dejar el rancho, continuó Lucy con los ojos brillantes. Mis padres ya le han pedido un permiso especial a la directora para que me permita verlo esos días. ¿Y qué quieres de mí? Lucy se estiró y me cogió la mano con fuerza. Ayúdame. Ven con nosotros al cine, a pasear por Londres o por donde sea que vayamos. Así me dará menos miedo estar con él y no me preocupará tanto que Mason piense que soy una pueblerina. En mi mente, Mason Campbell era poco más que un aldeano con los vaqueros sucios de estiércol y olor a vaca, no tenía ningún interés en conocerle. ¿A ti te gusta él? Le pregunté con verdadera curiosidad. No lo sé, no estoy segura de querer casarme con él pero le necesito, y mis hermanas también le necesitan para poder seguir estudiando. Yo no tengo precisamente una hilera de hombres ricos haciendo cola para casarse conmigo, Mason es mi única opción. Lucy sonrió con resignación. ¿Qué me dices? ¿Me acompañarás? Anda, di que sí. Yo hubiera aceptado cualquier ofrecimiento para salir unos días del colegio, ir al cine o visitar Londres. Claro, te haré de carabina, acepté por fin fingiendo que no estaba deseando hacerlo. Lucy gritó entusiasmada y me abrazó con fuerza hasta que sus rizos cobrizos me hicieron cosquillas en la nariz. Gracias, gracias. Dijo sin soltarme. Eres una verdadera amiga. Yo no podía saberlo entonces, pero así fue como conocí a mi futuro marido. Sucedió una noche. Mason Campbell no era el aldeano sucio con olor a estiércol que yo había imaginado. Resultó ser como Lucy me había descrito aquella tarde en nuestra habitación del San Mary, rubio, alto y tan guapo como un actor de Hollywood. Mason tenía los ojos más azules que yo había visto jamás, me recordaban al color que tenía el agua del Cantábrico las últimas tardes de verano cuando las olas paraban y el mar estaba en calma. No hablaba el inglés refinado y formal que nos enseñaban en el colegio, no, él hablaba un inglés con pocas palabras, seco y sin ningún adorno o floritura. Me fijé también en que tenía un extraño acento que hacía que las, r, sonaran casi como, sr, en sus labios. Me gustó Mason nada más conocerle. La directora Richardson no había tenido más remedio que ceder ante las constantes exigencias de los padres de Lucy para que le permitiera a su hija, y a su compañera de habitación, salir del colegio unas cuantas horas aquella semana. Según me contó Lucy, sus padres amenazaron a Richardson con revelar sus encuentros amorosos, no tan secretos, con la gobernanta de la escuela si no nos permitían salir del recinto del colegio. Pensé que la directora Richardson se enfadaría con nosotras o que tal vez nos castigaría después de leer el telegrama urgente de los padres de Lucy, pero, en vez de eso, se quitó sus gafas, siempre sujetas con una cadenita dorada, y nos miró desde sus ojos grises. ¿Es eso lo que ustedes desean, señoritas? Salir del colegio entre semana y perder clase solo para ver a un caballero. Nos preguntó en su despacho con la puerta bien cerrada. Intuí que la directora quería que le dijéramos que no era verdad, que en realidad todo era una locura de los padres de Lucy, que estaban obsesionados por casarla a cualquier precio. «Sí, eso es lo que queremos», respondió Lucy resignada. Richardson suspiró. En los casi dos años que llevaba interna en el San Mary nunca había visto a la directora suspirar. «Entonces, si ustedes dos están de acuerdo, no hay nada que yo pueda hacer. Pueden reunirse con ese caballero dos tardes por semana como tan amablemente han solicitado sus padres», señorita Belch, nos contestó Richardson de nuevo con su habitual tono profesional y distante. «Pero deben saber que todo el tiempo que han pasado ustedes en el colegio yo las he protegido, igual que a las demás alumnas. Una vez que salgan por esa puerta ya no podré seguir cuidando de ustedes». No dijo de que nos había protegido exactamente, pero yo intuía que tenía que ver con los chicos y con, las situaciones incómodas. Lucía sintió en silencio y yo la miré de refilón. La conocía lo suficientemente bien como para saber que se sentía miserable por haber ayudado a chantajear a la directora solo para conseguir un permiso especial para ver a Mason. No quería hacerlo porque la señorita Richardson siempre me ha gustado, pero no he tenido más remedio que presionarla como me han pedido mis padres para que nos dejara salir, me confesó cuando estábamos fuera de su despacho y caminábamos hacia el patio delantero. Mis hermanas y yo misma dependemos de que el compromiso siga adelante. Es fácil elegir cuando no tienes opciones». Habían pasado dos meses desde que Lucy había regresado de Chicago. Mason y ella se habían enviado varias cartas en ese tiempo pero todavía no le había pedido matrimonio formalmente y Lucy empezaba a impacientarse, dentro de unos meses terminaría nuestro último curso en el San Mary y Lucy aún no sabía si iba a poder estudiar un año extra de especialización tal y como ella quería. Ni siquiera sabía si sus hermanas pequeñas en Chicago iban a continuar asistiendo al instituto allí. Lucy estaba cumpliendo su parte y tenía las mejores calificaciones de todo el curso, pero cuando le había preguntado a su madre sobre la posibilidad de seguir estudiando el año siguiente no le había dado una respuesta clara. Yo tampoco sabía qué iba a hacer después de esas navidades, el curso se terminaba y tendría la excusa perfecta para volver a casa después de casi dos años fuera. Carmen, que era la única que me había escrito en este tiempo, me había enviado una carta la semana anterior para decirme que esperaban mi regreso a Villa Soledad para navidades y que la señora marquesa ya había apalabrado con un chofer que fuera a recogerme al puerto de Bilbao, pero que tenía que concretarle el día de mi regreso. Yo no quería volver a Basondo y tampoco quería pensar en mi futuro, o más bien en la falta de él, así que cuando Lucy me presentó a Meisan aquella tarde encontré la excusa perfecta para olvidarme de todas mis preocupaciones por un rato. Vaya, Lucy no me dijo que fueras tan apuesto. Como un actor de cine, le dije a Meisan mientras los tres caminábamos calle abajo. Seguro que se lo tenía calladito solo por miedo. Meisan se rió, su risa era baja y monótona, pero era la primera risa masculina que yo había escuchado en meses y me hizo sentir un extraño calor en el centro del pecho. Oh, no creo que sea por eso, de donde yo vengo todos tenemos este aspecto, rubios, altos y con los ojos azules. Te aseguro que no tengo nada de especial, al contrario, si lo piensas bien es bastante aburrido, respondió Meisan con una sonrisa pero sin mirar a Lucy. Sin embargo, yo nunca había conocido a nadie que tuviera un ojo de cada color como tú, no sé a qué se debe pero es algo único. Yo le sonreí como si ningún hombre, o chico, antes me hubiera dicho esas mismas palabras. Gracias, yo tampoco lo sé. Es de nacimiento, respondí sin dejar de sonreír. Su rey no estaba muy lejos del colegio, apenas a un kilómetro y medio, pero se hacía más corto porque todo el camino era llano y casi sin tráfico. Entre las primeras casitas de dos alturas de su rey y el edificio principal del San Mary solo había una carretera secundaria de gravilla gris y polvo, que se levantaba cada vez que un carro o un coche pasaba por ella, y unas cuantas colinas suaves a ambos lados del camino. De vez en cuando podías ver un rebaño de ovejas asomar entre las colinas mientras pastaban tranquilamente o a alguna otra persona que se acercaba caminando por la carretera hasta el pueblo para coger el tren con destino a Londres, pero eso era todo. Y, si no es indiscreción, ¿qué ha venido a hacer a Inglaterra, señor Campbell? Le pregunté fingiendo que no estaba interesada en su respuesta. Además de para ver a nuestra Lucy, por supuesto. Lucy no había dicho una palabra después de las presentaciones, caminaba a mi lado con sus ojos fijos en el camino de gravilla como si quisiera hacerse invisible. No es indiscreta para nada. Apuesto a que tras casi dos años encerrada con las mismas personas cada día conoce los secretos de todas ellas, me dijo Meisan muy seguro de sus palabras. Es normal que sienta curiosidad por un desconocido, en su situación yo me hubiera vuelto loco hace mucho tiempo. Cierto. Cien chicas y treinta adultas conviviendo juntas puede volverse insoportable. Al final todas nos conocemos ya como para escribir un libro. Puse los ojos en blanco para darle más énfasis a mis palabras. Pero no me ha respondido aún. ¿Para qué ha venido a Londres? Estoy segura de que es muy diferente a su hogar en California, aquí el clima puede ser traicionero. Meisan se rió otra vez y miró al cielo, extendió su mano con la palma hacia arriba como si tratara de comprobar si llovía. Eso mismo había oído, pero llevo casi dos días aquí y todavía no he visto caer una sola gota de agua. Estábamos a finales de octubre, pero aún no hacía mucho frío, bastaba con la chaqueta del uniforme sobre el jersey para protegerse del viento. El cielo de finales de otoño estaba despejado, en el horizonte se divisaban algunas nubes bajas y algodonosas pero no presagiaban tormenta. Espere un poco más señor Campbell, verá cómo termina lloviendo, respondí con una media sonrisa. Estoy aquí para solucionar unos asuntos de familia, nada interesante me temo, respondió Meisan con su voz profunda. Ya sabe cómo es la familia, siempre creen que tienen razón y más te vale no decepcionarles, de lo contrario te lo recordarán toda la vida. Un pequeño fastidio. Y todos pueden opinar acerca de lo que es más conveniente para ti sin importar tus deseos, terminé. No sabía bien por qué había dicho aquello, no era de las que se quejaban de su familia en público. Los trapos de casa se lavan en casa, solía decir mi madre, y eso era exactamente lo que habían hecho con la muerte de Alma. Pues, aunque sean un fastidio, me alegro de que sus obligaciones familiares le hayan traído hasta su rey, así he podido conocerle por fin después de todo lo que Lucy me ha contado sobre usted y sobre el tiempo que pasaron juntos en la Exposición Universal el pasado verano. Miré a Lucy para ver si ahora se decidía a intervenir en la conversación, pero ella parecía más interesada en las ovejas que aparecían aquí y allá entre las colinas que en hablar con Mason. Irá a Londres mañana. Sí, esta noche he reservado una habitación en una posada con un nombre peculiar, aquí mismo, en su rey, pero mañana cogeré el tren hasta Londres para dedicarme a mis asuntos un par de días. Comprendo. ¿Y cómo se llama la posada? Le pregunté con una media sonrisa. Ha dicho que tiene un nombre peculiar pero no me ha dicho cuál. Yo sabía de sobra el nombre de los tal porque sólo había una posada decente en todo su rey, pero también sabía cuánto les gusta a los hombres hablar, sobre todo cuando creen que su conversación es fascinante a pesar de que no lo sea en absoluto. A los hombres les gusta hablar pero no les gusta escuchar, nos había dicho Carmen una tarde mientras nos peinaba. Deja que hablen lo suficiente y ellos solitos se convencerán de cualquier cosa. El carnero indignado, respondió Mason. No sé de dónde viene semejante nombre y no me he atrevido a preguntárselo al dueño cuando he hecho la reserva. Mason se río y yo con él. No era estúpida, había hablado con algunos hombres cuando vivía en Villa Soledad, más jóvenes que Mason no más viejos, con más dinero o menos, con los ojos menos azules y diferentes acentos. Algunos eran hijos de diplomáticos, herederos de latifundios en Argentina, sobrinos de militares con carrera, empresarios, pero había escuchado esa misma risa grave y cálida muchas veces antes. Por eso supe que yo le gustaba a Mason Campbell antes incluso de que llegáramos a su rey. Los primeros tejados a dos aguas asomaron detrás de una colina un poco más adelante, después el campanario de la iglesia y, un poco más allá, las calles empedradas de su rey. Me habían recomendado alquilar un coche para desplazarme, pero una vez aquí no he visto la necesidad, comentó Mason. Está todo realmente cerca en este país, casi me da risa pensar lo cerca que están unos de otros en Inglaterra. Sé que es una isla, pero hemos venido caminando hasta el pueblo y, en cambio, no se puede recorrer a pie todo mi rancho, no sin morir de calor. No me acostumbro a que haya tan poco espacio. Ya, tiene que ser raro estar tan lejos de casa. ¿Cómo es? California es como se ve en las películas. Le pregunté con verdadera curiosidad esta vez. Siempre he querido ir allí. Mason se rió con ganas antes de responder. Pues estoy seguro de que una joven como usted se lo pasaría en grande en California, las playas, gente de todos los países, modernos centros comerciales y Hollywood, por supuesto. Además, brilla el sol durante 340 días al año. Vaya, sí que es diferente. Suena bien ¿verdad, Lucy? Le di un codazo disimulado para hacerla reaccionar. ¿A qué suena de maravilla la vida en California? Sería genial que tú y yo pudiéramos pasar unas agradables vacaciones en Los Ángeles algún día. Lucy levantó la cabeza por primera vez y me miró. Al ver la expresión de su cara, no supe si estaba más enfadada conmigo, con Mason, por haber sido una presa tan fácil para mí, o con ella misma por no haber previsto lo que podía pasar antes de pedirme que la acompañara a su cita. Sí, sería genial, fue toda su repuesta. Después Lucy volvió a enfrascarse en su mal humor mientras llegábamos al centro de su rey. El Reginald estaba en esa misma plaza, unos cuantos metros más adelante, pero desde allí ya podía captar el olor a palomitas de maíz recién hechas flotando en el aire otoñal. Menos mal que aquí no hay mucha cola. En el cine de San Bernardino las colas pueden dar la vuelta a la manzana los viernes por la tarde cuando hace demasiado calor como para estar en casa, dijo Mason. Faltaban solo 10 minutos para el comienzo de la sesión, pero la cola para entrar al Reginald la formaban apenas una docena de personas. Como Lucy y yo llevábamos puesto el uniforme del San Mary, algunos vecinos nos miraron con curiosidad seguramente pensando que nos habíamos escapado del colegio. Aquí solo hay este cine y todas las películas que ponen tienen ya un año o más. Para ver estrenos hay que coger el tren hasta Londres, le expliqué. ¿Y qué película vamos a ver hoy? Preguntó Mason mirando por encima de las cabezas de los demás que estaban en la cola delante de nosotros. Sucedió una noche. No sé de qué trata, pero es la que proyectarán durante todo este mes. La cola avanzó unos pasos y nosotros con ella, ahora ya podía ver el vestíbulo del cine con la barra donde se vendían las golosinas y las palomitas al fondo. Sucedió una noche. Clark Gable y Claudette Coulbert se conocen justo cuando el personaje de Coulbert, una niña rica caprichosa y malcriada, va a cometer el error de casarse con otro hombre por despecho hacia su padre, empezó a decirme Ishan caminando muy cerca detrás de mí. Pero en el último momento ella cambia de idea, huye de su propia boda y conoce a Clark Gable, un sinvergüenza pobre con quien terminará viviendo una aventura para evitar volver a casa con su padre. Y por el camino se enamoran. Quise saber. El sinvergüenza y la niña malcriada se enamoran al final. Mason me sonrió y volví a notar ese calor en el centro del pecho. ¿Tendrá que ver la película para descubrirlo? Me dijo casi en el oído. Voy a comprar las entradas, no se salgan de la fila. Me quedé mirando a Mason mientras él se salía de la cola y caminaba hacia la taquilla donde un muchacho con uniforme rojo y una gorra del mismo color, que le hacía parecer un revisor de tren o el botones de un hotel, despachaba las entradas para la sesión detrás del cristal como si fuera el trabajo más complicado del mundo. ¿Qué crees que estás haciendo? Empezó a decir Lucy cuando estuvimos otra vez solas. ¿Sabes lo que me juego en esto, lo que se juegan mis hermanas pequeñas en esto, y tú te dedicas a coquetear con el delante de mí? No seas tan exagerada, Lucy, por Dios. Me defendí. Te he dado decenas de oportunidades esta tarde para que entraras en la conversación, pero tú has preferido quedarte callada mirando al suelo como una chiquilla malhumorada. Pensé que eras mi amiga, es decir, sé lo que las otras chicas del colegio murmuran sobre ti, pero creía que eran solo eso, chismes, continuó ella. Ahora hablaba más alto y la pareja que estaba delante de nosotras en la cola nos miró de refilón. Justo por eso quería que vinieras hoy, para darme apoyo y ayudarme a que Mason se decidiera a pedirme en matrimonio de una vez, no para hacer que él se fijara en ti. Si ni siquiera te gusta. Solo lo haces para fastidiarme y por puro egoísmo. Tú puedes tener a cualquier chico que quieras. No me gustaba Mason, no como para disgustar a Lucy, desde luego, pero me gustaba tener su atención o la manera en la que él hablaba o cómo movía las manos al explicarse con su inglés poco refinado. Y también me gustaba que Mason no me hubiera mirado ni una sola vez aquella tarde como Tomás, como si yo no fuera lo suficientemente buena para estar con él sino justo lo contrario. La sensación de ser la elegida, la que merecía toda la atención y la sonrisa masculina era embriagadora, nunca me había sentido así con Tomás. Puede que Mason Campbell no me interesara como para disputarle el cariño de Lucy, pero sí me gustaba como me hacía sentir. De acuerdo, no hace falta que te pongas tan melodramática, Lucy. Ya veo por qué quieres ser actriz, le respondí ignorando su comentario sobre los rumores maliciosos que circulaban sobre mí en la escuela. Tan solo era un pasatiempo inocente, nada más, solo me divertía un poco después de tanto tiempo sin ver a un solo chico. Mason es todo tuyo. Melodramática. Si no consigo que ese vaquero medio bobo acepte casarse conmigo, mi familia está acabada, ¿entiendes lo que significa eso? Tengo todo el peso del futuro de mi familia sobre mis hombros, ellas dependen de mí, me dijo casi al borde de las lágrimas. ¿O es que acaso te da igual? Yo no respondí pero me crucé de brazos y dejé escapar un suspiro infantil. Mis hermanas tendrán que casarse con el primero que se lo pida, aunque sea un bruto o un desgraciado porque no podrán seguir estudiando. Mis padres tendrán que vender la empresa y mudarse al norte con mis tíos para poder vivir, y yo. Lucy hizo una pausa como si estuviera reuniendo fuerzas antes de continuar. Después de haber pasado años trabajando como la que más, desterrada en este asqueroso colegio, tendré que esperar a que otro imbécil decida que soy digna de casarme con él o buscar algún trabajo mal pagado para vivir en un sucio piso compartido. Porque eso es todo, no hay más opciones para nosotras, estrella. Lo que pasa es que eres demasiado orgullosa para ver que pronto tú también estarás en la misma situación. Le dediqué una sonrisa de desdén a Lucy, aunque volví a sentir ese miedo secreto a acabar convertida en la señorita Louise y pasarme la vida dando clases a un par de críos sucios y ruidosos. Y eso en el mejor de los casos. No, eso jamás me pasará a mí, le dije intentando convencerme de mis palabras. Avanzamos un poco en la cola y la pareja de delante se olvidó de nosotras para cogerse de las manos. Como lo fastidies nunca te lo perdonaré, me has oído. Lucy miró hacia la taquilla para asegurarse de que Meisan todavía estaba lejos y no podía escucharnos. No es el hombre que yo hubiera elegido, pero no tengo alternativa. Sabes perfectamente que me cuesta mucho hablar con los demás, sobre todo con los chicos, y tú te has aprovechado de eso para hacer que se fijara en ti. Yo no he hecho nada. Protesté, ahora estaba molesta de verdad. ¿Por qué es culpa mía? Al fin y al cabo, es Meisan quien supuestamente está loquito por ti, tanto como para pedirte matrimonio. Entonces ¿por qué me presta atención mientras que a ti te trata como si fueras invisible? Él es quien debería comportarse. Mientras discutíamos, Lucy se había ido poniendo más roja cada vez, tanto que ahora sus mejillas casi tenían el mismo color que su pelo. Pero él es un hombre, y los hombres pueden hacer y deshacer a su antojo, o es que no te has dado cuenta aún, respondió. Ellos pueden decidir mientras que nosotras solo podemos aguantarnos. Puede que sea injusto, pero así es como funciona el mundo, estrella. Me enfado contigo porque no puedo permitirme enfadarme con el marqués, me había dicho mi madre después de la muerte de Alma, y hasta ese momento yo no había comprendido del todo lo que ella había querido decir. Odié la idea de tener que ligar mi vida y mi destino al de un hombre solo para poder sobrevivir y, sin embargo, la promesa de que ese día llegaría estaba presente para mí desde que cumplí 12 años, mucho antes incluso. Todo lo que aprendí en Villa Soledad con la señorita Luis o las lecciones de baile y estilo de mamá estaba encaminado a sacar de mí solo lo necesario para agradar a un hombre. Solo lo necesario, nunca un poco más. Hasta que no llegué al San Mary nadie me había enseñado nunca cosas que me ayudaran solo a mí como mis clases de economía avanzada, historia o contabilidad. Se te da bien manipular a las personas, sobre todo a los hombres, para conseguir que se vuelvan locos por ti y hagan todo lo que tú les pidas, así que búscate cualquier otro y no me estropees esto porque lo necesito, terminó Lucy. Vi a Meisan volver caminando hacia nosotras con las tres entradas en la mano y su sonrisa inmaculada solo para mí. Descuida, puedes quedarte con él si eso es lo que quieres. No estoy interesada, le dije a Lucy antes de que él llegara hasta donde estábamos. Los tres entramos en el vestíbulo del Reginald, compramos palomitas y refrescos en la barra en mitad de un silencio incómodo que Meisan ni siquiera notó. La película no había empezado todavía cuando entramos en la sala, pero ya habían apagado las luces y, en la pantalla, en un anuncio de brillantina para el pelo, se oía una melodía insoportable pero pegadiza. Le enseñamos nuestras entradas al acomodador, que nos acompañó hasta nuestros sitios iluminando los números con su linterna. Aquí es, disfruten de la película, dijo en voz baja para no molestar a la docena de personas que ya estaban sentadas en sus asientos. Vi a Alma de pie al lado de nuestras butacas, ella seguía teniendo 15 años a pesar de que yo ya me acercaba a los 18. Alma me sonrió con esa sonrisa cruel y secreta que solo usaba cuando estábamos las dos solas y no le importaba que viera cómo era realmente. Me sonrió porque sabía que le había mentido a Lucy. Meisan me escribió desde Londres una semana después de nuestra cita en el Rey Ginaldi. Pensé que tal vez quería hablar conmigo acerca de su próximo compromiso con Lucy o que necesitaba mi colaboración para sugerirle a mi compañera de habitación que volviera a quedar con él para dar otro paseo hasta su rey, así que no le di ninguna importancia a su carta, simplemente la dejé sin abrir sobre la mesita de estudio de nuestra habitación y volví a ocuparme de mis libros de economía. Faltaban apenas un par de meses para que terminara mi último curso en el San Mary y también para los exámenes finales. Después de nuestra estúpida discusión la tarde en que fuimos al cine con Meisan, Lucy ya no quería ayudarme con los ejercicios de francés, así que ahora tenía que ponerme al día por mi cuenta. Me sorprendió su actitud y que también rechazara mi ayuda en economía, al fin y al cabo nos habíamos estado ayudándola una a la otra con las tareas y una discusión por un chico me parecía poca cosa comparada con eso, pero también me alegré de tener que estar concentrada en mis estudios porque eso significaba que no tenía mucho tiempo libre para pensar en qué iba a hacer el próximo año. Carmen me había escrito otra vez. Quería saber si estaba bien y si había recibido su anterior carta, también me preguntaba por mi vuelta a Basondo y a Villa Soledad. Mi madre quería conocer la fecha exacta en que terminaban las clases en el San Mary para confirmar mi billete de tren y del ferry a Bilbao. Suspiré solo de pensar en tener que volver a Villa Soledad y ver de nuevo al marqués o las marcas en el suelo de tarima de la biblioteca. Puede que mamá haya mandado cambiarla mientras no estabas, así el marqués no habrá tenido que verla y recordar la noche en que casi le prendiste fuego, pensé. Pero entonces recordé que los tablones de madera del suelo de la mansión eran insustituibles, literalmente insustituibles, pertenecían al antiguo suelo de un palacete ruso que había sido de un famoso escritor. Al abuelo Martín le encantaban sus novelas y había comprado las ruinas de su propiedad en San Petersburgo por una miseria, después de que sus herederos se desentendieran de la herencia, solo para hacer arrancar las tablas del suelo. La marca del fuego seguiría en su sitio. Cerré de puro aburrimiento los libros de economía que tenía sobre la mesa y me estiré en la incómoda silla de madera de la habitación donde había vivido los últimos dos años. Añoraría muchas cosas del San Mary Bording School for Girls, pero no esa maldita silla. Volví a ver la carta de Meisan olvidada entre mis apuntes y el cuadernito abierto con las tareas de francés. La abrí sin ninguna gana y empecé a leer. Estimada señorita de Zuloaga. Londres es tan emocionante como usted me describió. Estoy ansioso por ponerla al día de mis aventuras en la gran ciudad. Me gustaría volver a verla, a solas si es posible, para hablar con usted de un asunto que no deja de rondarme la cabeza desde la última vez que nos vimos. Regreso en tren a su rey este miércoles. La esperaré en la estación hasta la puesta de sol. Si no aparece entenderé que no está interesada. Mason Acampbell. Parpadeé sorprendida y volví a leer la carta deprisa. No era lo que yo esperaba. Pensé que Meisan querría hablar sobre Lucio, tal vez, quisiera mi ayuda para organizar otra cita a solas con ella, pero no se me había ocurrido pensar que quisiera verme a solas. Regreso en tren a su rey este miércoles, la esperaré en la estación hasta la puesta de sol. Hoy era miércoles. Miré por la ventana y me di cuenta de que faltaba apenas una hora para la puesta de sol, así que seguramente Meisan estaría ahora mismo en la estación de su rey esperándome. Me levanté casi de un salto, me puse la chaqueta azul marino por encima del uniforme y me recogí el pelo en una larga cola de caballo. Ya estaba a punto de salir cuando, justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Lucy entró hecha una furia. Lo supe por la manera en que apretaba la mandíbula igual que si estuviera masticando la ira antes de dejarla salir definitivamente. No quería empeorar la situación con ella. Las cosas entre nosotras habían cambiado a peor desde la irrupción de Meisan y Clark Gable en nuestras vidas, ambos con sus sonrisas encantadoras y sus palabras bonitas, así que volví a doblar la carta de Meisan, que todavía llevaba en la mano, y la guardé otra vez en el sobre. Es muy tarde, ¿a dónde vas a estas horas? Quiso saber Lucy, con el mismo tono dolido que usaba conmigo desde que fuimos al cine. Voy a su rey, a la oficina de correos. Necesito enviarle un telegrama urgente a mi madre y se me ha pasado la tarde sin darme cuenta. ¿Cómo ahora tengo que estudiar yo sola? Mentí con soltura. Si Lucy podía hablarme como si yo fuera otra vez la gemela mala, yo podía mentirle a ella sin remordimientos. Tiene que reservar el pasaje para el ferry y aún no sabe qué día vuelvo a casa. Luego te veo. Y me marché sin esperar su respuesta o sin preguntarle qué era eso que la había disgustado tanto. Le conté a la señorita Amelia, la guardesa del colegio, la misma historia que a Lucy. Normalmente, no me hubiera dejado salir del recinto de la escuela tan tarde ni en un millón de años, pero intuí que la directora le había hablado sobre las amenazas de los padres de Lucy, porque me miró con un gesto de desaprobación en sus ojos castaños. Hay un teléfono en la escuela, en el despacho de la directora, si es un asunto familiar urgente, estoy segura de que la señorita Richardson le permitirá telefonear a su casa. Es que tiene que ver también con Lucy, mi compañera de habitación, y con su futuro. No quiero que ella se entere y se estropee la sorpresa, le mentí con mi mejor sonrisa. Ya sabe que sus padres se han vuelto un poco insistentes con el asunto. Cuando mencioné a los padres de Lucy, ella sacudió la cabeza y sacó el pesado manojo de llaves del bolsillo de su vestido negro. Me acompañó hasta la entrada del colegio y me abrió la puerta de la reja que rodeaba todo el Sanmeri. Tenga cuidado con lo que hace ahí fuera, señorita Zuloaga, me advirtió pronunciando mi apellido con su forma musical de hablar. Algunas cosas que parecen buenas al principio resultan ser una malísima idea al final. Cerró la puerta de hierro a mis espaldas y empezó a caminar de nuevo hacia el edificio principal de la escuela atravesando el jardín delantero. Me quedé sola en la carretera de gravilla viendo cómo Amelia se alejaba de vuelta al edificio principal. Pensé en seguirla, llamarla a gritos para que me dejara entrar otra vez y volver a la habitación para terminar mis tareas de francés, pero sentí el peso de la carta de Mason en el bolsillo de mi chaqueta. Miré hacia el horizonte donde el sol aún no se había escondido del todo porque sabía que podía llegar a la estación de su race y corría. Empecé a caminar alejándome de la enorme silueta del colegio. Alma estaba un poco más adelante de pie en el margen de la carretera en dirección al pueblo. Estaba ahí porque sabía que yo pasaría por delante de ella para ir a la estación. Maldita seas, Alma. No te creas tan interesante por haber acertado, estaba claro que iba a ir a verle, le dije a mi hermana muerta cuando pasé a su lado. Alma sonrió satisfecha, pero no me siguió ni se movió de donde estaba. Aunque ninguno de los centenares de noches que había dormido en el San Mary había escuchado lobos en los alrededores de la escuela, en ese momento escuché un aullido cerca entre las colinas, así que apreté el paso. Cuando llegué a la estación de tren, casi media hora después, todavía podía escuchar al lobo. Mason estaba allí tal y como indicaba en su carta, esperándome con un maletín de viaje en el suelo y una gran sonrisa bajo la única farola que había en el pequeño andén. Ha venido. Ya estaba a punto de marcharme, me dijo a modo de saludo. Le sonreí para disimular el miedo que había pasado caminando sola por la carretera oscura hasta llegar allí. Sí, su carta parecía un poco desesperada y también algo misteriosa. Ya, perdone por el misterio, me dijo con una sonrisa de disculpa. Pero prefería hablar con usted en persona. Mason llevaba puesto un traje marrón pasado de moda y un abrigo hasta las rodillas que parecía demasiado pequeño para alguien de su altura. Imaginé que eso era lo que un hombre como él, acostumbrado a trabajar al aire libre y tratar únicamente con vacas, entendía por vestirse, elegante. Pues aquí estoy, ¿qué sucede? Quise saber. Espero que sus negocios en Londres hayan sido un éxito y que haya tenido tiempo para visitar el Museo de Historia Natural como le recomendé. Yo no había estado nunca en ese museo, de hecho, todo lo que sabía sobre ese lugar lo había leído en un librito de propaganda para turistas que encontré abandonado en la cubierta del ferry, pero como no quería que Mason creyera que yo era una pueblerina en vez de una, señorita elegante de mundo, como solía decir mamá, le hablé de él para impresionarle. Casi ni le conocía, y un mes antes no le hubiera mirado siquiera, pero, por algún motivo que no podía comprender, ahora necesitaba agradarle, hacer que Mason me prestara su atención y se diera cuenta de lo especial que era yo. Menuda idiota. Sí, todo ha ido bien, pero he pasado dos días con hombres trajeados hablando solo de negocios, contabilidad y adquisiciones y ya estoy harto de esos asuntos de números, hizo un gesto con la mano como si quisiera espantar una mosca invisible. Nunca se me han dado bien. Yo prefiero estar en casa, en mi rancho, pasando calor con mis animales antes que tener que estar una hora más con esos procuradores y banqueros chupasangre. Me reí sin muchas ganas porque yo adoraba los asuntos de, números, como Mason los había llamado con desdén. De hecho, si yo hubiera sido un chico le hubiera pedido un trabajo de administrador de bienes sin dudarlo, pero imaginé que no estaría interesado en contratarme o que seguramente ya tendría uno en California para ayudarle a gestionar su rancho. En su carta decía que quería hablar conmigo de algo importante, ¿qué sucede? Pregunte. Es sobre Lucy. Por fin va a declararse. Mason se acercó un poco a donde yo estaba y salió de la zona iluminada bajo la farola. A esas horas ya no había nadie más en la plataforma del andén, pero los carteles informativos que colgaban sobre el enorme reloj indicaban que todavía faltaba un último tren por llegar desde Londres. No, no tiene nada que ver con Lucy, dijo, pero después dudó un momento y añadió, en realidad, sí que tiene que ver con ella y con sus padres. Uno de mis contactos en Chicago me ha advertido de que los Belch están arruinados. Han despedido a todo el mundo y tendrán que vender la empresa familiar el próximo año para poder pagar sus deudas con el Estado, por eso sus padres estaban tan ansiosos porque yo invirtiera con ellos y le propusiera matrimonio a Lucy, pretendían salvarse de la ruina a mi costa. Están arruinados. Vaya, lamento escuchar eso, pobre Lucy, lo dije de verdad porque hasta ese momento no me había dado cuenta de lo penosa que era la situación de mi compañera de habitación. Pero eso no cambia nada entre ustedes, ¿verdad? Su compromiso. Nuestro compromiso nunca llegó a ser oficial, me cortó Mason. Los Belch me mintieron para hacerme creer que la empresa familiar iba bien y Lucy me mintió también, por omisión tal vez, pero no me contó la verdad sobre la situación económica de sus padres. Dicen que ni siquiera van a poder pagar la cuota del colegio este año. De repente recordé a Lucy entrando en nuestra habitación envuelta en una nube de rabia justo cuando yo salía, supuse que sus padres acababan de decirle que no podría seguir estudiando y, por consiguiente, tampoco sus hermanas. Me sentí mal por ella pero también por mí, la situación de Lucy era desesperada, pero si la mina Zuloaga seguía teniendo pérdidas como venía sucediendo en los últimos años, yo no tardaría mucho en estar en su misma posición. Puede que Lucy tuviera un buen motivo para mentirle. Tal vez sus padres la obligaron a hacerlo, sugerí. No creo que deba juzgarla con tanta dureza o cambiar de idea sobre su matrimonio, al fin y al cabo sus sentimientos por ella no deberían cambiar solo porque sus padres estén arruinados. Mason me sonrió como si yo hubiera sugerido una locura. Yo no soy tan benévolo como usted, pero entiendo que quiera defender a su amiga, me dijo con condescendencia. En cualquier caso, ya sospechaba que algo iba mal, y no solo por las prisas de sus padres para que invirtiera en la empresa y cerrar nuestro compromiso. Lucy no parecía tener ningún interés romántico en mí, y está el hecho de que fue ella quien nos presentó. ¿Quién se lleva competencia a una cita? Competencia. Repetí. Lucy me pidió que la acompañara porque ella es tímida y le cuesta expresar sus emociones algunas veces. Competencia, había llegado a odiar cada letra de esa palabra después de lo que pasó con Alma y con Tomás. Nunca había querido competir con mi hermana, o con Lucy o con ninguna otra, por el afecto de Tomás o el de Mason ahora, tan solo quería un poco de esa atención masculina como la que Tomás le regalaba a Alma, sentirme así de deseada yo también, pero no tenía nada que ver con ellos. Y, sin embargo, no me abandonaba la desagradable sensación de que ellos, primero Tomás y ahora Mason, disfrutaban con esa rivalidad femenina. Pues claro que es usted competencia, y perdóneme si le suena brusco porque no es mi intención que se sienta de alguna forma responsable por su situación, pero lo es, dijo él muy convencido. Lo que no sé es cómo Lucy no supo ver lo que iba a suceder, quiero decir, es usted guapa, graciosa, también un poco irreverente, pero yo no soy de los que les molesta eso en una mujer, y además marquesa. Mi madre es la marquesa, murmuré. Estaba acalorada por la carrera. Había corrido prácticamente todo el camino hasta la estación por miedo de que el lobo negro me hubiera seguido hasta su rey y estuviera esperándome, oculto detrás de una de las colinas, para saltar sobre mí como en un cuento de hadas y hacerme pagar por todas las cosas malas que había hecho. El corazón me latía deprisa debajo de la blusa blanca con el escudo de la escuela bordado en el bolsillo, y algunos mechones se habían escapado de mi cola de caballo, pero, a pesar del calor de la carrera, un escalofrío me recorrió la espalda cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero tú serás marquesa algún día, ¿verdad? Me di cuenta de que el tono de Meisan era menos formal ahora, como si nos conociéramos desde hacía tiempo. Se acercó un poco más a mí y sentí el calor de su cuerpo pasando a través de las capas de mi uniforme. No he dejado de pensar en ti desde la otra tarde, lo pasé realmente bien en el cine y en nuestro paseo hasta el colegio. Puede que el destino quisiera que Lucy te llevara a nuestra cita por alguna razón. No fue el destino quien me invitó a ir al cine contigo esa tarde, te lo aseguro, le respondí con mi desdén habitual. Y no debería haber venido esta noche. Confieso que después de leer tu carta sentía curiosidad por lo que querías decirme, pero se está haciendo tarde y mañana tengo un examen importante, será mejor que me vaya. Retrocedí un paso dispuesta a marcharme de allí y no contarle jamás a Lucy lo que había pasado, pero Meisan me sujetó la mano. Espera por favor, no te vayas disgustada. No es sano irse a dormir con la cabeza llena de preocupaciones, me sugirió con una sonrisa. Además, aún no has escuchado lo que quería decirte, pensé que sentías curiosidad. La piel de su mano estaba caliente y era un poco áspera, seguramente por pasar tiempo trabajando bajo el sol y al aire libre, pero me gustó su contacto cuando entrelazó sus dedos con los míos. Ya lo sé, pero es mejor que lo dejemos así, piensa en Lucy. Prefiero pensar en ti, me respondió. Mira, he vivido solo en mi rancho desde que mi familia murió, mis padres eran los administradores y los dueños de la explotación. A mí nunca me había importado demasiado la soledad, supongo que siempre he preferido la compañía de los animales a la de las personas, pero desde hace un par de años he empezado a sentirme terriblemente solo y busco una esposa para que me haga compañía en California, formar una familia y todas esas cosas. ¿Qué me dices? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Quieres que me case contigo? Sentí la lengua pegajosa al hablar. Pero si casi no me conoces ni yo a ti tampoco. No necesito conocerte, tenemos toda la vida para conocernos mejor, me dijo con una sonrisa exultante. Sé lo suficiente sobre ti como para estar seguro de que serías una buena esposa y mejor compañía. No tendrías que trabajar en el rancho ni nada parecido, claro, tengo trabajadores que se encargan de eso, pero podrías acompañarme en mis viajes a las ferias de ganado por todo el país, organizar los cócteles para mis clientes en casa, venir conmigo a las fiestas de otros empresarios ganaderos. Estoy seguro de que serías una sensación entre la alta sociedad en el sur de California, no te pareces a nada que tengamos por allí. Mientras me Isan hablaba entusiasmado, centenares de imágenes se amontonaban en mi cabeza, yo vestida de novia, yo paseando a caballo elegantemente vestida como en una de esas películas americanas que había visto en el Reginaldi, yo aburrida en ferias de ganado mientras me Isan cerraba un trato, yo organizando una barbacoa formal en un bonito y moderno rancho para que me Isan impresionara a un nuevo cliente, yo eligiendo el uniforme de los camareros como hacía mamá. No, ni hablar. No puedo aceptar, dije todavía con las imágenes de esa otra vida revoloteando detrás de mis ojos. Es por Lucy. ¿Por qué te prometo que entre ella y yo no hay nada, ninguna posibilidad de que nuestro compromiso siga adelante, me aseguró Me Isan? Ya he escrito a sus padres en Chicago para decirles que sé que están arruinados y que no habrá boda. Ya se lo has dicho. Claro, por eso Lucy estaba furiosa antes, recordé. De todos modos, no puedo aceptar, no es solo por Lucy. Tiene algo que ver con mi edad. Sé que soy algunos años mayor que tú, pero todavía me considero un hombre joven. Me Isan sonrió para quitarle hierro al asunto. No es como si fuera uno de esos viejos decrépitos que intentan casarse con jovencitas teniendo ya un pie en la tumba. Tengo 38 años, no es para tanto. A lo lejos escuché el silbido del tren acercándose a la estación, sentí como removía el aire alrededor agitando mi falda y los mechones de mi pelo suelto. Me doblas la edad, aún no he cumplido 18. La sonrisa radiante de Me Isan desapareció de sus labios, pero no me soltó la mano todavía. Ya entiendo, hay a alguien más, no es verdad. Lucy nunca me contó nada directamente, pero un par de veces me sugirió que tus padres te habían enviado al internado para apartarte de un chico que no era apropiado para ti. Yo sí lo soy, me aseguró convencido. No necesitas un muchacho de tu edad que no sepa nada del mundo, sino a alguien con más experiencia, un hombre. He pasado contigo menos tiempo del que me gustaría, pero ya te conozco lo suficiente como para saber que tú necesitas un hombre adulto, no un chiquillo que apenas pueda mantenerte como es debido y como mereces. ¿Y tú eres ese hombre? Le pregunté con ironía. ¿Podría serlo, si tú quieres, dijo Me Isan por encima del sonido del tren ahora más cerca. Si aceptas casarte conmigo. Intenté imaginar cómo sería Tomás ahora, con casi 19 años. En estos casi dos años que había pasado en el San Mary había empezado a olvidar su cara, sus grandes ojos de cachorrillo o incluso su voz. ¿Y por qué debería confiar en ti o en tu proposición? Hace menos de una semana ibas a casarte con mi amiga. Tu afecto parece tan voluble como el de cualquier chiquillo de mi edad. Ahora el tren estaba tan cerca que el potente foco de la locomotora iluminó la plataforma de la estación. Sentí los tablones del suelo temblando bajo mis pies a medida que el tren se acercaba. No cambiaré de opinión esta vez, te lo prometo, me aseguró él. Miré a Me Isan a los ojos, esos ojos azules y perfectos suyos que le hacían parecer un actor de cine como los que Alma y yo solíamos ver a escondidas en las páginas de las revistas de Carmen las tardes de verano. No me costó mucho imaginarme a Lucy mirando a esos ojos mientras Me Isan les hacía las mismas promesas que a mí. Ya, apuesto a que eso mismo pensó la pobre Lucy, me solté despacio de su mano. Ni puedo ni deseo aceptar tu proposición, por muchos motivos, pero sobre todo porque no quiero casarme contigo. El último tren procedente de Londres ya estaba en la estación. Se detuvo en las vías muy cerca de donde estábamos con un chirrido mecánico. Un hombre con un traje marrón grueso y sombrero a juego se bajó del tren de un salto y nos miró con curiosidad cuando pasó a nuestro lado. Es un, no, definitivo. Me preguntó Me Isan con gesto serio. Puedes, al menos, pensarlo unos días. Hazlo por mí. Todavía me quedaré por aquí unas semanas más para reunirme con más banqueros y chupatintas antes de volver a California. Háblalo con tu familia si quieres. Escríbeles para contárselos y así te quedas más tranquila. El humo blanco de la locomotora nos envolvió unos segundos hasta que la máquina volvió a ponerse en marcha alejándose en la oscuridad. La estación se quedó en silencio otra vez. Sé que sería un buen marido y estoy seguro de que a tu familia le parecerá bien que nos casemos, añadió él. Por suerte para mí yo no soy como la pobre Lucy, no tengo una familia que mantener. Adiós, Me Isan. Me di la vuelta y me alejé de la estación sin molestarme en mirar atrás ni una sola vez, convencida de que acababa de evitarme un matrimonio tan desgraciado como el de mi madre. Durante el camino de regreso al colegio ocupé mi mente analizando lo que acababa de pasar, Me Isan me había pedido matrimonio. Se había ofrecido a llevarme a California para que viviera en su rancho, le acompañara en sus viajes y organizara fiestas para él y para sus clientes. En otras palabras, me había ofrecido ser mi madre. Hace años, antes de darme cuenta de lo que podía hacer con mis poderes o con mis conocimientos de economía, hubiera dado cualquier cosa por ser como ella y por tener una vida como la suya. Cualquier cosa. Pero, después de haber vivido fuera de casa estudiando y descubriendo que era buena en algo más aparte de en meterme en líos, ya no estaba tan segura de que quisiera esa vida para mí. Tanto era así que las palabras de Me Isan me habían sonado casi ridículas cuando salieron de su boca, ¿quieres casarte conmigo? No. Desde luego que no quiero, muchas gracias. No escuché al lobo en todo el camino de vuelta al San Mary, pero no me di cuenta de eso hasta después. Ya había anochecido del todo y ahora las siluetas de las colinas a los lados de la carretera no eran más que una sombra. Cuando por fin llegué a la escuela vi a Alma apoyada en la puerta de hierro que cerraba la verja del San Mary. Como era habitual, no me dijo nada, pero tenía esa sonrisita de superioridad en sus labios cuando pasé a su lado, una sonrisita que solía significar, ahora sí que te la has ganado, le he contado a mamá lo que has hecho y vas a pagar. No me das miedo, puedes pasearte por ahí todo lo que quieras que no pienso pedirte perdón. Vete a rondar al marqués si te atreves, fue él quien te mató, dije sin mirarla. Pero supe que algo iba mal cuando crucé la puerta y noté que las luces del vestíbulo y las del despacho de la señorita Richardson en el primer piso del edificio principal estaban encendidas. Apreté el paso para cruzar el patio sintiendo la hierba mullida y corta del jardín delantero debajo de mis zapatos de uniforme y abrí la puerta principal de la escuela no muy segura de lo que me iba a encontrar. Señorita Zuloaga, por fin aparece, me dijo la directora cuando entré, parecía aliviada de verme. Me alegra comprobar que está usted bien a pesar de todo. La directora Richardson llevaba puesta una bata de tela de tartán de cuadros azules y verdes por encima de su camisón. Su pelo canoso estaba recogido en una coleta para dormir y se había quitado la sombra gris de ojos que solía usar durante el día. Al verla, supuse que ya estaba lista para irse a dormir cuando algo la había hecho salir de su habitación sin que tuviera tiempo de volver a arreglarse. Amelia, la gobernanta del colegio, también estaba en el vestíbulo. Ella no se había quitado el vestido negro que llevaba cuando yo le había pedido que me abriera la puerta del San Mary. A pesar de todo. Ya le he explicado a la señorita Amelia que tenía que ir a su rey urgentemente, necesitaba escribir a mi madre para confirmarle la fecha de mi vuelta a España. No pensé que fuera a anochecer mientras estaba fuera, siento haberles preocupado, dije con mi mejor sonrisa. No volverá a ocurrir. Las paredes del vestíbulo del edificio principal estaban recubiertas por elegantes paneles de madera de cerezo. Todavía conservaba su color oscuro y ligeramente rojizo, pero el paso del tiempo había desgastado su brillo dándole un aspecto viejo y anticuado. La única decoración eran dos bancos idénticos con los reposabrazos apolillados colocados uno a cada lado de la estancia, justo debajo de las ventanas. Desde luego que no volverá a suceder, dijo Amelia. Le advertí de que algunas cosas parecen buenas, pero no lo son en absoluto. ¿Qué sucede? Pregunté con un mal presentimiento. La señorita Belch nos ha confesado entre lágrimas que se ha escapado usted del colegio para reunirse con un hombre, un hombre que, según parece, era el prometido de su amiga, pero al que usted ha ido seduciendo en las últimas semanas hasta conseguir su afecto, empezó a decir Richardson con gesto severo. Bien, no me importan los asuntos amorosos de las internas, pero cuando una de nuestras alumnas traiciona de alguna manera a las demás, es mi deber intervenir. Yo no he traicionado a Lucy, ni tampoco a la escuela, me callé porque a pesar de que no había traicionado la confianza de Lucy, si le había mentido a la señorita Amelia para que me permitiera salir del colegio. Es todo un malentendido, Lucy me pidió que la acompañara a su cita con su futuro prometido porque le daba vergüenza ir sola, y tal vez yo hablé más de la cuenta con él o me mostré demasiado simpática, pero de ningún modo fue para traicionar a Lucy. Si Mason ha malinterpretado la situación es sólo su error. La directora Richardson suspiró cuando terminé de explicarme y se cruzó de brazos. Los malos entendidos se convierten en algo mucho más grave cuando hay caballeros involucrados, ojalá me hubiera hecho caso cuando se lo advertí. Richardson hizo una pausa como si estuviera recordando ella misma algún malentendido doloroso con un caballero en particular. La señorita Amelia dice que ha mentido usted para salir de la escuela y Lucy me lo ha confirmado después. No ha ido a correos ni tenía usted una emergencia familiar. Pues claro que sí, mi madre tenía que. Ya es suficiente, señorita Zuloaga, deje de mentir, por favor. Richardson agitó la mano en el aire para que me callara. Alertadas por su compañera de habitación hemos llamado a su madre en España desde el colegio para estar seguras de que todo iba bien. Su madre no sabía nada de ninguna emergencia familiar o de ningún telegrama urgente. Ya conoce el castigo por mentir y por escaparse del colegio. La expulsión, murmuré con la boca seca. El castigo por escaparse de la escuela es la expulsión. Con efecto inmediato, terminó la directora al ver que yo no era capaz de seguir. Queda expulsada del internado San Mary para chicas. Ya es muy tarde, así que esta noche puede dormir aquí, Amelia le ha preparado una habitación individual para que no moleste a su antigua compañera con su presencia, pero mañana a primera hora recogerá sus cosas y abandonará el colegio. Alma estaba en el vestíbulo mirándome desde arriba, de pie en las escaleras de madera que subían hasta el segundo piso. Sonreía como si se tratara de otra de nuestras travesuras infantiles y ella hubiera vuelto a ganar. Pero ¿y qué pasa con mis exámenes y mis calificaciones? He estado estudiando mucho y el curso no ha terminado aún, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Pregunté, casi al borde de las lágrimas. Deje que me quede hasta que termine todos mis exámenes y me gradúe, después podrá. No, me temo que eso no es posible. Las normas son claras, señorita Zuloaga, no podemos hacer una excepción con ninguna alumna, me dijo Richardson con pesar. Es usted una estudiante de sobresaliente y podría haber tenido un gran futuro, pero en esta vida hay cosas más importantes que las calificaciones, y eso es justo lo que intentamos enseñarles a nuestras internas. No puede vivir con las demás chicas después de haberlas traicionado a cambio de las atenciones de un caballero. Me reí sin ganas. Y ya está. Soy yo quien paga los platos rotos. Mason cambia de opinión y rompe su compromiso con Lucy solo porque descubre que su familia está arruinada, y como yo he sido amable con él la culpa es mía. Levanté la cabeza para mirar a Alma que todavía tenía esa sonrisa en los labios. No es justo, no debería ser yo quien cargue con la culpa. Pase lo que pase y hagan lo que hagan los hombres siempre quedan libres de culpa, no lo olvides. Es a ti a quien perseguirán las malas lenguas y los rumores, así que cuidadito con lo que haces, me había dicho Carmen mil veces. No, desde luego que no es justo y ojalá no tuviéramos que hacerlo. Richardson se acercó y me apretó la mano con afecto. Pero apuesto a que esta lección no la olvidará en su vida. Las rosas de la abuela Soledad. El coche que mamá había contratado para recogerme me esperaba a la salida del ferry, a los pies de la pasarela por donde bajábamos los pasajeros. Tuve que esperar un rato a que mi equipaje saliera también de las entrañas del barco. Era solo una maleta, la misma que llené con mis cosas la noche antes de marcharme. Más de tres horas en coche se paraban Bilbao de Basondo, así que me limité a observar el paisaje al otro lado de la ventanilla mientras dejábamos atrás el puerto con sus grúas, el ajetreo de los pasajeros y las mercancías que partían rumbo a destinos exóticos en mi imaginación. La carretera seguía siendo tan estrecha como yo recordaba, tanto que cuando el taxi se cruzaba con algún otro vehículo de frente teníamos que apartarnos al arcén de barro y esperar a que el otro coche pasara de largo para no chocar. Las curvas se fueron volviendo más cerradas a cada kilómetro y los árboles que crecían a ambos lados de la carretera más altos y frondosos. Cuando por fin llegamos frente a la verja de hierro forjado de Villa Soledad ya estaba oscureciendo. Me bajé del coche y miré la mansión. El chofer, al que mamá había contratado a última hora después de tener que cambiar la fecha de mi billete de vuelta en el ferry, abrió el maletero y sacó mi maleta dándole un golpe en una de las esquinas reforzadas con cuero. —Ya hemos llegado, señorita. —Es aquí, ¿verdad? —me preguntó dejando la maleta cerca de mis pies. —No tenía la dirección exacta, pero esta es la única casa que hay aquí. —Sí, es aquí. —Hogar dulce hogar, murmuré todavía mirando hacia la casa. —Su madre de usted ya me ha pagado por adelantado incluyendo la propina, quiere que le ayude a meter el equipaje en la casa. Se ofreció él a pesar de que no era su trabajo. —No, muchas gracias. —Como quiera. —Buenas tardes, señorita. Después el conductor se subió otra vez al taxi, cerró la puerta y, un momento después, escuché cómo daba la vuelta para regresar por la misma carretera por la que habíamos venido. No me moví, esperé a que el ruido del motor se perdiera del todo para volver a escuchar las olas rompiendo más abajo contra el precipicio o los pájaros que cantaban en el bosque, a pesar de ser diciembre, dándome la bienvenida, casi como si supieran que yo había regresado. Intuí la enorme masa húmeda y salvaje detrás de mí, llamándome de mil maneras diferentes y susurrando mi nombre de una forma que sólo yo podía escuchar. Me volví por encima de mi hombro para ver la línea de árboles al otro lado de la carretera que servía de frontera entre el bosque y el resto del mundo. Alma estaba de pie bajo uno de los altísimos pinos con su vestido blanco impecable y sus eternos quince años. Parecía contenta de estar otra vez en casa. Al menos una de las dos se alegra de estar de vuelta, murmuré mirando otra vez hacia la mansión. La fachada de Villa Soledad estaba cubierta de hiedra trepadora. La enorme planta ascendía por las ventanas de la cocina en el primer piso, y rodeaba los ventanales del salón de baile y el comedor formal en el frente de la casa para seguir subiendo por la fachada hasta la segunda planta y después hasta el tejado verde esmeralda. Casi me pareció que la gigantesca hiedra se había apropiado de la mansión, como una serpiente gigante que se enreda alrededor de una presa desprevenida hasta romperle todos los huesos antes de poder comérsela. La hiedra crecía sin ningún control cubriendo prácticamente cada centímetro de piedra de la fachada. Me sorprendió que mamá hubiera permitido que una planta salvaje se adueñara de su casa. Justo en ese momento, la puerta principal de Villa Soledad se abrió y Carmen salió a recibirme. Estrella, ya has llegado. Me ha parecido escuchar un coche acercándose por la carretera, pero Dolores decía que aún era demasiado pronto porque se tarda más en llegar desde Bilbao. Carmen recorrió el camino del jardín delantero que iba desde la entrada de la casa hasta la puerta de hierro. Pero mírate, hay que ver cómo has crecido. Si no es por el pelo casi ni te reconozco. Carmen abrió el portón con su juego de llaves y me abrazó. Olía como yo recordaba, a una mezcla de jabón para la ropa y polvos de talco. Me abrazó un momento más largo de lo necesario y comprendí que me había echado de menos tanto como yo a ella. Hola, Carmen, le dije con una pequeña sonrisa, la primera desde hacía días. Déjate de, Oulas, y date la vuelta para que te vea bien, niña, me dijo haciéndome girar para verme con mi traje de falda y chaqueta, lo poco que había en mi maleta que no tenía el escudo del San Mary. Hay que ver qué guapa y qué elegante estás. Todavía más guapa de lo que pensé que serías, casi tanto como tu abuela Soledad, y eso que de joven ella debía de ser como una sirena para hacer que tu abuelo, que era un hombre de pocos afectos, se volviera chocholo por ella. A pesar de tus cartas no sabía si todavía seguirías viviendo en la casa, le dije aliviada de comprobar que así era. Temía que sin niñas que atenderte hubieras marchado a otro sitio. ¿Y a dónde iba a ir? Respondió ella con una sonrisa triste. No, llevo viviendo en esta casa más tiempo que tú y no es fácil que otra familia quiera contratarme, y menos con una hija ya crecida y todo. Ya me dirás dónde voy a meterme a mi edad. Carmen era unos pocos años más joven que mamá pero, a diferencia de ella, nunca había podido permitirse cuidarse la piel con cremas para las arrugas o teñirse el pelo. Ahora dos mechones blancos, que no tenía cuando se despidió de mí hacía dos años, crecían a ambos lados de su cara además de otras canas que brillaban repartidas en su pelo castaño aquí y allí. Las comisuras de sus labios estaban inclinadas hacia abajo y una arruga le recorría la frente. Hasta ese momento no me había dado cuenta de todo el tiempo que había pasado fuera de casa. Pero venga, no te quedes ahí de pie como un pasmarote en mitad de la carretera, niña, que te va a llevar por delante un coche sin querer. Carmen agarró el asa de la maleta. Yo la obedecí sin rechistar y las dos recorrimos el camino que atravesaba el jardín hasta la puerta delantera de la mansión. Ahora que estaba más cerca sentí el olor amargo de la yedra que cubría la fachada, me fijé en los tallos marrones y fuertes cruzados entre sí que tejían una red parecida a una tela de araña. Carmen sacó otra vez las llaves del bolsillo de su falda para abrir la pesada puerta de la entrada. Venga, vamos dentro que ya es casi la hora de la cena y seguro que quieres lavarte un poco antes. ¿Qué hace esa planta trepadora en la fachada? Siempre le he escuchado decir a mamá cuánto odia las enredaderas. Carmen resopló antes de responder. Al marqués se le ha metido en la cabeza que esta birria de planta le da carácter a la casa y no quieren ni oír hablar de podarla aunque el bueno de Emilio se ha ofrecido a hacerlo gratis. Tu padre se debe de creer que es una glicinia con sus bonitas flores moradas, pero aquí no crecen ese tipo de flores, son demasiado delicadas para este clima tan húmedo. Sabía a qué tipo de plantas se refería Carmen, las había visto adornando las fachadas de algunas casas en su rey o en los aburridos cuadros de paisajes que la señorita Luis nos enseñaba en clase de arte. Menos mal que en verano está un poco más lucida con todas las hojas y las florecillas azules que le crecen en las ramas, añadió. Para lo único que sirve esa dichosa planta es para atraer a todos los bichos dentro de la casa. Flores azules. Pregunté, necesitaba saber si eran el mismo tipo de flores azules que crecían en nuestro claro secreto del bosque. Como campanillas silvestres. Carmen asintió y yo me quedé mirando la enredadera un momento más antes de entrar en casa. Dejamos la maleta sobre las baldosas blancas y negras en el suelo del vestíbulo y me senté un momento a descansar. Al mirar alrededor noté que las puertas de las habitaciones del piso de abajo estaban todas cerradas y que faltaba la alfombra persa que solía adornar el suelo del comedor formal. A tu madre se le cayó un poco de esmalte de uñas y hubo que tirarla, una pena. Intentamos limpiarla con todo lo que se nos ocurrió pero no hubo forma, dijo Carmen adivinando mis pensamientos. La señora marquesa quería comprar otra aunque fuera más pequeña, pero este año y el pasado la mina no ha ido tan bien como para poder sustituir la alfombra. También echarás en falta el espejo veneciano que había en el segundo piso o los candelabros de plata mexicana que trajo tu abuela cuando se casó, según el marqués se habían vuelto negros de tanto limpiar los dolores con el trapo, pero la señora marquesa sospecha que tu padre los ha mal vendido para pagar alguno de sus vicios. El lucernario seguía en su sitio, lo supe antes incluso de levantar la vista para mirarlo porque sentí los primeros rayos de luna pasando a través del cristal. Antes, cuando la mina iba bien, no se notaba si tu padre sacaba un poco de dinero aquí y allá para sus cosas, pero ahora cada peseta cuenta y a los hombres, sobre todo a los hombres como tu padre, no les gusta tener que renunciar a sus vicios, terminó Carmen. Pero tú no te preocupes por los negocios de la familia, verás cómo al final mejoran. Seguro, murmuré, pero me pregunté si precisamente así era como había empezado la ruina de los padres de Lucy. Más allá de lo que Carmen había mencionado no noté que hubiera ningún cambio importante en la casa y, sin embargo, todo me parecía diferente. Miré alrededor intentando averiguar exactamente a qué se debía, no podía describirlo con palabras, pero sentía algo parecido a lo que sucede en los sueños algunas veces cuando la mente dormida recrea una habitación que conoces bien para engatusarte, pero de alguna manera sabes que no es la verdadera. Venga vamos, levántate y ayúdame con esto, dijo Carmen volviendo a coger la maleta. Y de paso me cuentas todo lo que has aprendido en ese internado tan lujoso, lo bueno y lo malo, que hablar de los males va bien para el alma, así que ya me estás contando qué es eso tan terrible que has hecho para que esos ingleses estirados no quisieran tenerte más. Aunque viendo que te has convertido en una chica guapa ya imagino que habrá algún muchacho metiendo cizaña de por medio, ¿a que sí? El ruido familiar de unos tacones sobre las baldosas italianas del vestíbulo hizo que me diera la vuelta. Hola, mamá. La palabra me sonó extraña al decirla en voz alta después de tanto tiempo. Estrella, ya estás aquí. Hay que ver cómo has crecido. Exclamó mamá con una sonrisa en sus labios rojos. Ya estás hecha una señorita. ¿Qué tal el viaje de vuelta? Bien, espero. Yo una vez tuve que coger ese ferry después de acompañar a tu padre en un viaje de negocios a Inglaterra y vomité durante todo el viaje de vuelta hasta Bilbao. Es por el oleaje, ¿sabes? Tengo el estómago delicado y mi cuerpo no lo tolera bien. Como solía hacer mamá cuando algo no le gustaba, o cuando intentaba reprimir su enfado, hablaba sin parar de tonterías hasta que sus palabras se volvían un discurso vacío y aburrido, pero era su forma de no decir nada que pudiera lamentar después. Yo le había visto usar esa técnica muchas veces con el marqués hasta que padre terminaba saliendo de la habitación, convencido de que se había librado otra vez, y mamá se quedaba sola fingiendo que no lloraba. Mamá, no ha sido culpa mía, de verdad, empecé a decir. Yo no he hecho nada malo, pero... Sí, ya lo sé, estrella, ha sido un malentendido y no era tu intención hacer que te expulsaran. Pues claro que no era mi intención. Repliqué. Después de todo lo que he estudiado y lo que me he esforzado. ¿Por qué iba a echarlo todo a perder? Te he visto hacer cosas mucho más estúpidas, estrella. Mamá miró el largo pasillo que llevaba hasta las habitaciones en la parte trasera de la casa. Todas las puertas estaban cerradas pero supe que miraba a la habitación donde ella tocaba Mudíndigo o al piano delante de los invitados en nuestra fiesta de nuestro quince cumpleaños. No es lo que tú crees, no ha sido por él, le dije, aunque sabía que jamás la convencería. Lo que pasa es que los padres de Lucy están desesperados y han presionado a la directora Richardson para que me expulse y así librarse de mí. Pensé que tú eras más lista, estrella, mucho más lista que yo, aceptó mamá con una sonrisa triste. Y que tus estudios serían lo más importante para ti porque sabías lo que hay en juego. Y así es. Era una de las mejores alumnas del colegio, todos sobresalientes. Puedes preguntárselo a la señorita Richardson si no me crees, me defendí. Quiero seguir estudiando, terminar mis clases, aunque sea aquí y después me gustaría ir a la universidad. En algunas ya aceptan mujeres. La universidad. No vamos a gastarnos más dinero en ti del que ya nos hemos gastado. Se acabaron las clases particulares para ti, las academias, las lecciones de piano o los profesores de inglés. Lo que no hayas aprendido ya no te lo vamos a pagar nosotros, suficiente hemos malgastado ya en tu educación y mira el resultado, incluso en un internado solo de chicas te las has ingeniado para meterte en líos con un chico, dijo mamá en ese tono cortante que solo usaba conmigo. Si al menos no te hubieras escapado del colegio para verle, no te habrían expulsado. Pero no, tú tenías que hacer lo que te diera la gana como haces siempre. Mira que engañara la guardesa del colegio y largarte en mitad de la noche. Y todo para encontrarte con un chico. No es así como pasó. Me escapé del colegio, sí, pero él es un hombre adulto y le dio igual que yo tuviera que mentir para verme con él. Al decirlo en voz alta me sentí mucho más estúpida que cuando vi a la directora y a la señorita Amelia esperándome en el vestíbulo del San Mary. Mason tenía 38 años, y ni siquiera se le había pasado por la cabeza que yo pudiera meterme en problemas por acudir a reunirme con él. O quizás sí y le había dado igual. Y además el prometido de tu compañera de habitación, añadió mamá decepcionada. Pensé que habías aprendido algo después de lo que pasó con tu hermana y ese, ese zarrapastroso del pueblo, pero ya veo que no eres tan lista como tú te crees. Mamá sacudió la cabeza como si no pudiera seguir hablando de Alma y dio media vuelta. La vi alejarse hacia la sala de música taconeando sobre las baldosas y después escuché cómo cerraba la puerta de un golpe. No se lo tengas en cuenta. La pobre no ha estado muy bien desde que te fuiste, pero últimamente estaba mejorando un poco. Incluso ha empezado a comer en vez de esconder la comida por la casa y también ha empezado a hablarse con tu padre cuando están los dos solos, me explicó Carmen. Vamos, desharemos tu maleta y colgaremos la ropa en el armario para que no se arruguen más los vestidos, que ya se habrán hecho una pasa en el viaje, seguro, y lo que esté demasiado arrugado se lo bajaré a Dolores para que lo refresque y lo planche. No hace falta planchar nada, casi todo es ropa del uniforme de la escuela y nunca más lo podré volver a usar. Estaba enfadada conmigo misma, furiosa por haber sido tan poco precavida y también con Mason, sobre todo con él, porque su estúpido cambio de opinión me había separado de mis estudios y de mi futuro condenándome a la misma suerte que a Lucy y a sus hermanas. Anda, no te disgastes, niña. Verás cómo a tu madre se le pasa el enfado cuando se acostumbre a tenerte en casa otra vez, me dijo Carmen. La señora Marquesa ha estado tan sola este tiempo que casi había empezado a hablarle a mi Catalina, figúrate. Mamá solía fingir que Catalina no existía, igual que hacía yo con el espíritu de Alma cuando empezó a seguirme a todas partes. Simplemente no la miraba ni le hablaba, ni siquiera cuando Catalina intentaba llamar su atención. Para ella la hija bastarda de su marido era sólo una alucinación, otro fantasma más de los muchos que vagaban por los pasillos de Villa Soledad. Durante años Alma y yo hicimos exactamente lo mismo que ella, ignorábamos a nuestra medio hermana pequeña sólo porque era lo que mamá hacía. La pequeña Catalina no seguía por la finca con lágrimas en los ojos o se acercaba a mirar los peces japoneses del estanque cuando Alma y yo estábamos sentadas en el borde para intentar que le hiciéramos caso, pero la ignorábamos como si no existiera, castigándola a ella por los pecados de nuestro padre. La abuela Soledad era la única de la familia que le prestaba atención a la niña y, cuando Catalina lloraba desconsolada porque todos en la casa la ignorábamos, le contaba historias sobre México para calmarla. Durante mucho tiempo ni siquiera me pareció que ignorar a Catalina o hacerla sufrir estuviera mal, mamá lo hacía y el Marqués también, porque íbamos nosotras a hacer otra cosa. Hasta que cumplí 12 años y por fin le pregunté a mamá por qué estaba siempre enfadada con ella, no estoy enfadada con ella, es sólo que no soporto verla por la casa, me contestó. No me di cuenta de lo que sucedía en realidad hasta varios años después, cuando mi madre me dijo algo parecido en la biblioteca la noche en que casi le prendí fuego, me enfado contigo porque no puedo permitirme enfadarme con el Marqués. Mi madre había sabido ya entonces que su supervivencia, y la nuestra, en cierto modo, pasaba por elegir siempre al Marqués. Incluso cuando las circunstancias eran demasiado terribles o humillantes para ella, una hija ilegítima y otra muerta, no tenía más remedio que ponerse de su parte y perdonarle. Te íbamos a preparar la habitación de invitados del segundo piso por si acaso te daba miedo dormir sola en la torre, dijo Carmen sacándome de mis pensamientos. Pero resulta que esa habitación está ocupada, así que venga, levántate y ayúdame con la maleta. Ocupada. ¿Quién duerme en la habitación de invitados? Mamá. Quise saber. No, ella sigue durmiendo en el dormitorio de siempre, el de la cama con dosel tan bonita. Tenemos un invitado en Villa Soledad, es un lord escoceso de por ahí que está planeando hacer negocios con tu padre. Llegamos al primer piso y Carmen se detuvo un momento para recuperar el aliento. El caballero llegó hace una semana y como el único hostal de Basondo está cerrado, el marqués insistió en que se quedara en la casa. Ahora está por ahí con tu padre, han ido los dos a ver no sé qué al registro, en la capital. Pasamos por delante de la habitación de invitados en el segundo piso, la puerta estaba cerrada. Un lord. ¿Y cómo es? Le pregunté cuando empezamos a subir otra vez. Pues te diré que no se parece a los hombres que hay por aquí, es apuesto, tiene el pelo rojo fuego como solo he visto en algunas mujeres y artistas, los ojos bonitos, pero Dolores dice que es demasiado amable y limpio como para tener dinero. Me reí sorprendida. Demasiado limpio y demasiado amable como para tener dinero. Le pregunté. ¿Qué quieres decir? En toda mi vida jamás he visto a un señorito que fuera capaz de atarse los zapatos o de limpiarse la nariz el solo sin ayuda de un séquito de criados. Y cuanto más rico, más inútil, empezó a decir. Pero Dolores me ha asegurado que el misterioso caballero ordena su habitación y se hace su propia cama cada mañana. Ya habíamos llegado a la escalera de caracol que unía el torreón con el resto de la casa y dejé la maleta en el suelo. De todas formas, no hay mucho aquí dentro que pueda utilizar además del neceser y el pijama, añadí, y entonces recordé que el pijama también tenía el escudo del San Mary bordado en el bolsillo. Estúpido Mason y estúpida yo por no haber previsto lo que iba a pasar, no me puedo creer que esté otra vez en esta casa. Carmen se sentó en el otro extremo de la maleta dejando escapar un suspiro de alivio. Pues claro que sabías lo que iba a pasar, niña, o como poco intuías que te ibas a meter en un lío. Lo que pasa es que tú eres como esas olas salvajes del Cantábrico que chocan y chocan sin descanso contra la misma roca afilada intentando romperla, me dijo con ternura. No puedes evitar el desastre porque te gusta romper y romperte. Y pobre del que intente interponerse entre el mar y las rocas. No sabe lo que le espera. No sé qué voy a hacer ahora, Carmen. Mi voz sonó entrecortada, pero esta vez no era por el esfuerzo. Carmen me pasó el brazo por encima del hombro y me atrajo hacia su cuerpo cálido y familiar para consolarme. Algo surgirá, niña, verás como sí. Ya has aprendido lo más difícil. Las pesadillas me asaltaron mientras dormía en mi antigua habitación, pero fue el lobo quien me despertó. Abrí los ojos y por un momento pensé que estaba todavía en el dormitorio que compartía con Lucy en el San Mary, pero en vez de su respiración suave en la habitación en tinieblas, solo oía al lobo negro aullando en el bosque. Estaba amaneciendo, lo sabía por la luz fría y gris que se colaba por las ventanas dibujando las sombras de todo cuanto había en la habitación. Alma, estás despierta. Susurré, pero no tuve respuesta. Miré a la cama idéntica a la mía que había al otro lado de la habitación, pero la cama de mi hermana estaba vacía, ni siquiera su fantasma había querido rondarme esa noche. El lobo negro aulló otra vez, más cerca ahora. Me levanté de la cama pero no busqué la perilla de la lamparita en la mesilla, en vez de eso me acerqué a las grandes ventanas redondas y miré hacia el bosque protegida por la penumbra que todavía llenaba la habitación. En el bosque no había amanecido aún. La luz lechosa de diciembre apenas acariciaba las copas de los árboles más altos pero me pareció intuir una sombra parada justo en la línea de árboles que separaban el bosque de la carretera. La sombra era enorme, casi tan grande como un coche o la mesa de comedor para 20 personas que mamá había comprado unos años antes. Me pegué al cristal helado de la ventana hasta que sentí mi propia respiración agitada volviendo a mí, pero antes de que pudiera distinguir al lobo, la sombra volvió a esconderse en lo más profundo de la espesura. Desde allí también podía ver el jardín lateral de la mansión, una de las poquísimas zonas donde la casa no proyectaba una sombra gigantesca haciendo imposible que creciera allí nada más que musgo. Cuando regresó de las Américas el abuelo Martín se empeñó en construir la mansión de indianos más lujosa y enorme de Madrid hacia arriba, pero no se paró a pensar que una casa tan grande proyectaría una sombra aún más grande. En aquella zona era donde estaba el invernadero de la abuela Soledad. Ella eligió ese lugar, a pesar de estar alejado del jardín trasero, precisamente porque era uno de los pocos sitios en la casa donde llegaba la luz del sol. La abuela cultivaba sus famosas rosas en el invernadero, las más grandes y sedosas que yo había visto jamás, manteniendolas protegidas de los elementos dentro de las paredes de cristal, sobre todo del viento del norte que recorría el jardín algunas veces arrastrando a su paso el olor del mar. A través del techo de cristal del invernadero intuí la figura de una mujer que ordenaba las macetas sobre la mesa de trabajo de la abuela. Al principio pensé que sería mamá, o tal vez Carmen, que habían entrado a buscar algo para la casa, pero cuando la vi agacharse a recoger una flor del suelo de tierra me fijé en que su pelo era largo y oscuro igual que el mío. Es alma, habrá decidido embrujar las rosas de la abuela Soledad, pensé sin darle más importancia. Pero entonces me fijé en que la mujer no llevaba puesto el vestido blanco de encaje que alma siempre llevaba, así que me aparté de la ventana y me vestía toda prisa con lo primero que pude encontrar, un vestido color azul cielo y una chaquetilla de lana gris para no congelarme con el frío de la mañana. Me puse los zapatos y salí por la puerta de la habitación. La casa estaba en silencio. El único ruido que distinguí cuando llegué al primer piso fue el sonido de alguien removiendo en un tazón con una cucharilla. Imaginé que se trataría de Dolores, que desayunaba sola en la cocina antes de que el resto de la casa despertara, como solía hacer cuando yo aún vivía en la mansión. Dejé atrás la escalinata de mármol para avanzar por el pasillo lateral del primer piso. Las puertas de las habitaciones seguían cerradas, igual que ayer, el comedor formal, la biblioteca, el salón principal. Hasta que pasé por delante de la sala de música. No la miré pero casi pude escuchar las notas alegres de Mudindigou, flotando en el aire gélido de la mañana como un fantasma. Abrí la puerta de cristal y salí a la galería que recorría toda la fachada trasera de la casa. Allí, bajo los arcos de piedra, era donde la banda de swing que mamá contrató para nuestro cumpleaños había tocado versiones de Hershwin toda la tarde. También era donde yo había arrastrado al repelente hijo del embajador de Panamá, del que ya ni siquiera recordaba el nombre, para fastidiar a Alma. Ahora la galería estaba vacía excepto por unos terrarios de piedra maciza donde no crecía nada. Salí al jardín trasero y avancé por los caminos de losetas hasta el lateral de la casa. Me fijé en que el jardín, que siempre había sido el orgullo de mamá con su césped cortado con esmero cada semana y sus árboles exóticos traídos de otro continente, ahora parecía descuidado, las hierbas crecían sin control invadiendo las losetas del sendero y nadie había podado los árboles antes del invierno. Ahora parecían siniestros esqueletos de madera completamente vacíos agitándose en el viento del norte. Cuando llegué al invernadero la misteriosa mujer todavía estaba dentro, inclinada sobre la mesa de trabajo. No pude verla bien pero distinguí su silueta moviéndose al otro lado de la pared de cristal. Abrí la puerta decidida. Alma. Ella dejó lo que estaba haciendo y se volvió sorprendida hacia mí. ¿Qué susto me has dado? Me dijo con una sonrisa nerviosa. No, no soy Alma. Soy. Catalina, susurré. Perdona, te he visto desde arriba y he pensando que eras, da igual. No quería asustarte. No pasa nada, es solo que nadie sabe que vengo aquí cada mañana y me he asustado como una tonta al escuchar tu voz. Catalina se rió para espantar los restos de miedo del cuerpo. Sabía que habías vuelto ayer, pero no te había visto todavía. Mi madre tiene razón, has crecido mucho. Tú también, le dije con una diminuta sonrisa. Era embarazoso hablar con alguien a quien me había pasado ignorando toda la vida. Estás muy guapa, y pareces mayor, ¿cuántos años tienes? Catorce, siempre he sido tres años menor que vosotras, que tú, quiero decir, se corrigió ella. Catalina no parecía molesta porque yo no recordara ese pequeño e incómodo detalle. Al verla ahora, entendí por qué mamá había empezado a dirigirle la palabra después de años de fingir que la otra hija de su marido no existía, se parecía un poco a Alma, y también a mí. Por eso yo la había confundido con ella desde la ventana. Catalina tenía el pelo casi tan largo como el mío, solo que el suyo era de color castaño claro en lugar de negro medianoche. Sus ojos eran bonitos, marrones y despiertos, con las pestañas oscuras muy tupidas, parecidos a los de Carmen pero menos tristes. Se parecía mucho al marqués en las fotos de joven que había visto de él en su habitación de caza. Si padre hubiera tenido una hermana guapa, hubiera sido igual que Catalina. ¿Vienes aquí todas las mañanas? Le pregunté. ¿Para qué? Me fijé entonces en que sus manos estaban manchadas de tierra y en que tenía una maceta de barro sobre la mesa de trabajo donde estaban esparcidas las pequeñas herramientas de jardinería que solía usar la abuela. Vengo a cuidar las rosas de la abuela Soledad antes de que nadie se despierte. Ella me dejó al cuidado de sus flores antes de suicidarse, me dijo, a ti no me permiten dejarte nada aunque seas mi nieta también, así que te dejo al cargo de mis rosas y el resto de las plantas del invernadero para que descubras cómo trabaja la naturaleza y aprendas todo lo que yo no podré enseñarte. Miré alrededor, no sólo las rosas seguían creciendo tan enormes y brillantes como cuando la abuela vivía, además, había orquídeas blancas en un macetero alto y alargado que ocupaba todo el extremo del invernadero y campanillas de muchos colores diferentes colgando del techo de cristal tan frondosas que sus pétalos casi acariciaban mi hombro. También vi cantidad de esquejes, pequeños brotes y flores extrañas y coloridas de las que ni siquiera conocía el nombre. Las plantas se te dan bien, acepté. Hago lo que puedo. La abuela Soledad habló contigo antes de saltar, pregunté, todavía mirando las rosas tan perfectas que casi parecían hechas de terciopelo rojo. Sí, claro, respondió Catalina como si fuera evidente. ¿También hablo contigo, no? Para despedirse de ti. Me fijé en sus manos manchadas de tierra oscura, la misma tierra oscura esparcida sobre la mesa de trabajo que llenaba las macetas e impregnaba el aire con su olor. Olía como el bosque. Catalina parecía sentirse cómoda cuidando las flores de la abuela, protegiendo su legado de rosas perfectas igual que si fuera algo natural para ella, la misma niña a la que yo había ignorado durante años a pesar de saber que eso la hacía llorar a escondidas. No. La abuela no se despidió de mí. Le había dicho, adiós, a Alma en nuestro claro del bosque y también a Catalina, pero no a mí. Vaya, pues lo siento. Catalina hizo el mismo gesto de reproche con la nariz que yo había visto mil veces en su madre. ¿Pero algo te dejaría, no? Sí, un collar que ella sabía que me encantaba. Lo dejó sobre mi almohada antes de saltar. Hacía años que no pensaba en el collar con aquella esmeralda tan grande como el puño de un bebé. Pero el marqués lo descubrió y me lo quitó el día de su entierro, seguro que lo ha vendido ya. Sí, seguro. Cualquier día, si tu madre le deja, vende la casa con nosotras dentro para pagar todo lo que debe, respondió Catalina volviendo a ocuparse del rosal que estaba trasplantando, pero cuando se dio cuenta de lo que había dicho se olvidó de la planta y me miró. Perdona, no quería hablar mal del marqués y menos delante de ti. Supongo que tengo que estarle agradecida porque nos permitiera seguir viviendo en la casa estos años a pesar de que mamá ya no trabajara para la familia. Después de años de ignorarla y de negarse a darle su apellido me sorprendió escuchar a Catalina decir que debería estarle agradecida al marqués. Yo no lo estaba en absoluto, y tampoco tenía ningunas ganas de volver a ver a mi padre. Por el estado del jardín y por la enorme planta trepadora que se ha apoderado de la fachada diría que Emilio tampoco trabaja para la familia desde hace años. No, ahora el pobre Emilio viene solo una vez cada dos semanas en primavera y en verano para mantener el césped presentable y arrancar las malas hierbas que no dejan de aparecer por toda la finca, estamos invadidos, dijo Catalina con resignación. Ni chofer, ni jardinero, ni chico de los recados, del servicio que tú conocías ya solo queda Dolores, y mi madre. Sí, ya he notado que la casa y todo lo demás está bastante abandonado. Miré alrededor y noté que algunos paneles de cristal del invernadero estaban rajados. Supongo que el marqués tiene cosas más importantes de las que ocuparse. A padre siempre le había dado igual ese invernadero y todo lo demás en la casa, todo excepto lo que había en su habitación de caza, por supuesto, las cabezas de los animales muertos en las paredes, su colección de whisky importado en sus elegantes botellas de cristal, sus cuchillos de caza para desollar jabalíes traídos directamente desde Alemania y el blasón de la familia Zuloaga que colgaba sobre la chimenea de la habitación, justo encima de la escopeta con la mira defectuosa con la que mató. A Alma. ¿Le has visto ya? Al marqués, preguntó Catalina con su forma rápida de hablar. No y pretendo seguir así todo el tiempo que pueda. Lo entiendo, he visto la quemadura en el suelo de la biblioteca, dijo ella con normalidad. Al principio tu madre intentaba taparla con una mesita, pero como la mesita siempre estaba en medio terminó por quitarla y ahora puede verse el suelo quemado. ¿Sabes lo que pasó? Pregunté sorprendida. No creí que mamá hablara de aquello con nadie y mucho menos contigo, no te ofendas, pero pensé que tú serías la última persona en el mundo a quien mi madre le contaría algo así. Catalina se sacudió las manos para limpiarse la tierra, que volvió a caer sobre la mesa donde las rosas rojas esperaban pacientemente su turno. Tu madre no me contó nada, respondió ella con una sonrisita culpable. Por las noches yo solía escaparme de la cama de mamá para ir a la biblioteca a jugar con vuestra casita de muñecas. Sabía que tu madre se enfadaría mucho si lo descubría y tenía miedo de que pudiera despedir a mi madre si se enteraba de que yo me pasaba las madrugadas jugando con su querida casita de muñecas, así que esa noche, cuando escuché los pasos que se acercaban desde el pasillo me escondí detrás del diván francés que hay frente a la ventana. ¿Lo viste todo, viste lo que hice? Sí, todo. Es decir, yo ya sabía que Alma y tú podíais hacer cosas, cosas especiales. Toda mi vida he oído los rumores que circulaban sobre vosotras y sobre la abuela Soledad por el valle, pero nunca lo había visto con mis propios ojos hasta que esa noche vi cómo casi le prendías fuego al marqués, respondió. Pero tranquila, no se lo contaré a nadie. Eras tú, dije aliviada. Eras tú quien movía las muñecas en la casita y las cambiaba de sitio constantemente. Una diminuta sonrisa cruzó los labios de Catalina. Culpable también, sí. Muchas veces no recordaba cómo las había encontrado o estaba tan cansada que me daba miedo quedarme dormida en el suelo de la biblioteca y ser descubierta, así que dejaba las muñecas por ahí convencida de que culparíais a los fantasmas que viven en la casa en vez de a mí. El único fantasma que yo podía ver era el de Alma, pero cuando ella estaba viva hablaba sin parar de los espíritus que encantaban Villa Soledad. Yo no podía verlos entonces, igual que no puedo verlos ahora, pero de madrugada solía escuchar el crujido del suelo de madera en el primer piso hundiéndose bajo unos pasos invisibles, susurros que viajaban pegados a las paredes hasta los rincones más oscuros de la casa y las fotos de boda de la abuela cayéndose al suelo sin que nadie las tocara. Alma estaba tan viva en esa casa como el resto de los espectros que se resistían a marcharse. ¿Y qué pasa contigo, tú también puedes hacer cosas especiales? Le pregunté a Catalina. No que yo sepa. Es decir, una vez me bebí una botella entera de leche de un trago sin respirar, otra vez me caí del manzano ese que hay al fondo del jardín y no me rompí ni un solo hueso del cuerpo y mamá dice que tardé la mitad de tiempo que cualquier niño en aprender a hablar, pero no creo que ninguna de esas cosas me convierta en alguien especial, verdad. Solo soy una más. Reconocí en sus ojos color avellana la misma rabia mal enfocada que había visto en los míos tantas veces. Durante mucho tiempo yo también pensé que no era especial. No creo que sea solo, una más, le dije sin saber muy bien porque sentía que debía animar a mi medio hermana. Tú has nacido siendo marquesa, siempre has sido especial, no tienes ni idea de lo que es ser normal, respondió Catalina. Vivías a la sombra de una hermana perfecta y apenas podías soportarlo, imagínate yo, que he crecido a la sombra de dos hijas reconocidas que llevaban vestidos de seda hechos en París mientras yo dormía en una cama con mi madre en el sótano de la casa. ¿Y qué quieres de mí? Una disculpa. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. La culpa es del marqués, así que ve a pedirle cuentas a él si quieres, yo no tengo culpa de lo tuyo. Bastante tengo ya con mis propios pecados y con una hermana que me culpa de su desgracia como para tener que cargar con otra, lo siento. No te culpo por los pecados de tu padre, sus pecados suyos son y de sobra sé que el marqués no tiene nada que pueda darme, ni siquiera su culpa. Aunque te confieso que a pesar de todos estos años de desprecio sigo esperando que él me quiera como a otra de sus hijas, dijo Catalina sin rastro de amargura en su voz. Es algo curioso, ¿verdad?, la manera en la que nos entregamos a quien no nos ama ni nos amará jamás solo por la diminuta esperanza de que algún día se fije en nosotras. Así es, respondí, pero no supe si al hacerlo pensaba en mi padre, en Tomás o en todos los que habían preferido a Alma mientras yo era invisible a sus ojos. Y respecto a tu propia culpa, no parece que te pese en absoluto, estrella, así que tampoco le veo el sentido a hacerte cargar con ella, porque es un peso que no llevas. Y justo así pretendo seguir. La culpa no es más que una pérdida de tiempo, una trampa inventada para contenernos, una jaula de barrotes transparentes que nos obliga a sentirnos mal por desear lo que deseamos o a quien deseamos, respondí. He pasado mucho tiempo pensando en cómo esquivar la culpa igual que hace mi padre e igual que hacen los hombres para poder hacer solo mi voluntad. Me acordé de Mason, a quien no le había importado abandonar a Lucy para proponerme matrimonio a mí, su mejor amiga, después de una sola cita. Simplemente, yo le había parecido mejor esposa, así que se olvidó de la pobre Lucy sin una explicación ni una disculpa, porque la única voluntad que le importaba a Mason era la suya propia, ni la mía ni la de Lucy. Ojalá pudiera ser más como tú. Desearía poder pensar en mí y solo en mí sin importarme el daño que pueda causar a otros, igual que a ellos no les importa mi propio daño, me confesó Catalina con una sonrisa triste. Por favor, no le cuentes a tu madre que vengo a cuidar las rosas cada mañana. Ella se piensa que crecen así de bonitas por ese apestoso abono que prepara con los pozos del café y las peladuras de las naranjas. No quiero que la señora marquesa descubra que hago esto porque la abuela me lo pidió, se pondría triste. Descuida, no se lo contaré a nadie, le prometí. Y, por lo que a mi respecta, estas rosas son tan tuyas como mías. Catalina me sonrió y después volvió a ocuparse de sus rosas mientras tarareaba una melodía. Di media vuelta para marcharme pensando en que ahora tenía un secreto con Catalina, 2, si contaba que ella me había visto hacer fuego aquella noche en la biblioteca, pero antes de salir del invernadero la miré una vez más, al verla de espaldas y canturreando así era fácil confundirla con alma. Salí y cerré la puerta de cristal detrás de mí pero todavía escuché su voz flotando en el viento del norte. El misterioso invitado. Esa misma tarde el cartero dejó un aviso para mí en el buzón de hierro que colgaba del portón de Villa Soledad. Habían enviado a Basondo el resto de mis libros, ropa y pertenencias desde el colegio. Todo lo que tuve que dejar en la habitación que compartía con Lucy cuando me expulsaron porque no cabía en mi única maleta estaba ahora esperándome en la oficina de correos del pueblo para que fuera a recogerlo. Yo no tenía nada que hacer y las horas en Villa Soledad pasaban lentas y vacías, de modo que a media tarde decidí que me acercaría a Basondo dando un paseo por la carretera hasta la oficina de correos. No sabía si Tomás seguiría viviendo en el pueblo después de estos años de silencio, pero barajé la idea de pasar por delante de la casa donde solía vivir con su padre cuando aún era un crío, para hacérmela en contradiza. Había pensando pedirle prestado un vestido a mamá porque todavía llevaba puesto el vestido de color azul cielo y era demasiado fino para el clima de diciembre en el Cantábrico. No había vuelto a verla desde el día anterior, pero no sabía quién de las dos evitaba a quién. Llamé dos veces a la puerta de su habitación en el segundo piso pero no obtuve respuesta, así que entré en su dormitorio y vi que mamá dormía la siesta en su cama. No se había molestado en ponerse uno de sus pijamas de raso o en abrir la cama, simplemente se había tapado con una manta de angora blanca por encima del vestido pero se había dejado los pies descalzos fuera de la manta. Me acerqué a su cama de puntillas intentando no despertarla y la tapé bien para que no se quedara fría, pero en ese momento mamá se movió. Alma, menos mal que estás bien, he tenido un sueño horrible, murmuró sin llegar a abrir del todo los ojos, una pesadilla. La miré sin atreverme a moverme y todavía con la manta suave entre las manos, pensaba que yo era Alma y que todo había sido un sueño, una pesadilla. Soñé que estabas muerta y deambulabas por la casa llevando todavía tu vestido de encaje blanco, el mismo de tu cumpleaños, murmuró contra la almohada de hilo. Incluso después de muerta seguían confundiéndome con Alma. Me incliné despacio sobre ella y le acaricié su pelo castaño y corto. «No pasa nada, mamá. Vuélvete a dormir», susurré. Salí de la habitación de mamá sin vestido y con un nudo en el estómago. Alma estaba en el pasillo del segundo piso, apoyada contra la baranda de madera de caoba y medio cuerpo inclinado colgando fuera como si estuviera intentando ver las habitaciones del piso de abajo o tendiendo ropa lavada en un hilo invisible. Su pelo negro y largo caía suelto a los lados de la cara haciendo imposible distinguir su rostro. «Deja tranquila a mamá, ella no puede verte pero sabe que me rodeas por la casa», le dije, casi esperando que Alma se volviera hacia mí enseñándome su rostro de calavera por fin, pero no se movió. «Así solo le haces más daño. Estás muerta, Alma, deja que te entierre de una vez». El aviso del cartero, y con él la posibilidad de ver a Tomás, me quemaban en el bolsillo de mi vestido de verano, así que intenté olvidarme de Alma y bajé las escaleras que me quedaban hasta el primer piso de la mansión. Cuando llegué al vestíbulo me detuve un momento sobre el suelo de azulejos blancos y negros para mirar arriba, Alma seguía apoyada en la balaustrada del segundo piso, pero apenas un instante después vi cómo caminaba hasta la puerta cerrada de la habitación de mamá y entraba para seguir apareciéndose en sus sueños. Ya era media tarde, pero el sol débil de diciembre todavía se filtraba por la ventana de la cocina reflejándose en los azulejos blancos de las paredes. Carmen estaba sentada a la mesa tomando café con leche y pastas con dolores igual que hacían las dos cada día a esa misma hora desde hacía casi 20 años. ¿Estás bien, niña? Parece que hayas visto un fantasma, dijo Carmen cuando me vio aparecer. Esos son bobadas, yo no creo en fantasmas, es solo la culpa que nos persigue a todos para intentar martirizarnos. Afortunadamente yo soy más rápida. La cocina olía a café recién hecho, a pastas de mantequilla del día anterior y a la leche que se había quemado en el cazo sobre el moderno fogón de hierro. Mamá no cocinaba, no recordaba haberla visto hacerlo en toda mi vida, pero había mandado renovar la cocina entera después de morir la abuela Soledad. No se pueden cocinar platos modernos en una vieja cocina de leña, ni que esto fuera una casucha de pueblo, había dicho mamá mientras ojeaba el catálogo de cocinas que le habían enviado desde Madrid. Deberíamos hacernos con uno de esos armarios refrigerados, de esos que mantienen la comida fresca también en verano. Un Electrolux. ¿Qué quieres? Y no me digas que ya te has cansado de merodear por la casa. De niña te pasabas horas vagando por las habitaciones cerradas como un gato callejero que entra y se hila su antojo hasta de los sitios prohibidos, dijo Carmen antes de coger otra pasta de la caja. Mamá le pagaba al panadero de Basondo cada mes para que todas las mañanas enviara a su hijo hasta Villa Soledad con tres barras de pan y una caja de pastas de mantequilla. Las pastas frescas del día eran sólo para la familia, pero como al día siguiente todavía se podían comer, en vez de tirarlas, Dolores y Carmen se terminaban las que sobraran el día anterior. No, es que me aburro aquí metida sin hacer nada y quiero salir a dar un paseo. Niña inquieta donde las haya. Tú siempre has estado hecha de la piel de las lagartijas, durante el verano salen a tomar el sol y se esconden rápidamente en cuanto escuchan pasos, me dijo. Ya de bebé llorabas por la noche para que te hicieran caso, y en cuanto tuviste fuerza suficiente te ponías de pie intentando escaparte de la cuna tan elegante que te había comprado la señora marquesa. Alma no lloraba de bebé porque había sido, la santa, incluso de niña, había escuchado esas historias un millón de veces. ¿Sabes dónde puedo encontrar algo que ponerme? Le pregunté más cortante de lo que pretendía en realidad. Igual Catalina tiene algo que pueda prestarme, aquí solo tengo el uniforme del colegio y un par de vestidos de verano. No, mi Catalina es muy flaquita para que su ropa te sirva, tiene el cuerpo sin formas y casi parece una niña todavía, no. Y yo soy demasiado baja, se te verían las pantorrillas con cualquiera de mis vestidos. Pero ¿a dónde quieres ir si se puede saber? Carmen dejó la pasta junto a su taza de café y me miró con suspicacia. No me dirás que vas a ir a basondo. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué el aviso del cartero. Sí, mis cosas han llegado por fin y pensaba ir a buscarlas, tampoco es que esté haciendo nada importante aquí, protesté. Bueno, si te aburres puedes sentarte con nosotras a tomar café, sugirió Dolores. No estamos hablando de nada en concreto, solo chachara de mujeres. Estuve tentada de aceptar su oferta, sentarme en una de las sillas libres alrededor de la mesa de pino gastado, donde solo comía el servicio porque nosotros lo hacíamos siempre en el comedor de diario, y olvidarme de ir a basondo para buscar a Tomás. Incluso las pastas del día anterior me parecieron apetecibles desde donde estaba. ¿Qué respondes? Dolores cogió la cafetera de hierro fundido con cuidado de no quemarse y se rellenó la taza otra vez. Puedes contarnos tus aventuras en el colegio si quieres, somos un público agradecido, ¿verdad que sí, doña Carmen? Dolores era la única persona en el mundo a quien yo había visto llamar, doña Carmen, a Carmen. Para todos los demás ella era solo, Carmen, o cosas peores, pero para Dolores siempre había sido así, incluso después de ayudarla a dar a luz a Catalina en su habitación del sótano porque la matrona de basondo no pudo llegar a tiempo. ¿Viste algún actor famoso mientras estuviste en Inglaterra? Dicen que hay muchos por allí. Más que aquí seguro. Dolores se rió con fuerza. ¿Viste a Fred Astaire por casualidad? Le vi hace unos meses en sombrero de copa y qué maravilla de película y de bailes. Salimos las dos enamoradas del cine, ¿verdad que sí, doña Carmen? Sonreí. No, no vi a Fred Astaire aunque sí vi a Clark Gable una vez. No era una mentira exactamente, después de ver a Clark Gable haciendo de periodista pobre y aventurero en sucedió una noche, mi mente había entrelazado las dos historias hasta convertirlas en una sola e inseparable. La película y lo que pasó con Mason y Lucy formaba una única cosa para mí. Claudette Colbert, el autobús en el que huía de su boda, el reginald con sus butacas de terciopelo gastado, el olor a palomitas y el inglés tosco de Mason formaba una masa pegajosa que unía los recuerdos de esos días. Clark Gable. Repitió Dolores intentando recordar. Ah, sí, ya sé quién es, el orejotas ese con el pelo negro como la noche. ¿Sabe quién le digo, doña Carmen? Le hemos visto en una de sus revistas de cine. ¿Y cómo es en persona? Vamos, siéntate un rato y cuéntanos los detalles, niña, que doña Carmen y yo nunca hemos visto una celebridad. Es más bajito en persona, terminé yo. ¿Qué pasa con la ropa? Se lo pediría a mamá pero no quiero despertarla de su siesta. No me atreví a decirles que Alma estaba ahora mismo en la habitación con mamá rondando sus sueños. Pues claro que no, deja dormir a la señora marquesa que últimamente la pobre tiene el sueño difícil, respondió Carmen. ¿Y por qué no esperas a mañana para ir a buscar tus cosas si se puede saber? No se van a mover de dónde están, niña. Así podría decirle a Emilio que te acompañe de vuelta para que no vayas tú sola por la carretera. Prefiero ir dando un paseo, así me da un poco el fresco y de paso se me aclaran las ideas, que la mitad del tiempo solo me sé y hablar en inglés y aquí no me entiendo con nadie, mentí. La ropa, Carmen. Sé dónde puede haber algo que te sirva, respondió ella no muy convencida de estar haciendo lo correcto. Guardamos las cosas de la señora Soledad en el sótano después de que ella, volviera al mar. Su ropa, sus sombreros estrafalarios y todo lo demás todavía estarán ahí abajo. Lo envolvimos todo bien y lo pusimos dentro de unas cajas para que estuviera a salvo del polvo y de las arañas. Tu abuela tenía un cuerpo muy parecido al tuyo, así que seguro que encuentras algo que te quepa. Si no encuentras las cajas dile a Catalina que te ayude, ella sabe dónde están porque más de una vez la he descubierto curioseando. Me volví hacia la puerta de la cocina sin molestarme siquiera en darle las gracias a Carmen antes de marcharme, pero ella me detuvo. No estarás pensando en meterte en algún lío, ¿verdad, niña? Mira que acabas de volver. La miré desde el marco de la puerta de la cocina de la mansión disimulando una sonrisa. Pero Carmen, ¿cuándo me he metido yo en algún lío? Basondo apenas había cambiado en los últimos dos años. No era nada distinto del recuerdo que yo había mantenido intacto, parecía que hubiera permanecido encerrado, como en uno de esos globos de nieve en miniatura. Un polvo gris oscuro salía de la mina y cubría los tejados, las aceras e incluso a los habitantes del lugar, como una promesa siniestra de la que nadie podía escapar. Yo misma sentí el polvo gris que salía de las entrañas de la tierra pegándose a mi pelo y al vestido prestado de la abuela Soledad igual que una segunda capa de piel, lo suficientemente fina como para dejarte respirar pero no tanto como para evitar que los pulmones se te llenaran de ese residuo grisáceo con cada respiración. Cuando caminaba hasta el centro de Basondo buscando la oficina de correos, noté que algunas cabezas se volvían sorprendidas al verme pasar, igual que quien ve un fantasma del que cree haberse deshecho ya. Podía imaginar cómo se sentían porque yo misma había creído haberme librado del espectro de mi hermana gemela un par de veces, antes de volver a verla merodeando como si tal cosa por los pasillos del San Meri. Nadie me saludó ni me dijo una palabra mientras avanzaba entre las estrechas calles irregulares de Basondo, construida siguiendo la forma afilada del paisaje frente al Cantábrico. Atrás quedaban las suaves colinas de las afueras de su rey o los largos prados tapizados de hierba tupida donde no se veían apenas árboles. Aquí la tierra era irregular y cortante, siempre siguiendo la línea caprichosa de la costa. No había un terreno llano o esplanada lo suficientemente grande como para construir una casa de tamaño normal. Esa fue la razón por la que los trabajadores que levantaron Villa Soledad para satisfacer los antojos de nuevo rico del abuelo Martín tuvieron que traer toneladas de tierra desde el centro del valle para nivelar la parcela donde se alzaría la mansión. El suelo era tan irregular que, de lo contrario, no hubieran podido levantar ni una pared de ladrillos en aquel lugar. Un grupo de señoras de la edad de Carmen, vestidas de negro y con los zapatos cubiertos de aquel polvo gris, me miraron sorprendidas cuando pasé a su lado. Formaban un corrillo en la única acera del pueblo, la que había delante de la iglesia del padre Dávila. No escuché bien lo que decían al pasar yo, pero distinguí las palabras marquesa, y hermana. La iglesia de Basondo era el edificio más grande del pueblo, mayor incluso que el almacén de hierro donde el mineral recién extraído de la mina se amontonaba esperando al barco para llevarlo a su destino. La iglesia era de estilo románico, con una puerta de doble hoja con postigos y cerrojo de hierro y un campanario cuadrado en la torre. Sonreí satisfecha al contemplarlo, había aprendido todas esas cosas en las clases de historia y arquitectura de la señorita Obel en el San Mary. Vaya, pues sí que existen los fantasmas después de todo, oí que decía una voz familiar detrás de mí. Era Tomás. Lo supe incluso antes de darme la vuelta para mirarle. Precisamente tú deberías saberlo mejor que nadie, respondí. La imagen de Tomás que yo había mantenido todo este tiempo oculta en un rincón de mi mente que solía visitar sólo cuando me sentía con ánimo de causarme dolor no se parecía en nada a la del hombre que tenía delante. Llevaba el pelo mucho más corto de lo que recordaba, ni rastro de aquellos rizos castaños entre los que había visto como alma hundía sus dedos. Su cara también había cambiado, sus rasgos masculinos afilados por la edad, y seguro que también por el hambre, resaltaban sus pómulos altos. Sin embargo, los ojos castaños de mirada dulce que yo recordaba todavía seguían ahí, observándome ahora como si no dieran crédito a lo que veían. Pero ya no se parecían a los ojos del pobre Patsy sino a los de un ave rapaz, un halcón o incluso un águila con la mirada acechante. Sí, he sido testigo de unas cuantas cosas increíbles en mi vida. Estás muy cambiada. No sé si es por la ropa o por el pelo, pero me recuerdas un poco a tu abuela Soledad. Tomás sonrió y yo sentí que volvía a tener 14 años. También vas a empezar a llevar collares estrafalarios de perlas. Tú también estás cambiado, fue todo lo que se me ocurrió decir. Veo que te has dado cuenta. Sí, dentro de un mes me ordenarán sacerdote. Podía ver su sotana abrochada hasta la barbilla y el espacio para el alzacuello a un vacío, a la espera de su ordenación. Sacerdote. Sí. Supongo que no te sorprenderá. A mi padre y a mi no les gusta mucho la idea, pero no se oponen a que me ordene. Y todo te lo debo a ti. A mí. Repetí con la boca seca. No, te aseguro que no me debes nada. Pues claro que sí. Sabes, nunca imaginé que precisamente tú intentaras quitarte el mérito de algo que te pertenece. Tomás se rió en voz baja y después me miró con sus nuevos ojos de rapaz. Lo que tú hiciste aquella noche en el bosque me cambió para siempre. Tuvo que ser Dios quien te puso en mi camino para convencerme, a ti y a ese pino que todavía sigue dando manzanas rojas después de tantos años. Algunas veces aún voy al bosque para verlo, sabes. Te aseguro que no fue Dios, dije sin apartar los ojos de su traje negro. Me equivocaba, no has cambiado nada, estrella, sigues siendo igual de salvaje que cuando correteabas por el bosque ensuciándote de barro, me regañó con amabilidad. Y sigues diciendo lo primero que se te pasa por la cabeza sin importar el daño que puedas causar en los demás. La cabeza es justo lo que te está fallando a ti, ¿cómo es que vas a hacerte sacerdote? Eres muy joven para decidir algo así. Lo soy, ¿verdad? Solo tengo 19 años. Seré el sacerdote más joven que se ha ordenado nunca en la diócesis de Bilbao. Tomás parecía encantado con la idea. Me costó, pero el padre Dávila me ha ayudado a conseguirlo por fin y le estoy muy agradecido por ello. Yo era un crío exaltado y rebelde pero, a pesar de eso, él supo ver en mí al hombre de fe que tienes delante. Sin el apoyo de Dávila no estaría hoy aquí. El mismo padre Dávila que acostumbraba a perseguir al marqués para conseguir que le presentara a sus amigos empresarios y poder invertir él también en sus negocios. O el que aspira a convertirse en el próximo obispo usando esta iglesia como lanzadera. ¿No te molesta eso un poco? No, Dávila tiene derecho a querer ascender dentro de la iglesia y seguro que lo consigue, es muy querido en la diócesis de Bilbao. Dejé escapar un bufido. Pues por la manera en que se bebía el whisky del marqués me sorprende que continúe con vida, dije de malas maneras. Todavía le recuerdo comiendo confit de pato a dos manos en la mesa de comedor mientras hablaba de cómo los trabajadores de la mina no eran más que unos privilegiados que se quejaban demasiado. No seas tan dura con él. Dávila ha cambiado mucho en estos años. Los tiempos que vivimos le han hecho ser más humilde, le defendió Tomás. Se arrepintió de esas cosas e hizo penitencia para enmendarse. Ahora es un hombre nuevo. Había sido el día de la Pascua. El marqués había invitado a cenar a Dávila y a un comercial de una empresa naviera británica con el que pretendía cerrar una venta de hierro millonaria. El menú se componía de sopa de queso con salsa de vino tinto francés, confit de pato y pastel de chocolate belga con guindas al marrasquino. A mitad de la cena ya sólo hablaban Dávila y el marqués. El comercial no sabía tanto español como para seguir la conversación, mientras que mamá y nosotras dos mirábamos asqueadas comer a Dávila. El párroco sujetaba un muslo de pato con la mano sin importarle que la grasa dulce del confit resbalara por su puño cerrado manchando la manga de su traje negro. Dávila hablaba de la manera fanática y convencida de los que están acostumbrados a ser escuchados siempre. Para cuando la ayudante de Dolores, una muchacha tímida a la que no había vuelto a ver por la casa, trajo el carrito de los postres con la tarta de chocolate belga en una de las bandejas de plata de mamá, el padre Dávila ya se había terminado su tercer muslo de pato y su cuarta copa de brandy mientras no paraba de hablar de los privilegios de los mineros, incluidos los seis que habían muerto aplastados en el último derrumbe de la mina Zuloaga. El comercial de la naviera se marchó al día siguiente de Villa Soledad poniendo una excusa para no volver jamás, y por supuesto sin cerrar ningún acuerdo con el marqués. El padre Dávila que yo conocí era un hombre servil y miserable capaz de cualquier cosa por hacerse un hueco en nuestra casa, en los negocios de la mina y en la mente del marqués, recordé. Dávila no hace nada por nadie si no es para su propio beneficio. Pensé que Tomás se enfadaría, que pondría las manos en las caderas y me miraría con esa mezcla de condescendencia y censura que solía mostrar incluso cuando éramos unos chiquillos. Pero en vez de eso se río. Oh, estrella. No digas esas cosas de un hombre de fe, dijo todavía con una sonrisa. Ya sé que has pasado estos años en Inglaterra y que allí no hay apenas católicos, puede que hasta hayan intentado convertirte en protestante o anglicana, pero ahora estás en tu tierra. Sacudí la cabeza como si quisiera despertar de un mal sueño, mi pelo suelto me hizo cosquillas en el brazo. A mí me dan igual esas cosas, pero ¿y qué pasa con la política? Antes te encantaba, lo era todo para ti, le recordé intentando hacerle cambiar de opinión. Siempre estabas hablando de los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y todas esas cosas. Un día incluso nos contaste cómo eran las huelgas de los trabajadores en Chicago y cómo habían conseguido una jornada de ocho horas organizándose. Pero estrella, a ti siempre te han dado igual las huelgas y todo lo demás. Recuerdo cómo protestabas y te ponías a bostezar cada vez que yo sacaba el tema. No intentes convencerme de que has cambiado de opinión porque no me lo creo, me reprochó con dulzura. ¿Y por qué no iba a cambiar de opinión? Tú te vas a hacer cura. Repliqué más alto de lo que pensaba, tanto que el grupo de señoras que esperaban para entrar a misa se volvieron para mirarnos. Yo también tengo derecho a cambiar de ideas, ¿no? Cuando sea sacerdote podré seguir ayudando a los trabajadores, solo que lo haré de otra manera, respondió Tomás pacientemente. Este país está cambiando para bien, estrella. La República nos traerá un país más justo y moderno para todos, incluidos los trabajadores de la mina, y yo seguiré estando ahí cuando ellos me necesiten, así también serviré a Dios. Me sorprende que con tus ideas políticas te vayan a permitir ordenarte sacerdote. Pues claro que sí, no digas bobadas. Tomás hizo una pausa intentando no enfadarse. La Iglesia está cambiando también, como el resto del país, ya no es esa caterva de viejos supersticiosos y asustados por cualquier avance. Y yo formo parte de ese cambio, yo soy la prueba. Cuando el país se estabilice y los problemas que atraviesa ahora se resuelvan, la nueva Iglesia será tan moderna y civilizada como el resto, ya lo verás. Me da igual la Iglesia y me da igual la República, proteste. Y la poesía. Recuerdo que antes siempre estabas con un libro en la mano leyendo versos de aburridos escritores muertos. Había estudiado a esos escritores románticos, y a muchos otros, en el San Mary y ya no los encontraba aburridos en absoluto, al contrario, disfrutaba leyendo las rimas apasionadas y los versos siniestros que hablaban acerca del amor perdido o imposible, pero no iba a admitirlo delante de Tomás. Hacía un par de años que incluso había reconocido la poesía que él le estaba leyendo a Alma la tarde en que murió. Que la vida no separe lo que ha de unir la muerte. Yo no estaba prestando mucha atención en clase ese día. La profesora estaba hablando de un tal Percy Selle y de su joven esposa, escritora también, y entonces escuché esas palabras y las reconocí a pesar de haber pasado tanto tiempo. Después de eso me sentí triste durante una semana entera y cada vez que recordaba ese verso, el hilo invisible que me unía a Alma se volvía un poco más visible. La poesía todavía me gusta, eso no ha cambiado, respondió Tomás. Y ahora tengo acceso a más libros gracias a Dávila, que me ha conseguido un contacto en la diócesis para que me los envíen desde cualquier iglesia o universidad del país. ¿Te lo imaginas? Todos esos libros esperando a que los lea, quien me hubiera dicho que terminaría siendo un intelectual. Y un cura, añadí. Tomás sonrió con ternura pero yo no podía dejar de mirar el lugar que ocuparía el alzacuellos en unos días. Seguro que Alma lo sabía, seguro que lo había sabido desde el principio. La busqué con la mirada para ver si estaba cerca riéndose de mí pero no la vi por ningún lado. Marchémonos. Los dos juntos, vayámonos esta misma noche, dije de repente. Tengo acceso a un poco de dinero que me dejó mi abuela al morir y podemos usarlo para ir casi a cualquier sitio. He visto otra parte del mundo y es enorme, Tomás, no te imaginas lo grande que es en realidad, abarca mucho más allá de Basondo, las minas y el bosque. Podemos marcharnos si quieres, solos tú y yo, muy lejos de este lugar, del Marqués, de Dávila y de todos los fantasmas. Crucé las manos delante de él como si estuviera rezando, intentando convencerle para que huyéramos juntos. Tomás me sujetó las manos entre las suyas, sentí el contacto cálido y familiar de su piel de nuevo mientras los vecinos nos miraban. ¿Qué cosas dices, Estrella? ¿Cómo se te ocurre pedirme algo así? Preguntó sin soltarme las manos. Tenía la esperanza de que estos años fuera te hubieran hecho madurar, hacer que pensaras en algo más que en ti misma, pero ya veo que eso es imposible. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú también piensas solo en ti con esa ridícula idea de hacerte cura, tanto que me hablabas de los trabajadores y de cómo la iglesia les engañaba para sacarles los pocos cuartos que ganan, y ahora tú vas a ser uno de esos sacacuartos con sotana, le reproché en voz alta. ¿Así los llamabas antes, o ya te has olvidado? Sacacuartos con sotanas. Todos nos están mirando, Estrella. Pues que miren. Grité soltándome de sus manos. ¿Qué pensaría Alma si te viera ahora? Vi cómo su cara se ensombrecía al mencionarla, pero continué igualmente. Ella te creía cuando hablabas de los trabajadores y de política, siempre te escuchó. Por eso mismo sé que ahora se avergonzaría de verte defendiendo a Dávila. No estarías haciendo nada de esto si ella aún estuviera viva. Pero está muerta, así que no se te ocurra nombrarla. Es mi hermana y la nombraré cuando me plazca porque tengo más derecho que nadie a pronunciar su nombre, respondí con frialdad. Respiré profundamente porque empecé a sentir como las lágrimas traicioneras se amontonaban detrás de mis ojos al pensar en Alma y no estaba dispuesta a romper a llorar delante de él y de todos los demás. Eran lágrimas de pura rabia. Te perdoné después de que no te atrevieras a contar la verdad sobre lo que le pasó, sobre cómo murió en realidad, pero apuesto a que tú te perdonaste mucho antes, ¿verdad? Incluso te había perdonado por todas las cartas sin respuesta que te envié desde el colegio y para qué. Tú tampoco eres mejor de lo que solías ser, Tomás, sigues preocupándote solo por ti. Noté que le habían herido mis palabras aunque no tanto como pensé que lo harían. Él ya sabía todo lo que acababa de decirle y, aún así, parecía darle igual. Tal vez deberías preocuparte un poco más por ti, Estrella. ¿Qué quieres decir? Pregunté de mala manera. Lo que pasó entre nosotros y lo que le pasó a Alma nunca podrá borrarse ni deshacerse. No hay ningún futuro para nosotros pero no por esto, me dijo señalándose el lugar donde iría el alzacuellos, sino por esto. Tomás me colocó la mano abierta en el pecho, justo encima de mi corazón. Es por lo que hay dentro de ti. No tenía que ver con Alma, tu padre o todo lo demás, es por tu forma de ser, por lo que eres. Sus palabras encontraron acomodo en mi cabeza, un nido confortable de donde supe que tardarían mucho tiempo en salir. Cogí su mano para apartarla de mi pecho pero me tomé unos segundos más. Puede que vayas a ser un buen sacerdote después de todo, porque no veo ni rastro de misericordia en tus palabras o en tus ojos. Supongo que los reservas para los que son como Alma y como tú, para los que son buenos desde que nacen. Solté su mano por fin. Te deseo mucha suerte, no hay tantos santos por el mundo como tú crees. Me fijé en que Tomás abría y cerraba la mano varias veces como si estuviera conteniendo las ganas de volver a colocarla sobre mi pecho. Perdóname una vez más, por favor, me pidió. Sonreí con desgana y me aparté de él. Empecé a caminar hacia el final de la calle pero me volví hacia Tomás antes de estar demasiado lejos como para que no pudiera escucharme. Nosotras dos también caímos en una trampa aquella noche, pero tú fuiste el único que conseguiste salir. Después de dejar a Tomás, recogí el paquete en la oficina de correos y me marché a casa caminando deprisa por la carretera. El cielo amenazaba tormenta. Sabía que todavía quedaban veinte minutos hasta que la primera gota cayera del cielo, sencillamente lo intuía, como los animales del bosque cuando comienzan a corretear como si estuvieran endemoniados. La grava del camino crujía con cada paso dentro de los zapatos prestados de la abuela Soledad. Un par de vecinos de Basondo se santiguaron al verme pasear por el pueblo llevando el pelo largo suelto y uno de sus vestidos negros hasta los pies casi temiendo que la señora marquesa hubiera regresado del fondo del Cantábrico. Escuché el mar muchos metros más abajo golpeando contra la pared vertical. Una ráfaga de viento frío subió lamiendo la roca gris del acantilado y me acarició el cuello con su mano gélida. Apreté el paso cuando vi el tejado verde brillante de la casa aparecer después de una curva. Al otro lado de la carretera, el bosque se agitaba mecido por el mismo viento del norte que susurraba mi nombre. Las ramas de los árboles más altos se sacudían mezclándose entre sí hasta que era imposible saber dónde empezaba uno y terminaba el siguiente. Alma caminaba a mi lado, andaba peligrosamente cerca del precipicio aunque supuse que ya daba igual. ¿Tú lo sabías? le dije sin mirarla. Lo has sabido todos estos años y aún así dejaste que le escribiera todas esas ridículas cartas desde el colegio confesándole mi amor por él y asegurándole que le perdonaba. Alma no respondió porque nunca lo hacía. Si me hubiera cruzado con alguien en ese momento seguramente hubiera pensando que la hija de la señora marquesa se había vuelto loca y hablaba consigo misma. Pues que sepas que va a hacerse cura por tu culpa. Si no te hubieras muerto o si le hubieras empujado a él para que muriera en tu lugar nada de esto habría pasado, continué. ¿Sabías exactamente cuándo ibas a morir y no hiciste nada por evitarlo? Podías haberte salvado de mil maneras diferentes. Ten por seguro que si yo hubiera estado en tu pellejo no me hubiera puesto a tiro de padre y de la escopeta del abuelo Martín. Pero claro, Alma la Santa se sacrificó para asegurarse seguir siendo santa toda su vida, o toda su muerte. Estaba tan cerca de Villa Soledad que podía ver la enorme palmera que crecía en el jardín delantero, el símbolo de que aquella era la mansión de un indiano y no un rico cualquiera. La puerta de hierro en la verja estaba abierta y chocaba contra el marco de hierro forjado con cada ráfaga de viento haciendo un ruido insoportable. Llegué justo a tiempo de sujetarla y cerrarla después de entrar en la finca, asegurándome esta vez de poner el pasador de hierro para que dejara de golpearse. Ahora lárgate a hacer tus asuntos de fantasmas por ahí, no quiero verte más, le dije a Alma mientras intentaba volver a peinarme el pelo desordenado por el viento. No me apetece que me randes ni que me espíes desde la escalera. Habla conmigo. Preguntó una voz masculina en el peor español que había escuchado en toda mi vida. Estaba tan ocupada apartándome el pelo de la cara, cerrando la puerta y espantando a Alma que no me había fijado en el hombre que estaba de pie en la entrada de la casa. ¿Quién es usted? Le pregunté sin miramientos. ¿Qué está haciendo en mi casa? Me fijé en que el desconocido todavía sujetaba la puerta verde de la entrada como si acabara de salir de Villa Soledad. Veo que no es usted muy amable con los extraños. Nunca le he visto la utilidad a ser amable, especialmente con los extraños, eso solo te lleva a hacer más cosas que no deseas hacer, como continuar con esta conversación, por ejemplo, respondí cortante. ¿Qué quiere? Olvidaba que he visto muchas fotos suyas en la casa, pero usted no sabe quién soy yo, me dijo con una media sonrisa que no era de disculpa en absoluto. Mi nombre es Liam Sinclair. Su padre, el marqués, me ha invitado a pasar unas semanas en la casa para tratar con él unos asuntos de negocios. Conseguí colocarme el pelo detrás de las orejas a pesar del viento. Claro, usted es el invitado misterioso, el Lord. Recordé lo que Carmen me había contado la noche anterior sobre el hombre que dormía en la habitación de invitados del segundo piso. Tenía razón, no se parecía a los hombres que había en Basondo y desde luego no hubiera pasado desapercibido en ningún lugar excepto, tal vez, en uno de esos cuadros donde se veía a familias escocesas ricas y antiguas posando frente a la chimenea de su castillo en Invarnés. Su pelo era de color cobrizo, brillante pero no como el de Lucy, que parecía estar hecho del mismo material que las zanahorias, no, el suyo me recordó a los carísimos hilos de cobre que había visto en algunos vestidos de noche de mamá para coser las lentejuelas, parecido al color que deja el sol en las cosas después de calentarlas durante horas. ¿Qué está haciendo aquí fuera? Se va a levantar Galerna, dije mirando al cielo sobre nosotros. Galerna, repitió él con dificultad. No conozco esa palabra, ¿qué significa? Es un cambio repentino en el tiempo, es violento e impredecible, por eso, los que vivimos en la costa, hemos aprendido a mirar al cielo para saber cuándo se acerca. Lo ve, señalé hacia las nubes que empezaban a amontonarse sobre el tejado de la casa. El cielo se vuelve negro y la temperatura baja de repente hasta 15 grados en cuestión de minutos, después, un viento tan fuerte que es capaz de hacer volcar los barcos más enormes se levanta desde el mar para azotar la tierra y a todos los que vivimos en ella. Liam levantó la vista al cielo de color gris oscuro y yo me fijé mejor en su cara, en sus ojos verdes como el bosque, en sus rasgos marcados, en el arco de sus cejas pelirrojas y en su mandíbula fuerte, entonces noté que su barba cobriza cubría una cicatriz en su mejilla derecha que bajaba casi hasta su barbilla. Me pareció extraño porque, aunque acababa de conocerle, Liam no parecía ser un hombre de los que sienten vergüenza de su aspecto físico, más bien al contrario, por su postura recta y su seguridad al hablar supuse que él sabía de sobra que su apariencia era una ventaja. Sentí curiosidad por saber por qué motivo quería ocultar esa cicatriz. Cuando tenía 10 años me caí de mi caballo durante una cacería, con tan mala suerte que aterricé sobre una piedra afilada que había en el camino, dijo Liam mientras continuaba ocupado mirando el cielo gris. Después se volvió hacia mí y añadió. He satisfecho ya su curiosidad. Me estudió con sus ojos entrecerrados, verdes y despiertos, y me di cuenta de que, mientras hablábamos, él también se estaba haciendo una idea de mí. Supe que mentía. ¿Qué hace aquí fuera? Le pregunté evitando responder a su pregunta. He oído los golpes de la puerta desde la biblioteca y he salido para ver qué pasaba. Creía que era un fantasma intentando llamar mi atención hasta que la he visto aparecer a usted. Me dedicó una media sonrisa que dejaba muy claro que estaba al corriente de lo que se rumoreaba sobre Villa Soledad. Pero mejor así, no hubiera sabido qué hacer si de verdad hubiera resultado ser un espectro. Un hombre de negocios como usted, todo un lord, cree en los fantasmas. Pregunté con ironía. Noté que la comisura derecha de sus labios se inclinaba hacia abajo, hacia su cicatriz. Ese gesto podía parecer una media sonrisa pero también una sutil mueca de desdén. No supe bien por qué, pero intuí que aquella expresión nunca abandonaba del todo su rostro. Por supuesto que creo en fantasmas, respondió muy serio. En mi tierra nos gusta pensar que esos pasos que escuchamos a medianoche son espíritus que han cruzado un instante al mundo de los vivos para saludar. Miré alrededor buscando a Alma en el jardín delantero de la casa pero no estaba por ningún lado. Mejor. Menuda idiotez, dije con aspereza. Si el suelo cruje a medianoche es por la humedad, y si oye pasos en el vestíbulo, lo más seguro es que alguien de la casa esté despierto deambulando o que unos ladrones se hayan colado por esa ventana que olvidó cerrar. Nada más. Era lo mismo que le decía siempre a Alma. Cada vez que ella aseguraba haber escuchado pasos misteriosos en el piso de abajo o un susurro filtrándose a través de las paredes de la mansión, yo le respondía poniendo los ojos en blanco o con un suspiro exageradamente alto para que quedara claro que no tenía ningún interés en el asunto. Existen distintos tipos de fantasmas. Algunos solo quieren compañía porque hace tiempo que olvidaron la sensación de estar vivos, por eso intentan llamar nuestra atención moviendo sillas o abriendo y cerrando la puerta. Liam señaló a la puerta de hierro en la verja. Pero otros fantasmas quieren algo más de los vivos. ¿Cómo qué? Pregunté con la garganta rasposa. ¿Venganza, por ejemplo? Oh perdón. Pero sospecho que eso usted ya lo sabe, puede que mejor que nadie. Eché otro vistazo alrededor buscando a Alma. Esperaba verla sentada en el borde de la fuente asustando a los peces japoneses pero no parecía estar por ningún lado, ni siquiera debajo de la palmera que ahora se sacudía con violencia en el viento gris. Liam se sonrió al verme buscar algo que no estaba allí, puede que él no supiera que yo buscaba a mi hermana muerta con la mirada pero, sin duda, intuía que buscaba algo que no estaba allí. Según tengo entendido en esta casa hay fantasmas también, empezó a decir como si no estuviera muy interesado en el asunto. He oído que el espíritu de su difunta abuela merodea por los pasillos de la mansión a medianoche. Hay quien asegura incluso que la han escuchado tocar el piano de madrugada. Estaba, tanteando. Esa era la palabra que solía usar Dolores cuando ella y Carmen jugaban al mus en la cocina después de que el día hubiera terminado. Alma y yo bajábamos de nuestra torre de puntillas para espiarlas desde el vestíbulo porque nos gustaba ver lo diferentes que eran esas dos mujeres a las que habíamos conocido toda nuestra vida, cuando no había nadie mirando excepto nosotras dos. Casi siempre nos descubrían y terminábamos uniéndonos a la partida. Era uno de nuestros muchos secretos. Mamá, y mucho menos el marqués, no hubiera aprobado jamás que Carmen y Dolores nos enseñaran a jugar al mus en pijama en la cocina cuando debiéramos estar durmiendo. Tanteando, averiguar qué era lo que hacía saltar a las personas, ver dónde estaba su punto débil o descubrir sus mentiras, eso era lo que el señor Sinclair estaba haciendo. No tengo tiempo para que me cuente usted cosas que yo ya sé, dije sin perder la calma ni descubrir mis cartas. Le recomiendo que se meta en la casa porque el viento va a barrer este jardín y pronto empezará a llover. Pero a pesar de mi advertencia Liam no se movió y me observó con ese gesto torcido suyo. No creía que fuera verdad. No creía que fuera verdad, el que pregunte. Lo que se comenta por ahí sobre usted. No suelo prestar atención a los chismorreos de pueblo, pero ahora que la he visto hablando sola y que además sabe exactamente cuándo empezará a llover ya no estoy tan seguro. Carmen me había contado alguno de los rumores que circulaban por vasondo sobre lo que le había pasado a Alma y sobre mi repentina marcha a Inglaterra. Había muchos y muy variados, embarazo, asesinato entre hermanas, incluso había quien insistía en que el San Mary era en realidad un hospital psiquiátrico para jovencitas rebeldes como yo donde el Marqués me había encerrado para que me trataran con baños de hielo, morfina y electroshock. ¿Qué es lo que se dice de mí? Le pregunté ocultando un temblor en mi voz. ¿Qué es usted una lamia? ¿Sabe lo que es? ¿Es algo parecido a un hada o una bruja, una criatura del bosque que se siente atraída por el agua y las cuevas? Son muy hermosas, tanto, que son capaces de provocar locura en los hombres y se sienten unidas a su bosque. Se de sobra lo que es una lamia, muchas gracias. De nuevo me explica usted lo que yo ya conozco, respondí aliviada. Y no hace falta ser hermosa para provocar locura en los hombres, ellos solitos son muy capaces de eso. Sí, eso es cierto, admitió Liam con una sonrisa. Y bien. ¿Es usted una lamia? ¿Y usted? ¿Es un verdadero lord? Por la expresión de su cara supe que le había cogido desprevenido con mi pregunta. Es un poco joven, ¿no? Eso dicen, pero yo me lo tomo como un cumplido, Liam recuperó su sonrisa de suficiencia. La verdad es que mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años, mi padre conducía demasiado cerca del río Sufford Runabout cuando perdió el control del vehículo cayendo al agua. Ambos murieron y yo soy hijo único, así que desde hace casi ocho años administro solo el legado de los Sinclair y algún día ocuparé el lugar de mi padre en el Parlamento. Miente. Insinúa que mis padres no han muerto. Poco me importan sus padres, pero sé que solo los mentirosos empiezan una frase diciendo, la verdad es, respondí confiada. Había intuido que había algo falso en su historia y en su actitud desde el principio, parecía muy seguro de sí mismo como casi todos los hijos de familias con dinero viejo, yo era un buen ejemplo de ello, pero, sin embargo, había salido a la calle a pesar del frío para molestarse en cerrar la puerta del jardín. Y también estaba lo que Dolores había dicho de que se hacía su propia cama cada día. No tenía ninguna prueba todavía pero pensaba escribir una carta esa misma noche a Moira, una alumna del San Mary que venía conmigo a clase de arte, para preguntarle por la familia Sinclair. Moira era escocesa y noble de nacimiento, su padre era uno de los hombres más ricos de Europa gracias al petróleo que había encontrado en el Mar del Norte. Si la historia de Liam Sinclair era cierta, Moira habría oído hablar de su familia. Si pretende estafar al marqués, le recomiendo que se deprisa y haga su numerito antes de que mi padre se gaste todo el dinero que aún nos queda en whisky, más negocios ruinosos o en algún otro charlatán como usted. ¿Cree que soy un charlatán? ¿Un estafador? Me preguntó fingiendo estar ofendido. Me acerqué más a Liam con una sonrisa confiada porque sabía que ahora era él quien tenía que proteger sus cartas. No sé lo que es usted y me da igual, pero sé que no es Lord porque no hay ninguno con su nombre en el Parlamento Británico, me arriesgué a decir, segura de que Moira me lo confirmaría. ¿Qué le ha propuesto al marqués? Un negocio inmobiliario lejos de aquí. Tal vez comprar tierras en el norte de Escocia donde han encontrado petróleo. Los ojos verdes de Liam le delataron, fue solo por un momento, pero yo estaba tan cerca de él como para darme cuenta. Seguro que son tierras demasiado lejanas o inaccesibles como para que mi padre pueda visitarlas antes de la compra, añadí. Y apuesto a que tiene prisa también porque hay más compradores interesados en esa misma propiedad. ¡Qué casualidad! Me fijé en cómo buscaba una respuesta creíble mientras se preguntaba cómo era posible que yo hubiera descubierto en minutos un timo con el que seguramente había estafado miles de libras a hombres muchos más viejos que yo. También lee la mente. Preguntó con voz grave. No necesito leerle la mente. Normalmente le hubiera salido bien su truquito, pero por desgracia para usted está intentando estafar a la única familia en kilómetros que ha tenido una hija viviendo en Inglaterra, tendrá que investigar un poco mejor a su próxima presa para no cometer el mismo error. Empezó a llover de repente pero no fue una gota y otra después, no, todas las gotas cayeron del cielo oscuro al mismo tiempo con un estruendo ensordecedor. Un viento helado cruzó el jardín delantero agitando la hierba crecida y haciendo temblar el suelo, el agua en el estanque formó olas mientras los asustados peces japoneses nadaban hasta el fondo cubierto de verdín para resguardarse. Vaya, sí que es usted una lamia después de todo. Gritó Liam por encima del sonido del viento y la lluvia. Su pelo cobrizo estaba empapado y se pegaba a su frente igual que su ropa mojada, que empezaba a marcar la forma de sus hombros y su pecho. Pero no se movió de donde estaba a pesar del aguacero o el frío. Noté que sonreía bajo la tromba de agua igual que alguien a quien no le asustan las tormentas porque ha visto muchas y peores. Ahora ya sé que lee la mente y que puede atraer la lluvia, ¿qué más puede hacer? Me preguntó con sus ojos verdes en llamas. ¿Puedo contarle lo suyo al marqués? No me da miedo el marqués, me aseguró con su sonrisa torcida. Pues entonces es usted más idiota de lo que parece a simple vista, mi lord, grité para hacerme escuchar por encima de la tormenta. El marqués mató a su propia hija a sangre fría, lo sabía. Sí, le disparó delante de su otra hija. La expresión de Liam cambió y su sonrisa desapareció de golpe de su cara. No lo sabía, es decir, había oído que fue un accidente de caza. Me reí con amargura, apenas tres años después de apretar el gatillo la mentira de mi padre había cubierto por completo su crimen para convertirse en la verdad. No fue ningún maldito accidente, yo estaba allí, le dije, aunque no sabía muy bien por qué. El marqués guarda el arma con la que mató a su hija sobre su chimenea, seguro que hasta la ha visto ya, de modo que más le vale que mi padre no descubra que está usted intentando timarle. No se meta en mis asuntos y yo no me meteré en los suyos, señor Sinclair. Liam extendió su mano, yo la estreché y los dos cerramos nuestro secreto bajo la galerna.